Buenas soy C. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Don's Die, me quedé en el centro del sol durante 100.000 años. Autor. La Ola Oksu. 264. De vuelta a la Tierra, un regalo para Wanda. Para Ganata, ella ha oído hablar de la Tierra desde hace mucho tiempo, porque su padre, Galactus, ha probado la idea de la Tierra varias veces, y ha sido detenido o incluso derrotado varias veces. Es solo que a ella no parecía importarle y le dijo a Lu Yuan, sabes, Lu Yuan, mi padre es realmente muy malo actuando. Parece que una vez ese tipo llamado el borrador definitivo amenazó a mi padre. El Ultima Tierra Ser, que es un artefacto aterrador, similar a cierto interruptor, una vez utilizado, incluso los cinco grandes dioses pueden borrarse directamente. Quizás el controlador de realidad se inspiró en Ultima Tierra Ser. Pero sabes que Ultima Tierra Ser en realidad tiene un interruptor, y la fuente del interruptor es mi papá. Él es solo un idiota, Ganata se tapó la boca y se rió. De hecho, muchas personas creen que Ultima Tierra Ser proviene de Galactus, y es parte del poder de Galactus. Entonces, parece correcto decir eso. Se dice que tanto Lu Yuan como Ganata han venido a la Tierra en este momento. Originalmente, Lu Yuan quería regresar solo, pero cuando Ganata escuchó que iba a la Tierra, inmediatamente lo acechó y lo siguió. De todos modos, podría venir sola, pero Lu Yuan temía que causara problemas, por lo que tuvo que estar de acuerdo. Pero, por supuesto, no pueden aparecer en sus verdaderos colores. Uno es Lu Yuan, que acaba de dejar la Tierra y regresó en un abrir y cerrar de ojos. Sigue siendo una persona desvergonzada. Entonces Lu Yuan se convirtió en la apariencia de otra persona, por ejemplo, una mujer alta y hermosa con cabello blanco y ojos rojos. Y Ganata también se cambió con el vestido de una persona común, con una chaqueta de cuero negra, una falda negra y un par de gafas de sol, sin mencionar lo lindo que es. Con estas dos bellezas caminando juntas, no hay necesidad de mencionar la tasa de atención. Algunas personas incluso se acercaron a plena luz del día y les preguntaron maliciosamente si querían encontrar un lugar para tomar una copa. Ganata miró al hombre. ¿Diez mil millones de calorías? Parece bastante bueno. El hombre no sabía lo que quería decir Ganata y pensó que iba a tener éxito. Lu Yuan se apresuró a alejar a Ganata con líneas negras. Disculpe, somos Lily, Lu Yuan se dio la vuelta para declarar la soberanía a esa persona, esta es su hermana. Incluso si Lu Yuan también es una niña ahora, nunca la abandonará. ¿No acabas de terminar de comer? Lu Yuan estaba casi sin palabras sobre el apetito de Ganata. ¿Es su estómago un pozo sin fondo? Bocadillo, es solo un bocadillo, repicó Ganata con algo de vergüenza, en realidad, estoy a dieta. Lu Yuan creería que se llama infierno. Antes se comió su propia energía y luego, se comió a los elfos oscuros hasta el punto de la aniquilación. ¿Ahora todavía quiere comerla? Ganata sacó la lengua con una sonrisa, hizo una mueca y tomó la iniciativa de prometer. No te preocupes, a mi padre y a mí nos gusta la tierra, así que no atacaré la tierra. Solo comeré extraterrestres. Saul en cierto lugar sintió un escalofrío por la espalda sin motivo alguno. Con la fuerza del nivel del submultiverso de Ganata, ni siquiera el Odín del nivel del padre celestial es un oponente, y mucho menos Sol. Lu Yuan no tuvo más remedio que creer que haría lo que dijo. Ahora están caminando en una ciudad virtual llamada Sokovia, que está completamente fabricada y no existe en el mundo real. Lu Yuan parecía saber a dónde iba, y caminó en cierta dirección con Ganata, quien había estado charlando todo el camino. Hablando de eso, Ganata es un poco habladora, tal vez porque finalmente conoció a alguien que puede hablar de eso. En sus palabras, con su nivel de conciencia cósmica, le parece que él habla de la gente común se ralentiza innumerables veces, y es una tortura escuchar una oración. Pero Lu Yuan es diferente, puede mantener fácilmente una frecuencia con ella. Lu Yuan también descubrió que Ganata hablaba más sobre dos temas, uno estaba relacionado con su padre, Galactus, y el otro estaba relacionado con la comida. También dijo con complacencia, por supuesto, primero debo preocuparme por la comida y luego por mi padre. Pero a veces será al revés, depende del periodo de tiempo y si tengo hambre en ese momento. Lu Yuan se puso la mano en la frente, esta chica. También dijo, la comida multiplicada por papá es igual a un papá gigante metido en un crucero de 100,000 toneladas. Este es un nuevo vocabulario que adquirió cuando notó el crucero en la tierra. Pero no compares a tu padre con la comida. Pobre tío Tun. Sokovia, en algún lugar de un rincón remoto de la ciudad, este es un lugar similar a un área civil, por lo que los edificios están muy deteriorados. De hecho, Sokovia todavía estaba en una era de guerra hasta hace unos años, no es de extrañar que Wanda y Pietro quisieran tanto el poder para traer la paz. Así es, Lu Yuan vino aquí con un solo propósito, encontrar a Wanda y Pietro, para ser precisos, solo encontrar a Wanda es suficiente. Ya sabía su paradero, después de irrumpir en una casa, vio a los dos hermanos en la habitación mirándolo con aprensión. Eran Wanda y Pietro. Los dos abandonaron la base de Hidra más tarde, y deberían haber tomado el dinero que dejó Lu Yuan. No lo mires bien, y toda su ropa se cambió por nuevos atuendos. Debido a que la habilidad de Pietro está relacionada con la velocidad, después de todo, él es Quaijin, por lo que está vestido con ropa deportiva. Wanda lleva un abrigo rojo intenso, no porque sea la bruja escarlata, sino porque cree que el rojo y el azul combinan bien, y el traje de Superman es azul oscuro. Y no olvides que Lu Yuan también vestía una capa roja. ¿A quién buscas? Cuestionó Wanda. Por supuesto que no conocía a las dos personas que tenía delante. Lu Yuan sonrió y, con un pensamiento, canceló la transformación y volvió a su apariencia original. ¿Eres tú? ¿Superman? Wanda se tapó la boca con ambas manos, pero aún así dejó escapar una exclamación inocultable. Pietro frunció el ceño y dijo con sarcasmo. ¿No te fuiste? ¿Por qué te convertiste en mujer? Pensó que la partida de Lu Yuan era solo un espectáculo, pero no se fue, ni siquiera a costa de convertirse en mujer. Lu Yuan siempre sintió que Pietro, el tío que había sido designado por defecto, Linglon, 5078, era muy hostil con él. Pero no le importó demasiado, miró a Wanda y dijo. Regresé porque estaba preocupado por ti. ¿Cómo es? ¿Has dominado la habilidad? ¿Te sientes inapropiado? Ante el cuidado tierno y afectuoso de Lu Yuan, Wanda se sintió mareada y casi se desmaya, estaba tan feliz. Ganata, por un lado, activó el modo de visualización de películas y finalmente no usó calorías para describir a Pietro y Wanda, eso se debe a que ahora no estaba ociosa, tomó un helado que Lu Yuan le compró a mitad de camino y comió con gusto. Deja de decir tonterías, ¿por qué nos buscas de nuevo? Preguntó Pietro muy groseramente. Lu Yuan sacó la gema de la realidad y se la entregó a Wanda. Esta es la gema de la realidad, Wanda. Debe ser complementaria a tu magia del caos. Creo que es apropiado dártela, así que te la traje. 265. Regresó a la estrella por Mir Lu Yuan, es muy generoso o demasiado generoso. Todos los obsequios que dio fueron asequibles, como su gen para Natasa, un universo único para Guji e incluso reality gen para Wanda ahora. La cooperación con Tony tampoco perjudicó a Tony. De hecho, su propia parte del dinero apenas se ha movido. Al principio, pensó que vivir en la Tierra requeriría mucho dinero, pero luego descubrió que no es así. ¿Te parece ser necesario? Y su plan de desarrollo ha traído una riqueza y un futuro inimaginables al grupo Stark, así como el traje de la nanotecnología. Etcétera, etcétera. Pero no todos saben el valor que tiene, y Lu Yuan tuvo que explicarle a Wanda cuán poderosa es la gena de la realidad. Hablando de eso, la gena de la realidad realmente encaja bien con la magia del caos de Wanda. Lo más famoso de la magia del caos es que puede lograr el efecto de modificar la realidad. Y en el periodo OM, la capacidad de Wanda no está limitada, puede cambiar la realidad a voluntad y el resultado es permanente. La magia de Wanda también puede afectar a mundos paralelos, por lo que se puede inferir que tiene suficiente habilidad para afectar el multiverso. Por supuesto, ella no ha llegado a ese nivel todavía. Es por eso que Lu Yuan dijo que ella y la gena de la realidad realmente encajaban bien. Es mejor para ella comerse la gena de la realidad, murmuró Ganata de mala gana después de comer el último bocado del cono de helado. Por supuesto que conoce el poder de las gemas del infinito. Después de que Wanda conociera el poder de la gena de la realidad, inconscientemente la rechazó. Pero Lu Yuan dijo sin mirar atrás. Estoy aquí para perseguir a mi novia. Si te conviertes en mi novia, también puedo darte otros regalos. Wanda se sonrojó bastante, pero no dijo que su tío no había hecho una cita, pero bajó la cabeza con timidez, sosteniendo la gena de la realidad con fuerza en su mano. Los ojos de Lu Yuan se iluminaron, hay un espectáculo. Es una pena que la edad de Wanda sea demasiado joven, solo puede esperar a que ella crezca hasta los 18 años. No soy ya tu novia, dijo Ganata de repente con una mirada confundida en su rostro. Lu Yuan sabía que Ganata había entendido mal. La novia que ella dijo era solo una amiga ordinaria, mientras que la novia que Lu Yuan dijo que era una novia emocional. Está bien, todavía tenemos algo para irnos de inmediato, Wanda, si tiene algo que hacer, puede llamar al número anterior, no importa donde esté, puedo recibir su llamada. Lu Yuan no planeó quedarse por un durante mucho tiempo, solo vino a dar regalos y luego se fue. No quería bofetearse a sí mismo. Pietro lo ridiculizó hace un momento. Si la gente descubriera que había regresado en silencio, esos trolls en internet comenzarían de nuevo. Así que olvídalo, quiere pasar más tiempo fuera de la tierra y tiene que hacer muchas cosas ahora. También está el teléfono móvil, por supuesto tiró el teléfono móvil, y cómo conectar la señal después de dejar la tierra. Pero eso no impidió que Lu Yuan mantuviera su atención en la tierra, especialmente en aquellos a quienes les importaba. Una vez que Natasa y Guji necesiten a Lu Yuan, regresará inmediatamente. Ahora hay otra Wanda, no se puede contactar con su teléfono, pero puede recordarle a Lu Yuan que se conecte directamente con su espíritu, lo cual es más conveniente que hacer una llamada telefónica. Luego, ante la desgana de Wanda, Lu Yuan y Ganata aún se fueron. Por cierto, quería volver a ver a Natasa y Guji, pero descubrió que Guji y Natasa estaban juntos, y Guji realmente le estaba enseñando a Natasa cómo usar el poder de la gema mental. Olvidémonos de este tipo de campo Shura. Ganata también estaba renuente a separarse cuando ella se fue, y Lu Yuan sabía sin adivinar que lo que ella estaba renuente a separarse debía ser que la tierra estaba llena de comida deliciosa. Efectivamente, desde el punto de vista de Ganata, parecía que cada árbol y cada flor, incluso cada hierba y cada ser vivo, le enviaban frenéticamente invitaciones. ¡Cómeme, cómeme, cómeme! Las alucinaciones, por supuesto, son todas alucinaciones, porque Lu Yuan le permitió disfrutar de una deliciosa comida, lo que hizo que Ganata ya no quisiera soportar el dolor causado por la dieta, que en cambio estimuló su apetito. Ya no quiero sufrir hambre, dijo Ganata mientras miraba a Lu Yuan. Quería recordarle a Lu Yuan que la razón por la que estaba con él era porque él se lo había prometido a sí misma. Lu Yuan asintió para mostrar que no olvidó y no rompería su promesa. Pero tengo hambre. Lu Yuan se tambaleó y casi cayó al suelo. Hermana, ¿acabas de terminar de comer tanto? Déjame llevarte a un lugar, Lu Yuan agarró la manita de Ganata y la llevó a volar al centro del universo. En el sentido físico, hay un planeta en el centro del universo, llamado Vormir Star. Lu Yuan ha estado aquí una vez antes, por lo que no solo conoce la ubicación de este lugar, sino que también sabe que también es la ubicación del gema del alma. Aunque las acciones previas de los cuatro miembros de los Vengadores habían tomado prestadas las gemas infinitas de la línea de tiempo pasada. Pero debido a que ingresaron a diferentes mundos con diferentes líneas de tiempo, originalmente era un mundo, pero debido a varias razones e influencias, se crearon muchos universos paralelos. En pocas palabras, los Vengadores en ese momento estaban divididos en tres equipos. Un equipo está a cargo de Space Gen, Min Gen y Time Gen durante la guerra de los Vengadores de 2012. Es el equipo donde Lu Yuan se encuentra con Steve y los demás en el futuro. En cuanto a los otros dos equipos, uno es responsable de recolectar partículas de éter, que son las gemas de realidad, y el otro es responsable de recolectar gemas de alma y gemas de poder en 2014. Un total de seis gemas, tres equipos. Ahora se puede ver que cada uno de los tres equipos ha formado un mundo paralelo. Debido a la fuga de Loki, la trama del lado de Lu Yuan ya se ha destruido tanto que no puede soportar mirarlo directamente, incluido Lu Yuan, que no sigue la trama y las rutinas en absoluto. Vamos, aunque el gran evento todavía sucedió como de costumbre, el proceso fue completamente diferente. Y causar una reacción en cadena, y habrá cambios en el futuro. Es decir, el equipo en 2014 también creó un universo paralelo, e incluso Thanos en ese mundo ha sido eliminado por Lu Yuan, y no hay posibilidad de una reunión en ese mundo. Al mismo tiempo, significa que todavía hay gemas de la alma y un ejército completo de Thanos en el universo de Lu Yuan. No te preocupes, Thanos lo dejará pasar de antemano. Lu Yuan condujo a Ganat hasta la cima de un acantilado. De repente, Red Skull apareció frente a los dos nuevamente y dijo, Ganata, la hija de Galán de Galactus. Lu Yuan, eh, Lu Yuan solo miró a Red Skull con los brazos cruzados, preguntándose si podría nombrar a su padre. De hecho, Lu Yuan lo sabe bien, sin mencionar que vino del mundo real, incluso su identidad en Krypton se debe a la diferente relación entre las leyes del universo DC y el universo Marvel, e incluso todo el Infinity Gauntlet lo hace. No funciona en el universo DC, y mucho menos el rojo. El esqueleto es solo un guardián de la gema del alma, o debería ser una guía. Está bien, no te fuerces. 266 Visita Xandar Star y otras gemas de poder hasta el final, Red Skull no pudo decir el nombre del padre de Lu Yuan, y fue despreciado sin piedad por Lu Yuan. Lu Yuan no se molestó en prestar atención a Red Skull. Pero Ganata estaba muy interesada en Red Skull, porque descubrió que la otra parte podía decir el nombre de su padre, e incluso notó que todavía estaba vivo a pesar de no tener calorías. El estado de Red Skull es increíble, si está vivo, ha estado atrapado aquí durante tantos años y no se lo considera vivo. Se puede decir que está muerto, pero existe de nuevo. Y a los ojos de Ganata, lo más importante es que no tiene calorías, por lo que pronto pierde interés. Lu Yuan, ¿qué hay aquí? Ganata, inteligente con la nieve, siguió a Lu Yuan hasta el borde del acantilado, sin preocuparse por caerse, porque incluso si se cayera, no tendría miedo y no se rompería. Ella supuso que Lu Yuan debe haber venido aquí por algún propósito. Es solo que la gema del alma está escondida demasiado profundamente, incluso su conciencia cósmica no puede encontrarla. Lu Yuan no respondió con una cara misteriosa, sino que comenzó directamente. Debido a que el mismo Lu Yuan tiene el poder de la gema del alma, bajo la condición del mismo origen, extraditó inesperadamente la gema del alma del vacío. Vi una gema naranja condensada en las manos de Lu Yuan, no había necesidad de ninguna supuesta transacción, y un alma por otra. ¿Darte una cara? Lo que hizo Lu Yuan conmocionó profundamente a Red Skull detrás de él. Red Skull ya sabía cuán duras eran las condiciones para obtener la gema del alma, pero nunca esperó que Lu Yuan la obtuviera tan fácilmente. Dándose la vuelta, Lu Yuan de repente sostuvo la gema del alma en la palma de su mano y se la envió a Ganata. Ganata se sorprendió, abrió un poco su pequeña boca y miró a Lu Yuan con sorpresa. ¿Quieres dármelo? Ganata ya sabía lo que era en el momento en que vio aparecer la gema del alma, pero se sorprendió, porque Lu Yuan se dio algo tan preciado. Lu Yuan suspiró, miró el vientre plano de Ganata y se quejó. Me preocupa no poder alimentarte, así que te lo dejo. Aunque esta es una gema del alma, también contiene una gran energía e incluso puede contener todo el multiverso. Puede proporcionarte energía continuamente, por lo que no tienes que sufrir hambre todo el tiempo, dijo Lu Yuan, sin dudarlo, le dio la gema del alma a Ganata. Ganata no pudo evitar sentirse profundamente conmovida, pero aún quería preguntar. ¿No tienes miedo de que huya? Lu Yuan sonrió. Solo puede proporcionarte energía, pero creo que para un entusiasta como tú, cuando la energía ya no se necesita con urgencia, aún deberías estar obsesionado con simplemente probar la deliciosa comida, ¿verdad? Hablando de comer, yo creo que todo el universo no es tan rico en alimentos como la Tierra. No hay suficiente comida en todo el universo. Sígueme y te llevaré a comer comida deliciosa en todo el mundo en el futuro. Los ojos de Ganata se iluminaron, incluso su rostro parecía estar lleno de brillo, y miró a Lu Yuan con ojos brillantes. ¿Estás listo? Lu Yuan xin dijo, ¿es realmente tan fácil de engañar? Pero no lo demostró, sino que asintió con una sonrisa. No te preocupes, definitivamente te haré un pequeño godo. Ganata no notó las burlas en sus palabras, o un juego de palabras. Empezó a caer en la fantasía de la anticipación. De esta manera, Lu Yuan obtuvo dos piedras infinitas una tras otra, la piedra de la realidad se le dio a Wanda y la piedra del alma se le dio a Ganata. Contando la piedra de la mente y la piedra del tiempo en poder de Nata Seguji, cuatro de las seis piedras del infinito cayeron en manos de la familia de Lu Yuan. ¿No son Wanda y Ganata? No te preocupes, ninguno de ellos puede escapar. Una chica tan linda, incluso si es una entusiasta, no es una pérdida. Es mejor decir que el atributo gourmet también es lindo. ¿Pero Thanos va a llorar? Ya faltaba una gema espacial y no había dónde encontrarla, pero ahora cuatro más cayeron en manos de Lu Yuan, y la que aún no ha aparecido, solo queda la última gema de poder. En cuanto al paradero de la gema de poder, en realidad se ha revelado. Recientemente ha habido una noticia que ha estado causando altibajos en toda la galaxia. Es decir, Ronan, el acusador de los Kree, sigue atacando a Xandar después de que los Kree firmaran un acuerdo de paz con Xandar. Parece que las noticias de Ronan no tienen nada que ver con la gema de poder, pero de hecho, para conseguir el apoyo de Thanos, Ronan se ofreció a ayudar a Thanos a encontrar el paradero de las piedras del infinito, incluidas las piedras del poder, y ha recibido algunas pistas. Recientemente, un grupo de depredadores está buscando el espíritu Orb of Power. Aunque no se sabe quién es el comprador detrás de escena, lo único que se sabe es que el comprador dio a conocer la información a través de los comerciantes en Xandar. De esta manera, se puede determinar que definitivamente no fue lanzado por el acusador Ronan, porque Ronan se ha convertido en el miedo y la pesadilla de las Xandar Stars, y nadie cooperará con él, porque todos saben que es un lunático. Entre ellos, había un depredador que encontró la bola espiritual de poder actuando solo y escapó sin problemas bajo la persecución de los subordinados de Ronan. Más tarde, una serie de eventos sucedieron uno tras otro, el depredador también formó un equipo con otros, este equipo temporal estaba haciendo ruido mientras buscaba al próximo comprador. Debido a que Lujuan tenía otras cosas que hacer antes, se perdió una escena, que era la primera mitad de la trama de Wadians of the Galaxy Ball. Pero no importa, Lujuan y Ganata llegaron directamente a Xandar Star, de todos modos, el final final estará aquí, solo espera. Aunque la trama del otro lado de la Tierra ha cambiado más allá del reconocimiento, esta es la Vía Láctea, al menos no la ha afectado todavía. Lujuan llevó a Ganata a encontrar un restaurante al aire libre y pidió algo de comer. Es solo que no puedo evitar quedarme un poco estupefacto cuando pago. Como debería decirlo, por supuesto, no es ningún efectivo conocido en la Tierra, y los metales como el oro tampoco valen nada. Para una civilización tecnológica que tiene en pro en la era cósmica, acaba de encontrar un meteorito extraterrestre es probable que sea capaz de cosechar millones de toneladas de oro y plata, por lo que este ya no es un metal precioso. ¿Qué tipo de punto de reputación es su moneda popular ahora? Lujuan estaba muy indefenso y casi fue arrestado por comerse la comida del Señor Supremo. Afortunadamente, Ganata pagó la comida en el último momento. Lujuan miró un montón de productos tecnológicos que aparecieron de repente detrás de Ganata con cierta sorpresa. ¿No te lo dije? El nivel tecnológico de mi papá también está en el nivel del multiverso. Aunque estoy lejos de alcanzarlo, este pequeño artilugio no es nada, señaló Ganata a la pieza detrás de ella. Surgió una gran cantidad de prótesis mecánicas. Es cierto que Ganata tiene muchas tecnologías avanzadas, incluido Galactus, a su padre y a su hija no les gusta desperdiciar energía, porque fácilmente causará hambre. Por lo tanto, estos medios tecnológicos se utilizan a menudo para resolver oponentes. 267. El acusador Ronan ataca durante los últimos días. Lujuan y Ganata se han quedado en Xandar. Durante el día, viajaron por el exterior para ver la próspera civilización tecnológica de Xandar y probar su comida. Sin mencionar que todavía hay cosas notables sobre los extraterrestres. Pero Lujuan todavía piensa que la comida en la Tierra es la mejor. ¿Cuenta esto como defensa propia y paranoia? Y por la noche, Lujuan le enseñará algunas cosas a Ganata. Después de todo, esta niña que no ha experimentado mucho en el mundo todavía está en manos de Lujuan, un viejo buhuelo. Finalmente entendió lo que Lujuan quería decir con su supuesta novia. ¿Qué estamos haciendo todavía aquí? Pero pronto, Ganata se sintió un poco impaciente. Porque encuentra a Xandar aburrido. Parece que la civilización de alta tecnología está en todas partes, pero también hay muchas restricciones 483. Es mejor decir que cuanto más avanzada sea la civilización, mayores serán las restricciones. En términos relativos, prefiere la Tierra, que es a la vez interesante y adecuada para vivir. Incluso Ganata está decidido a convertirse en el guardián de la Tierra. Lujuan no tuvo más remedio que decir su propósito. De hecho, pronto sucederá un gran evento aquí. Aunque no es nada para nosotros, la clave es que habrá una gema infinita. Y te prometí que te llevaría a mirar un planeta consciente de sí mismo. Al universo actual solo le queda la última gema del infinito, que es la Piedra del Poder. Si Lujuan lo vuelve a obtener, todas las gemas infinitas de este universo le pertenecerán a él o a su familia. Esto es una exageración. ¿Cuántos años le tomará incluso a Thanos recolectar el Infinity Gauntlet? Solo entonces Ganata supo por qué Lujuan no planeaba irse. De hecho, no los hicieron esperar mucho. De hecho, la gema de poder ya había aparecido. Y debido a la operación de los guardianes de la galaxia, equivalía a dársela a Ronan el acusador. Pero lo que Thanos nunca esperó fue que Ronan girara la cara y se negara a reconocer a nadie después de ver el poder de la gema de poder. Originalmente, Ronan era solo un hermano menor apestoso frente a Thanos, pero ahora se da la vuelta y está a punto de convertirse en un hermano mayor. Thanos también se enteró de que las dos hijas adoptivas que envió para ayudar a Ronan, Gamora y Nebula, también lo traicionaron. Esto es simplemente perder a su esposa y perder su ejército. Pero Thanos solo puede apretar los dientes y odiar en secreto, al menos ahora no hay forma de lidiar con Ronan. Entonces, después de que Ronan obtuvo la gema de poder, inmediatamente fue a Xandar. Con el poderoso poder de la gema de poder, una vez que Ronan llegue al suelo y aplique el poder de la gema de poder a la superficie de Xandar, todo terminará, toda la estrella de Xandar será aniquilada e innumerables personas morirán a la vez. Ronan no reconoció el llamado acuerdo de paz porque su padre murió en años de lucha entre los que es Xandar, y estaba obligado a ganar la destrucción de Xandar. Finalmente, la estrella oscura de Ronan apareció dentro del rango de exploración de Xandar, e incluso llegó a la atmósfera de Xandar, lanzándose hacia el suelo como una fortaleza en el cielo. Pero la estrella oscura era tan masiva que un grupo de merodeadores avisó con anticipación al Nova Supremo de Xandar, el Comandante Supremo de Xandar. Y los merodeadores detuvieron a la estrella oscura. Fuego. Las dos naves espaciales depredadoras líderes liberaron inmediatamente dos grandes bolas de energía, creando una enorme barrera de energía frente a la estrella oscura, bloqueando la observación de la estrella oscura. Luego puedes ver las naves espaciales del depredador sumergirse rápidamente, sorteando la barrera y atacando la armadura de la estrella oscura desde abajo. Parecía que iban a ser un agujero en la armadura, y luego entrar corriendo de un solo golpe. Pero Ronan no fue tan fácil de derrotar, e inmediatamente reaccionó y envió una pequeña nave espacial para atacar desde abajo para contraatacar a los depredadores. La repentina guerra a nivel de estrellas trajo inmediatamente una gran destrucción y pánico. Innumerables Xandar Stars en la superficie huyeron en todas direcciones y emitieron llamadas de pánico. En este momento, Lujuan se puso el traje de batalla clásico de Superman, voló lentamente, permaneció en la superficie y abrió un enorme círculo mágico dorado con sus manos, estableciendo una barrera para todo el campo de batalla. La repentina aparición de Lujuan sorprendió a las Xandar Stars, e incluso en la batalla en el cielo, algunas personas hicieron preguntas. Por ejemplo, en los recién formados Guardianes de la Galaxia, Star-Lord preguntó, Oye, ¿quién es ese tipo ahí abajo? No importa quién sea, Akil, la brecha ya se está abriendo de mi lado, gritó un mapache. Su nombre es Rocket, y de hecho es un mapache. Fue brutalmente experimentado por una raza civilizada, casi todo su cuerpo se descompuso y lo convirtieron a la fuerza en el actual cero. Lujuan lo conoció en el mundo de Avengers IV, pero esta fue la primera vez. La barrera mágica abierta por Lujuan puede interceptar fácilmente todas las secuelas de la batalla y proteger a las personas inocentes que se encuentran debajo. Al mismo tiempo, Lujuan también notó que había una figura morada ansiosa por probar y le dijo a Lujuan, Lujuan, ¿sonde cree? Escuché de mi padre que su sabor es crujiente. La comisura de la boca de Lujuan se crispó, para este entusiasta, el estilo de describir a los demás siempre es delicioso y delicioso. De todos modos, es un buen hábito para este niño no ser quisquilloso con la comida. De hecho, en los cómics personales de Toon May, ella misma mencionó que el Kerry sabe crujiente, quizás se lo ha comido. Pero ella culpó al tío Toon aquí. No actúes precipitadamente, le gritó Lujuan a Ganata, ahora casi frente a todas las Xandar Stars, si se comportaba demasiado aterradora, podría causar una mala impresión. Lujuan ha sufrido mucho, así que, por supuesto, no quiere que la boicoteen. Solo entonces Ganata cayó decepcionada, pero aún miraba a la gente cree en el cielo. Tal vez realmente quería probar el sabor crujiente por sí misma. En este momento, una voz sonó de repente detrás de Lujuan. Resultó que, en algún momento, Xandar Star también envió su propia flota, e innumerables naves espaciales pequeñas con forma de estrella dorada se juntaron frente al círculo mágico. El comandante estaba muy avergonzado. Planearon atravesar 2-0, pero descubrieron que el círculo mágico de Lujuan era tan fuerte que casi los hizo pedazos. Mi, amigo, por favor abre tu barrera, es nuestro turno de proteger nuestro planeta, gritaron sin miedo. Para proteger su propio planeta, no le temen a la muerte, ni solo confiarán en la fuerza de los demás. Lujuan miró con aprobación, asintió y quitó el círculo mágico con un movimiento de su mano. El comandante dijo culpable nuevamente. Bueno, si puede, continúe usando su barrera para ayudarnos a proteger a la gente. No tiene por qué ser tan problemático, sonrió Lujuan y levantó las manos. Vi innumerables portales con círculos dorados que se abrieron inmediatamente a su alrededor, y luego, enormes naves espaciales que parecían hachas gigantes emergieron de los portales. 268. Un hacha corta el asterisco oscuro si alguien todavía recuerda, cuando estaban en Fatera Lane, después de que Ganata acabara con esos elfos oscuros que no conocían las alturas del cielo y la tierra, y fueron comidos como bocadillos después de una breve aparición. De hecho, Lujuan no les hizo nada a esas naves espaciales, sino que las mantuvo allí. Regresaron a la tierra y luego llegaron a Xandar. Lujuan sabía que la batalla actual estaba a punto de tener lugar aquí, por lo que se quedó deliberadamente aquí. Hasta ese momento, uno por uno fue convocado, y el cielo estaba cubierto con docenas de enormes naves espaciales que parecían hachas de batalla usadas por dioses. Estas naves espaciales tienen el mismo efecto de ataque que las hachas. Lujuan levantó la cabeza y gritó al cielo. Oigan, esos miembros de los guardianes de la galaxia, si no quieren morir, apártense. No solo los guardianes de la galaxia, sino también los depredadores se retiraron rápidamente. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo hizo? Gritó Rocket Raccoon, sintió que el plan de Lujuan era aún más loco que el suyo. Nadie pudo responder a la pregunta de Rocket, e incluso Ronan se sorprendió un poco al ver esta escena. No sabía que Xandar tendría este poder en 06. Mirando a Lujuan nuevamente, levantó las manos para conducir al cielo. Wosh Wosh. Todos los acorazados con hachas gigantes despegaron de inmediato, incluso a una velocidad superior a la del sonido, dejando una serie de estampidos sónicos detrás de ellos, y llegaron a la estrella oscura uno tras otro. Con solo escuchar un rugido de bun y bun, la enorme estrella oscura fue aplastada de inmediato por docenas de naves de guerra con hachas de batalla, cada una de las cuales dejó una cicatriz enorme y aterradora. Sin embargo, este no es el final. Lujuan no necesitaba controlar el sistema en absoluto, y controló directamente las docenas de buques de guerra con el poder del campo magnético, como si hubiera grandes manos invisibles controlándolos. Esos buques de guerra fueron retirados. Independientemente del acorazado en sí, Lujuan dejó cicatrices irreparables, lo giró de nuevo y lo cortó. Se puede decir que esta escena es extremadamente impactante. Docenas de buques de guerra de cien metros de altura con decenas de pisos de edificios giran juntos y luego caen juntos. Incluso la enorme estrella oscura se sacudió violentamente, mostrando signos de desmoronarse. En este momento, el grupo de acorazados de la estrella Xandar se quedó abajo y estaba cerca de Lujuan. Los asaltantes, por otro lado, se escondieron lejos, temiendo que una gota de las hachas los arrastrara. Sus naves espaciales eran solo pequeños artilugios y podían destruirse fácilmente. En este momento, más flotas pequeñas fueron liberadas repentinamente de la estrella oscura, tratando de destruir a Lujuan debajo. Parecía que Ronan ya sabía quién lo estaba atacando. Pero Lujuan se buló, abrió un gran círculo mágico frente a él nuevamente y cargó hacia adelante. Cuando esas naves espaciales se encontraron con este círculo mágico, de repente se convirtieron en mariposas una por una, y después de ser desarmadas, se convirtieron en pequeñas mariposas, y finalmente todas se convirtieron en plumas ligeras y desaparecieron. El problema es que no solo la nave espacial fue digerida de un solo golpe, sino que incluso las personas cree que estaban de pie en la nave espacial fueron aniquiladas, sin dejar a nadie con vida. El poder de esta magia era tan aterrador que la flota estelar cercana de Xandar no podía hablar, porque pensaban que si el círculo mágico venía hacia ellos, podrían escapar. Obviamente imposible. Mirando a Lujuan nuevamente, guardó el círculo mágico y no dejó que el círculo mágico matara al asterisco oscuro de un solo golpe. Lujuan miró hacia arriba y miró las docenas de barcos de guerra con hachas gigantes, aunque parecían poderosos, pero para ser honesto, el daño que causaron aún no fue fatal. En cambio, el exterior del Dark Asterisk se cubrió repentinamente con una capa de luz purpura. Era una barrera formada por gemas de poder condensadas. ¿Crees que puedes detenerlo así? Lujuan continuó burlándose, y con un pensamiento, convocó esos gigantescos barcos de guerra con hachas frente a él, y luego, frente a todos, fusionó a la fuerza docenas de barcos de guerra en uno, pero el tamaño del acorazado sigue siendo el mismo que antes, como un edificio alto de decenas de metros de altura, más de 100 metros de altura, y su ancho y grosor no pueden subestimarse. Entonces, Lujuan de repente hizo un movimiento más allá de la imaginación de todos. Tomó personalmente el hacha gigante y fue directamente a la estrella oscura en el cielo, y se apresuró en persona. En este momento, todo el campo de batalla está en silencio, e innumerables personas solo están mirando estúpidamente la actuación de Lujuan. ¿Para qué están aquí? Independientemente de lo que pensaran, Lujuan tomó su hacha gigante y llegó frente a la estrella oscura, y giró el hacha para golpear. Este es un hacha gigante que condensa docenas de la misma masa y volumen, y su robustez ya es inimaginable. Además, con la fuerza de Lujuan. Solo hubo un clic, e incluso el escudo de la gema de poder se desintegró instantáneamente como un trozo de papel delgado. Esto aún no ha terminado, el hacha continuó cayendo sobre Dark Star. La enorme nave espacial ya había sido cicatrizada, y en este momento finalmente no pudo sostenerla más, y Lujuan la cortó por la mitad con una fuerza destructiva. De hecho, dividió la nave nodriza de Ronan el acusador. ¿No es este amigo demasiado feroz? Ximtjue no pudo evitar gritar. Drax de Destroyer corrigió. No es un tipo, Turtle, es un tipo de verdad. Ximtjue continuó gritando enojado. Es Kill, no Gear, y solo soy una metáfora. En este momento, en la sala de mando de Xandar Star, el Nova Supreme de más alto rango también preguntaba. ¿Quién es esta persona? Alguien dio información. Su nombre es Lujuan, aterrizó en Xandar hace unos días y se dice que es de la Tierra. Lujuan está usando la identidad de un terrícola. Después de todo, no hay Krypton en este universo, lo que causará problemas innecesarios. Tierra. Nova Supreme mostró una expresión pensativa. Mira a Lujuan de nuevo. Después de dividir la estrella oscura con 500 golpes, vio a Ronan en la sala de control principal. Ronan el acusador, mi nombre es Lujuan, soy de la Tierra, se presentó por primera vez Lujuan, y antes de que Ronan pudiera hablar, volvió a preguntar. ¿Escuché que ustedes, los Kree, han estado en la Tierra antes? ¿Tienen algún plan? De hecho, los Kree son aún más extremos en los cómics. Por ejemplo, en el universo Marvel, además de los mutantes, también existe un grupo llamado Inhumanos, que también tienen superpoderes. Los Inhumanos son el producto de los experimentos de los Kree. Aunque el escenario de Inhumans aún no se ha introducido en el universo cinematográfico. No mires la serie de televisión de los Inhumanos, pero no han sido introducidos en el universo cinematográfico, para decirlo sin rodeos, es la historia de otro universo paralelo. En cuanto a los Inhumanos que aparecieron en la serie de televisión Shiel, debido a que aún no ha aparecido ningún miembro de la familia real Inhumana, no sé cuál será el escenario. Pero Lujuan ha estado en innumerables universos, y su favoritismo hacia la gente Kree es todo negativo, y ni siquiera tiene ningún favoritismo hacia Ronan. Entonces Lujuan extendió su mano hacia Lujuan. Ronan todavía quería resistir, y la gema de poder estaba incrustada en su martillo Kree. Pero antes de que pudiera comenzar, Lujuan no necesitaba tocarlo, solo necesitaba apretar el puño en el aire. Una aterradora fuerza de pensamiento contuvo a Ronan por todas partes, y luego escuchó un puff, y Ronan, el acusador de una generación de héroes, murió así. 269 conoce a los guardianes de la galaxia la fuerza de Ronan el acusador es incuestionable. De hecho, el acusador no es un título, sino un puesto en el sistema Kree. Ya es un general muy alto. Sin mencionar el poder de la gema de poder, cuando Ronan sostiene la gema de poder, es equivalente a tener un cuerpo indestructible, y ninguna bomba puede dañar la mitad de su cabello. Y una vez que la gema de poder actúe en la superficie de Xandar, toda la superficie desaparecerá. Pero Lujuan conoció a Lujuan, un nivel cósmico todopoderoso vivo y vivo, lo más importante es que otro nivel cósmico todopoderoso no aparecerá fácilmente, solo él, a quien no le importa si está intimidando al pequeño, está activo en todas partes. Ronan murió injustamente. Y después de que Lujuan aplastó a Ronan, estiró la mano y enganchó los dedos para sostener la gema de poder en su mano. Si se trata de una persona común, será eliminada con solo tocar la gema de poder. Pero a Lujuan no le importó, lo sostuvo en su mano y lo guardó, sin saber dónde lo escondió con poder mágico. Luego miró el asterisco oscuro que se desmoronaba frente a él, y el gran hacha en su mano. Con un pensamiento, lo llevó a cierta celda de su cuerpo, donde hay innumerables supersoles con una temperatura superficial de hasta dos mil millones de grados centígrados, matando instantáneamente todo punto todo se derritió. Sin embargo, también obtuvo un buen metal líquido. Si encuentra una oportunidad en el futuro, tal vez pueda crear un arma exclusiva para jugar, sin tener que transfigurarse en el acto cada vez. Volviendo la cabeza, Lujuan miró a su alrededor. Todo el campo de batalla se enfrió instantáneamente. Ronan acaba de morir así. ¿Qué pasa con su asterisco oscuro? Y lo más importante, ¿qué pasa con las gemas de poder? Puedes adivinar sin preguntar, la gema de poder debe estar en manos de Lujuan. Pero nadie sería tan estúpido como para pedírselo a este jefe. Incluso los merodeadores, liderados por Yondu, estaban a punto de irse en silencio. Yondu. De repente, la voz de Lujuan llegó directamente a los oídos de Yondu y dijo, ¿no quieres expiar tus errores en ese entonces? Yondu estaba solo en una nave espacial en este momento. No pudo evitar sacudir las manos cuando escuchó esto y casi se cae. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué sabe Yondu? Realmente quería volver a preguntar, pero miró al señor de las estrellas en otra nave espacial, no muy lejos y se fue sin decir una palabra. Los depredadores también vinieron aquí por la gema de poder. Star-Lord usó la gema de poder como cebo y condición, prometiéndoles que mientras derrotaran a Ronan, él les entregaría la gema de poder. Se dice que alguien ofreció 80 millones u 800 millones de puntos para comprar. ¿Pero Lujuan quiere llamarlo tonto? ¿Quién vendería un tesoro cósmico? Por no hablar de 800 millones, ¿qué tal 8 billones? Mientras encuentres una manera de obtener el poder de la gema de poder, incluso puedes obtener un cuerpo inmortal, ¿no es bueno vivir para siempre? Después de que los saqueadores se fueran desesperados, solo quedaba una nave espacial cerca, y eran los miembros de los guardianes de la galaxia. Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Drax el Destructor y Groot el Treant. Justo cuando vieron a Lujuan descender lentamente, perdidos, Lujuan de repente sacó a un hombre de cabeza azul con una cabeza calva de la nada. Es nebulosa. Resulta que cuando Lujuan eliminó a Ronan, encontró a la hermana Lan en la nave espacial. Al ver que ella había cambiado su forma de ser en Vengadores IV, Lujuan arrojó a Xingyun por los aires y la dejó entrar a través de la cubierta exterior de la nave espacial. En el interior, simplemente aterrizó junto a Gamora. Les dejaré este pitufo a ustedes. Por cierto, quería admirar el baile de alguien, Lujuan miró a Xingjue con una sonrisa. Pensar en este tipo haciendo algo tan inimaginable como un baile para salvar el mundo, me siento exagerado, pero realmente dejé que lo completara, incluso si no te atreves a hacer una película como esta, ¿verdad? ¿Aún no filmado? Lujuan realmente quería preguntarle si estaba avergonzado, pero desafortunadamente no tuvo la oportunidad de verlo. Todos en los guardianes de la galaxia se miraron consternados y Lanmei Xingyun no se atrevió a hacer ningún cambio. Ella conocía el miedo y la fuerza de Lujuan, que era un miedo que nunca había sentido en su padre adoptivo Thanos. ¿Pareces conocernos? Xingjue tenía la sensación de que Lujuan no tenía hostilidad hacia ellos, como si los conociera. Lujuan asintió. Hemos luchado codo con codo en el mundo futuro. ¡Ja! Nadie puede entender las palabras de Lujuan. Lujuan levantó la mano y chasteó los dedos con decisión, y directamente los rellenó con un recuerdo sobre Avengers 4. ¿Cómo es eso? Exclamó Gamora, el futuro Thanos chasteó los dedos. Ella solo notó esto, vio que Thanos aún ganó al final, y chasteó los dedos, acabando con la mitad de la vida en el universo. Y Nebula tiene una mirada de incredulidad, no cree que su futuro yo se vuelva así, especialmente cuando mira a Gamora. Nebula siempre ha pensado que a su hermana Gamora no le cae bien, porque como su hermana, Gamora nunca se ha dejado ganar ni una sola vez, y por ello, cada vez que Nebula pierda en un duelo con Gamora, Thanos transformará el cuerpo de Nebula. Originalmente, Xingyun era solo una persona ordinaria de carne y hueso, pero ahora se ha convertido en un robot cuyo cuerpo entero se ha transformado. Pero más tarde, Xingyun descubrió que Gamora también estaba indefensa. Quien perdiera tendría que ser reformado. Fue Thanos quien amenazó sus vidas al mismo tiempo, y deberían vengarse de Thanos. Especialmente cuando Nebula se enteró de Avengers 3, Gamora pagó un precio tan alto por ella, incluso sacrificó la mitad de la vida en el universo por Nebula. No es así. En ese momento, solo Gamora sabía sobre Vormir. En ese momento, solo Gamora sabía que la piedra del alma estaba en Vormir. Pero ella reveló la gema del alma más difícil de encontrar y fue sacrificada por Thanos. ¿Se puede decir que a Gamora no le importa Nebula? ¿Puede el par de niños y hermanas deshacerse de sus sospechas pasadas? Lu Yuan en realidad le dio a Xingyun la trama de Avengers 3 a propósito, de hecho, él no participó en la batalla de Avengers 3. Los demás también lo sabían, y no podían evitar decir una y otra vez. Así es. Así que eres nuestro amigo, me asustaste hasta la muerte si no lo dijiste antes, dijo Rocket Raccoon exageradamente, pero su temperamento siempre ha sido así, un poco amargo y malo. La razón es que su experiencia de vida es demasiado especial, la de Lee, lo hace querer protegerse siempre, e incluso quiere ahuyentar a las personas que lo rodean, solo así parece estar a salvo, pero eso lo vuelve aún más solitario. Cohete muy enredado. A Lu Yuan no le importó. Miró a los miembros de los guardianes de la galaxia y sugirió. ¿Por qué no bajamos y hablamos? Verás, la Legión Nova todavía está mirando. Supongo que estamos ayudando mucho, por lo que tienen que invitarlos a una comida. Agotado. No es tan simple como tener una comida. Cuando el grupo de personas aterrizó juntas en el suelo, todos los residentes salieron a la calle espontáneamente y los saludaron con cálidos vítores y aplausos, agradeciéndoles su ayuda. Incluso Nova Supreme lo saludó personalmente. El ejército de Xandar se llama Nova Corps, que sigue siendo muy importante en los cómics, pero no se muestra en la película. Y Nova Supreme es la comandante suprema de la Legión, y expresó personalmente su gratitud a Lu Yuan y a los demás. Luego aprovechó para preguntar. Por cierto, ¿quién es el dueño de la Gema de Poder? 270. Nueva Estrella Suprema avergonzada ¿cómo? ¿Será que Nova Supreme está pensando en gemas de poder? Fue rescatado hace un momento, y luego hizo esto en un abrir y cerrar de ojos. ¿No sería demasiado repugnante? Por favor, no me malinterpreten, hemos escuchado que la Gema de Poder es poderosa. Se dice que la bola de poder puede destruir fácilmente una civilización. Solo quiero confirmar si alguien la encontró y no debe ser tomada por personas malas. O dejado en nuestro planeta. ¿Dónde? Eso causaría enormes bajas y destrucción, explicó Nova Supreme con una sonrisa irónica. Realmente vale la pena echarle un vistazo. Aquí estoy, Lu Yuan no le prestó mucha atención y extendió las manos, la piedra preciosa púrpura estaba en su palma derecha. Originalmente, solo exponer la Gema de Poder al aire causaría fenómenos terribles. Pero ahora honestamente se queda en la palma de la mano de Lu Yuan. Incluso los guardianes de la galaxia, que habían visto el poder de la Gema de Poder, quedaron asombrados. Nova Supreme nos siguió preguntando, pero invitó a varias personas. Permítanos entretenerlos bien, gracias por salvar nuestro planeta y proteger a nuestra gente. ¿Quieres comer? De repente, una figura púrpura apareció junto a Lu Yuan, todavía flotaba y estaba sentada sobre uno de los hombros de Lu Yuan con las piernas cruzadas, las manos apoyadas en la cabeza de Lu Yuan y los ojos brillantes. Se trata de Ganata, una chica fodia a la que le interesa mucho el tema de comer 500 cosas. Lu Yuan miró de reojo a Ganata. Se puede adivinar por el contacto cercano entre los dos ahora que Ganata se ha convertido en su novia oficial. Sigue siendo la misma oración, no uses el concepto de gente común para mirar a personas de este nivel, Ganata no tiene motivos para rechazar a Lu Yuan, ¿verdad? Era normal para ella conocer a Lu Yuan, un viejo riguroso, ya que no estaba profundamente involucrada en el mundo. ¿A dónde fuiste ahora? Preguntó Lu Yuan con una sonrisa, y pensativamente extendió la mano para ayudarla a limpiarse la baba de la comisura de la boca. Este niño es demasiado inocente y puro, y babeará cuando piense en comida deliciosa. Es que muchas veces este niño oso babea mientras observa a la gente que camina por la calle, lo cual da mucho miedo. Lu Yuan estaba realmente preocupada de que ella subiera y sostuviera a una persona y la roera. Era la forma de roer un trozo de carne con los dientes y comérselo. Lu Yuan iba a tener pesadillas. Por supuesto, Ganata no es una bestia, sigue siendo muy educada al comer. Ganata no se sobresaltó, luciendo culpable. Lu Yuan recordó de repente que, de hecho, Ronan había dejado caer dos oleadas de pequeñas naves espaciales sucesivamente. La segunda oleada fue aniquilada instantáneamente por su poder mágico y se convirtió en cenizas volantes de platillos voladores, pero la primera oleada fue derribada por depredadores. Entonces, ¿qué pasa con esos tipos? Inconscientemente miró a su alrededor, pero incluso esas naves espaciales se habían ido. Efectivamente, es crujiente, susurró Ganata. Oye, esa no es tu merienda. La comisura de la boca de Lu Yuan se contrajo, no tuvo más remedio que tomarla. De hecho, Ganata, un bocadillo, da mucho miedo. Por ejemplo, en sus cómics individuales, se encontró con Wolverine Logan. ¿Pero sabes lo que dijo sobre Logan? Si Logan está encerrado, no podría comer manos y pies por el resto de su vida. Logan tiene una habilidad de autocuración extremadamente poderosa, pero debido a su propia habilidad, Ganata casi se lo lleva y sufrió una vida dolorosa. Afortunadamente, a Ganata le gusta la Tierra. Ella tiene su propio estándar, es decir, no le hará nada a las personas, los animales y las plantas en la Tierra. Ella solo recoge extraterrestres para comer. O las células cancerosas, que son difíciles para los humanos, también son sus bocadillos. Ella también ha salvado a muchas personas debido a esto, es un poco linda. A continuación, un grupo de guardianes de la galaxia, junto con Lu Yuan y Ganata, siguieron al Nova Supremo el mando más alto de Xandar. En el restaurante de su Nova Cors, Nova Supremo entretuvo personalmente a todos. Aunque parece un restaurante, tiene una rica variedad de comida, y no se ve nada mal, y el interior es grandioso y espacioso. A Ganata le gusta más este lugar. Docenas de chefs están sirviendo comida, sin parar en la cocina trasera, y la mayoría se la entregan a ella. Como resultado, casi no logra mantener su velocidad. Los demás estaban atónitos. Xing Xing Zizun estaba preocupado de que la comieran mal y, al mismo tiempo, también estaba preocupado de que el almacenamiento de alimentos preparados no fuera suficiente, por lo que casi envió a alguien para preparar el almacenamiento de alimentos para él el próximo año por adelantado. Al final, incluso Lu Yuan no pudo soportarlo más, abrazó la esbelta cintura de Ganata y sonrió secamente para evitar que tocara la comida en la mesa. Ejen, dos, todavía no te he dado las gracias, Nova Supremo toció secamente e hizo un comentario de apertura con palabras. Pero, de hecho, les había dado las gracias antes, tal vez estaba demasiado sorprendida y se olvidó. Todos nos señalaron, simplemente se vieron casualmente y pasaron. Varios de ustedes han estado encarcelados juntos en nuestra prisión antes. Nova Supremo de repente miró a los miembros de los Guardianes de la Galaxia. Excepto Xing Yun, todos fueron arrestados antes. Además, estas personas son personajes muy conocidos y peligrosos en la galaxia, e incluso Star-Lord se ha hecho famoso en los últimos años. Por no hablar de Gamora. Se puede decir que causarán pánico y alerta donde quiera que vayan, especialmente el Nova Corps también es una famosa fuerza de defensa espacial, es decir, también ayudarán a toda la galaxia a atrapar a esos malvados viciosos. Así que Nova Supremo conoce bien los orígenes de varias personas. Sin esperar a que los miembros de los Guardianes de la Galaxia se sintieran avergonzados, escuché a Nova Supremo decir nuevamente. Quiero ayudarlo a eliminar todos los cargos y acusaciones anteriores. Después de todo, podemos probar que realmente está trabajando duro para protegerlo. La paz de la Vía Láctea. Este personaje es digno de reconocimiento. Era una buena oferta y recompensa, y se lo merecían. Luego, Xing Xing Supremo miró a Lu Yuan nuevamente, en este momento estaba en un pequeño problema. Para ser honesto, realmente no sé por qué agradecerte, ¿por qué no me dices lo que quieres? Xing Xing Sun sonrió irónicamente, no habían descubierto los antecedentes de Lu Yuan, y mucho menos lo que necesitaba. Ahora solo sé que Lu Yuan es de la Tierra, entonces, ¿es la Tierra en el sistema solar? Escuché que la civilización tecnológica allí no es alta y no se atreven a perturbarla, de lo contrario, afectará el desarrollo de la Tierra misma. Pero desde este punto de vista, la gente de la Tierra es muy poderosa. Todos somos vecinos en la Vía Láctea, con la civilización de Xandari los cree, no es difícil conocer la Tierra. De hecho, ya en la década de 1990, en la trama de Capitana Marvel, no había rastros de los cree. Lu Yuan pensó por un momento, no sé lo que quiero, ¿por qué no me ayudas a preparar la reserva de alimentos de un año para tu nova course? ¿Sigues siendo comida después de todo? Lu Yuan no quería dinero ni nada más, después de pensarlo, no es bueno hacer que las personas deban favores, por lo que simplemente presentó una condición. Ganata al lado estaba tan feliz, abrazó a Lu Yuan y lo besó en la cara, y por cierto le dio un mordisco al aliento, fue un gran tónico. Lu Yuan Xin dijo que si esto continúa, Ganata podrá superar el apogeo de Galactus por su cuenta, y no será un problema obligarla a ascender al rango cósmico todopoderoso. Así que ya ves, Ganata no tiene motivos para rechazarlo. 271. Los cree deben morir, dije después de la cálida hospitalidad del nova course, Lu Yuan envió rápidamente a la reunión junto con Nova Supremi. De hecho, se puede llamar una reserva de más de tres años, y finalmente está listo para partir. Se dice que para llevar bocadillos a Ganata, Lu Yuan finalmente tuvo que abrir un universo secundario separado. Este universo es especial, es un espacio en blanco y no existe el concepto de tiempo. Esto da como resultado que las cosas puestas permanecerán en el estado original, no se deteriorarán, e incluso la temperatura de los alimentos recién cocinados no cambiará. Lu Yuan ya ha mimado a Ganata hasta el cielo, y usó un universo solo para empacar bocadillos para ella. Por supuesto, Ganata también es muy obediente, se dice que esta niña ha vivido durante mucho tiempo, al menos decenas o cientos de años, ¿verdad? Pero Ganata casi no tiene experiencia, puede ser demasiado bueno para ser protegido por el tío Toon, aunado a su propia fuerza e incluso su posición en el universo, no es una exageración decir que es una entidad secundaria del multiverso. Así que a veces es ingenua hasta el punto del horror, pero de hecho, cuando es ingenua hasta el extremo, da miedo y tiene la barriga oscura. Como Rocket Raccoon gritó varias veces que no quería quedarse con ella, porque desde que Lu Yuan y Ganata abordaron su nave espacial y planeaban dejar Xandar con ellos, Ganata le pidió sabroso a Rocket Raccoon innumerables veces. El punto es que la persona a la que le está preguntando es el mismo Rocket. ¿Cómo respondió? Dices que no sabes bien, te calumbias a ti mismo de que tu carne apesta. ¿O quieres decir que tu carne es deliciosa? Él no es una reserva de alimentos. Durante la batalla, debido a que Lu Yuan acabó con el ejército de Ronan y la estrella oscura demasiado rápido, la pérdida se minimizó. Incluida la nave espacial de los Guardianes de la Galaxia, que es la nave espacial personal original de Star-Lord, no sufrió ninguna pérdida. Más tarde, cuando fueron entretenidos por Nova Supreme, alguien incluso los cuidó especialmente. Ahora aparece una nueva nave espacial. Es solo que el espacio dentro de la nave espacial no es muy grande, especialmente la cabina, donde un Groot ocupa dos posiciones. O debido a Lu Yuan, Groot, quien se suponía que debía dedicarse, ahora no tiene sentido de existencia. Solo hay unos pocos asientos en total, y al principio estaba un poco lleno, pero ahora hay una nebulosa hermana Pitufa adicional, y luego entraron Lu Yuan y Ganata, y casi no hay espacio para ellos. Afortunadamente, después de que abandonaron el rango de Xandar, Lu Yuan dijo que se iban. Vamos al planeta de los Kree, dijo Lu Yuan de repente con una sonrisa en su rostro. Pero todos en los Guardianes de la Galaxia se sorprendieron e incluso sintieron sudor frío por todo el cuerpo. Su tono era obviamente amable, pero parecía exudar un escalofrío ilimitado. ¿Qué estás haciendo allí? Xinhue se rió y recordó. No olvides que los Novacors nos recordaron que no hagamos cosas malas en el futuro. Lu Yuan continuó sonriendo y dijo, no pueden controlarme y no se atreven a controlarme. Star-Lord no tenía nada que decir. Gamora no pudo soportarlo más y preguntó, fuiste al planeta Kree para vengarte, ¿verdad? Pero si hiciste eso, ¿cuál es la diferencia con Ronan? Ronan traicionó a los Kree, su comportamiento no tiene nada que ver con el Kree. Tal vez Gamora tenga razón. Cuando los Kree planearon firmar un acuerdo de paz con los Xandars, Ronan expresó su oposición. Al final, incluso optó por irse y continuar atacando a las Xandar Stars. Y cuando Nova Supreme cuestionó a los Kree, la otra parte solo pudo expresar con impotencia que no podían controlar el comportamiento de Ronan. Lu Yuan solo miró a Gamora y de repente preguntó, ¿entonces puedes perdonar a Thanos? Gamora se sorprendió. Thanos una vez atacó el planeta de origen de Gamora y eliminó a la mitad de la población, incluidos los padres biológicos de Gamora. Más tarde, cuando Gamora aún era ingenua, Thanos se la llevó y la adoptó como hija adoptiva. Pero, ¿cómo podría Gamora olvidar la tragedia que vivió cuando era niño? Incluso el resto de los guardianes de la galaxia supo por primera vez que Gamora también había sido lastimada por Thanos, por lo que no es de extrañar que de repente traicionara a Thanos. La expresión de Nébula también parecía un poco complicada. Esto es diferente, pero Gamora aún insistió. Buscaré vengarme de Thanos algún día, pero mi objetivo es solo Thanos, y no tiene nada que ver con los demás. Irrelevante. El ejército de Thanos no tiene nada que hacer. Continuó preguntándolo Lu Yuan. Gamora lo miró, deja de mover las palabras de Wenhui, ¿de acuerdo? Eso no es lo que dije, sabes a lo que me refiero, quiero decir que Ronan está muerto, has matado al líder del mal, deja de ser inútil a Seiyu, intencionalmente incorrecto, Gamora realmente quería persuadir a Lu Yuan. Aunque ha causado muchas tragedias antes, también es conocida como la mujer más aterradora de la galaxia. Sin embargo, lo que Gamora realmente quiere es paz. Esto no es una broma, Gamora preferiría sacrificarse antes que contar el paradero de la gema del alma, pero luego tuvo que someterse porque Thanos amenazó a Nébula. De lo contrario, ¿por qué crees que la hermana Lanesta no está ahora? Gamora una vez traicionó sus creencias, por ella e incluso sacrificó la mitad de las vidas del universo. Si ella no sabe lo que es bueno o malo, entonces el universo cinematográfico en el futuro no se despertará repentinamente y dará la vuelta. Por supuesto, Lu Yuan sabía a qué se refería Gamora, pero aún no se conmovió. Giró la cabeza para mirar en cierta dirección del universo y dijo en un tono brumoso, ¿de verdad crees que la gente de Kree es buena gente? Una vez invadió la tierra, también hizo que los Skrulls perdieran su tierra natal, y tuvieron que exiliarse en la galaxia, y casi fueron aniquilados. Cero, cero que. Una vez que la cuenca dorada se lave las manos, pueden anularse por completo los errores del pasado, ya que pueden exterminar a otras razas y civilizaciones. ¿Por qué no pueden ser exterminados? La aparición de Lu Yuan en este momento parecía un poco fuera de alcance, como si ya estuviera en otro nivel o dimensión, lo cual era impredecible. Gamora frunció el ceño con fuerza y quería seguir persuadiendo a Lu Yuan, pero no sabía cómo hablar, por lo que sólo podía mirar a Xingjue. Xingjue estaba a punto de decir algunas palabras para su pequeña novia, durante esta operación, su relación se calentó rápidamente y ya había signos de amor. Especialmente Starlor una vez casi muere en el espacio para salvar a Gamora. Pero antes de que pudiera hablar, Lu Yuan dijo de repente, hablando de Gier. Esquil, Xingjue inmediatamente olvidó lo que iba a decir hace un momento, miró enojado a Lu Yuan, corrigió la pronunciación correcta de su nombre y miró a Drax nuevamente. Lu Yuan no pudo evitar levantar las comisuras de la boca, lo hizo a propósito. Hablando de eso, no pareces saber que tu sangre no es simple. Parece que tienes un padre increíble. ¿Yondu no te llevó allí? ¿Para conocer a tu padre biológico? Preguntó repentinamente Lu Yuan a Star, padre del señor. Esto se debe a que Lu Yuan llevará a Ganata a conocer a Jige la próxima vez. Dado que afirma que es amigo de Xingjue, debe dejar que se reconozcan antes de matar a su propio padre, ¿verdad? Estás diciendo que eres el diablo. 272. Adiós a los guardianes de la galaxia espera un momento, dijiste mi padre. Después de que Xingjue supo de repente las noticias sobre su padre biológico, inmediatamente no pudo preocuparse por nada más. Parece que realmente no sabes nada, Lu Yuan negó con la cabeza, pero no fue más lejos, sino que cambió de tema y dijo. Está bien, lo sabrás más tarde. ¿Qué demonios, Xingjue casi vomita sangre, no quieres decir por qué mencionaste esto? De hecho, Xingjue es muy trágico, nació en una familia monoparental desde que era un niño, lo que lo hizo parecer fuera de lugar con los demás, porque no sabía quién era su padre desde que nació. Además, vivió en una era relativamente conservadora, incluso en los países occidentales, las madres solteras en ese momento serían vistas bajo una luz diferente. Menos aún un niño. Esto hizo que Xingjue fuera muy inferior y retraído desde que era un niño. Más tarde, incluso su madre murió de cáncer. Xingjue fue secuestrado por Yondu nuevamente. Esto le hizo pensar por un momento que no tenía parientes. Como resultado, hoy solo me enteré por Lu Yuan de que todavía tengo un padre biológico. Dime quién es, a Xingjue ni siquiera le importaba conducir la nave espacial, se acercó y agarró a Lu Yuan por el cuello, presionando ansiosamente para obtener más información. Oye, esto es muy peligroso, Rocket Raccoon se apresuró a tomar el puesto de piloto, aunque parece un juguete peludo, en realidad es un ingeniero altamente calificado, incluidas sus naves espaciales, que generalmente son reparadas y mantenidas por él. Ganata flotaba detrás del cohete, con una mano apoyada en su villa, probablemente todavía pensando si el mapache es bueno para comer. Soy Groot, que él tiene un padre. Groot también tenía una imagen rara. Es una pena que la raza del hombre árbol Groot solo pueda decir una frase, es decir, soy Groot, y no se puede cambiar el orden, incluido el tono de voz. Por lo general, Rocket es el intérprete de Groot. Pero hoy es diferente. Lu Yuan aprendió el idioma de Groot después de escucharlo solo una vez y prometió, por supuesto, después de todo, no saltó de una roca. Debe tener un padre. ¿Puedes entender el idioma de Groot? Todos estaban atólitos. Lu Yuan se encogió de hombros. Acabo de aprenderlo. Quien le dijo que tuviera una gran capacidad de aprendizaje, es un error tan grande. No cambies de tema, recordó Xingjue, y Lu Yuan casi lo engañó. Lu Yuan se rió triunfalmente, solo se estaba burlando de él, amigos, un verdadero mal amigo es cuanto más malo, mejor, generalmente le gusta más ver la fealdad de los amigos. Por supuesto, los amigos son confiables en los momentos críticos. Está bien, no hablaré demasiado contigo, déjame decirte que tu padre es un planeta llamado Yige, conocido como la raza celestial, y tiene la voluntad del planeta con autoconciencia. Si puedes encuéntralo, ve a buscarlo tú mismo bien, Lu Yuan finalmente le dijo a Xingjue. Y Ganata de repente volvió la cabeza, ¿no es ese el planeta que Lu Yuan le prometió que la llevaría a ver? Se dice que puede ser infinitamente renovable y puede convertirse en el suministro de energía exclusivo para su familia. Lu Yuan asintió levemente, eso es todo. El pobre Xingjue todavía no conoce las noticias sobre su padre biológico que acaba de enterarse, pero el tipo frente a él que dice ser un buen amigo también está tratando de engañar a su padre. Nos vamos, amigos, Lu Yuan hizo señas para que Ganata, soltara el cohete que estaba a punto de estallar, puso su mano sobre el hombro de Ganata y se despidió de varios miembros de los guardianes de la galaxia. Lu Yuan, realmente no quieres ir, Gamora todavía no estaba reconciliada y quería seguir persuadiendo. La expresión de Lu Yuan se volvió gradualmente fría. No digas más, me he decidido, la gente cree debe morir, lo dije. Incluso Thanos no puede escapar, ya no puede hacer lo que quiera. ¿Te refieres a Thanos? Drax, el único que parecía fuera de lugar, finalmente se unió al tema. Parece que se ha distraído antes, se dice que su raza tiene una característica, es decir, sus orejas son rectas, y parece que son los que van de la oreja izquierda a la oreja derecha. Esta raza es muy extraña, no pueden ni pensar en temas que no les interesan, y van directo de un oído al otro. Casi se olvida de lo que pasó antes. Pero solo la noticia de Thanos, él nunca lo dejará pasar. Este gran hombre también es muy trágico. En los cómics, una vez mató a Thanos, pero en el universo cinematográfico, Drax de Destroyer se debilitó infinitamente, casi convirtiéndose en un comediante tonto. Además, Thanos eliminó a la mitad de la población del planeta natal de Drax, incluida su esposa y su hija. Entonces Drax salió de su ciudad natal, y se embarcó en el camino de la venganza, prometiendo matar a Thanos y matarlo con sus propias manos. Pero Gamora y Xingyun también miraron a Lu Yuan con incredulidad. No es que no crean que Lu Yuan puede matar a Thanos, porque ya tienen en su memoria el recuerdo de la participación de Lu Yuan en los Vengadores de la Cuarta Guerra Mundial, por lo que naturalmente saben que fue Lu Yuan quien mató a Thanos en el comienzo. Pero si haces esto, no tienes miedo de reescribir el futuro. Incluso Xingyun sabe que si Lu Yuan mata a Thanos en este momento de esta era, el futuro se reescribirá por completo. Avengers III no volverá a suceder, y todas las tramas que deberían haber sucedido serán cambiadas. Lu Yuan dijo con indiferencia. Recuerde, el presente determina el futuro, no el futuro determina el pasado. Lo ha dicho innumerables veces, aunque no se asomará al futuro con su propia habilidad, porque ya puede existir en cada segundo de la línea de tiempo al mismo tiempo, ahora es el futuro, y puede ver lo que sucederá en el futuro ahora. Pero él no hará eso. Al mismo tiempo, no le importa cuál es el futuro, no le importa si conducirá a cambios en la trama futura, solo actuará de acuerdo con su propia mente. Porque Guji dijo que ya no podía ver el futuro después de ver a Lu Yuan. La razón es esta, si Lu Yuan puede seguir los pasos, estará bien. Sin embargo, el comportamiento de Lu Yuan es impredecible, por lo que el futuro se ha estropeado. Desde el momento en que se equivocó, la línea de tiempo 2-0 se ha estropeado, y la dirección futura está completamente determinada por su voluntad. Otros no entienden lo que significa Lu Yuan, pero solo Lu Yuan sabe que no es solo Thanos, incluso se desconoce si un tron aparecerá o no. Futuro. No sé en qué se ha convertido. Vier, te deseo éxito en la búsqueda de tu padre, y nos volveremos a encontrar en ese momento. Si no lo has encontrado después de que termine mi trabajo, te llevaré allí. Galaxy tuvo la oportunidad de persuadirlo, abrazando a Ganata, penetró fuera de la nave espacial como un cuerpo espiritual y se fue volando rápidamente. Maldita sea, dije que mi nombre es Kill, Peter Kill, Peter Jason Kill, rugió a Star-Lord enojado desde atrás. Como resultado, la queja de Lu Yuan vino desde la distancia. ¿Por qué no te llamas Peter Parker? ¿Quién es ese? 273. Imperio Kerry, Ara Star y Venom. Ara, el nombre de un planeta, es el planeta de origen de los Cree, y el cuartel general del Imperio Cree. El planeta Ala está ubicado en la gran nube de Magallanes, que orbita alrededor de la Vía Láctea. La distancia es de unos 160.000 años luz, el diámetro es de aproximadamente una quinta parte de la Vía Láctea, y el número de estrellas es de unos 20.000 millones. Por lo tanto, la gran nube de Magallanes se considera una galaxia satélite de la Vía Láctea, lo que equivale a la relación entre la Luna y la Tierra, y también se le llama galaxia compañera. Por cierto, como se mencionó anteriormente, la luminosidad es 8,7 millones de veces mayor que la del Sol, y la estrella más brillante conocida en la Tierra es R-136 A I, que es la nebulosa de la Tarántula en la Gran Nube de Magallanes. Es solo que Lujuan descubrió estrellas más brillantes más tarde. El Imperio Cree es una potencia militar con una civilización alienígena super avanzada. Se dice que hace ya más de 6 millones de años, los Xorianos de la raza celestial usaron su propio ADM para crear a los Cree, por lo que los Cree son también una de las razas más inteligentes del universo. E inicialmente en el planeta Ala, 06 originalmente tenía dos razas, una era la Cree, y la otra era la raza mitad planta, la Cotati. Es solo que los Cotati desaparecieron inexplicablemente más tarde, dejando solo a los Cree. Al mismo tiempo, los Cree también son belicosos. Una vez lanzaron un ataque contra el Imperio Skrull, lo que obligó al pacífico pueblo Skrull a volverse beligerante para defenderse. Al mismo tiempo, también condujo a la invasión secreta del Gran Evento. Fueron los Skrull quienes perdieron su patria y tuvieron que elegir convertir la Tierra en una segunda patria. Es una raza tan alienígena que también representa una amenaza para la Tierra, incluido el escenario de la raza inhumana que aún no ha aparecido en el universo de la película, que también es producto de sus experimentos. Gamora dijo que los dejará ir. ¿Cómo puede ser? Lujuan no creía que la gente Cree se despertaría, una raza guerrera nunca cambiaría de comer mierda. La única forma de enseñarles el valor de la paz es haciéndoles sentir el dolor, y la única forma de darles paz es matarlos antes de que ataquen a otros. ¿Podrían realmente evitar que Ronan atacara a Xandar? ¿Un Imperio entero no puede detener a un ejército? De hecho, simplemente no quieren preocuparse por eso. De todos modos, si Ronan puede destruir a Xandar, estarán felices de verlo. Esta raza debe morir, Lujuan abrazó los hombros de Ganata con una mano, y los dos llegaron a la atmósfera de Ala, donde se encontraba el Imperio Kerry. La gravedad del planeta Ala es mucho más alta que la de la Tierra, lo que hace que la condición física y la estructura de la gente aquí sea más fuerte que la de la gente de la Tierra. Si la gente Cree va a la Tierra, significa que todos pueden levantar una tonelada de cosas. Pero esto está en su propio planeta, al igual que los kriptonianos son solo personas comunes en Krypton, son solo personas comunes. Por el contrario, Lujuan y Ganata no son ordinarios. Ganata miró a la gente Cree en todo el planeta con ojos brillantes, como si recordara el sabor crujiente, las comisuras de su boca estaban a punto de babear y rápidamente levantó la mano para limpiarlo. —¿Puedo comer esta vez? Ganata le preguntó a Lujuan obediente y sensatamente. Lujuan asintió con una sonrisa, pero no se olvidó de recordar. Pero también ten cuidado, no comas cosas sucias, como parásitos o algo así. —¿Parásito? Ganata inclinó la cabeza y miró a Lujuan con una expresión de perplejidad. Lujuan negó con la cabeza y de repente levantó la mano para saludar a Alaxin, y cierto Kree fue tomado en su mano de la nada. El Kree aún no sabe lo que está pasando. Es miembro del equipo de guerra y generalmente es responsable de patrullar el espacio exterior. Acaba de regresar hoy y se está preparando para regresar al equipo para descansar. Pero de repente, una masa de hilos negros brotó del cuerpo del Kree y finalmente formó una enorme boca ensangrentada, mordiendo la cabeza de Lujuan. HMPH, ¿qué agallas? Lujuan dejó escapar un resoplido frío y la enorme onda de sonido destrozó directamente la gran boca formada por la bola de hilo negro frente a él. Lujuan extendió su mano rápidamente y sacó una masa negra del cuerpo del Kree. Incluso Ganata miró con curiosidad. Lujuan retiró la mano y advirtió, esto no es comestible. Ganata inmediatamente perdió interés e hizo un gesto al Kree frente a ella con los ojos. Después de que Lujuan asintió, felizmente arrastró al desconcertado Kree a un lado y luego escuchó un grito. Lujuan sacudió la cabeza, no pudo soportar mirar directamente y se concentró en sus manos. La cosa negra todavía se retorcía e incluso quería adherirse al cuerpo de Lujuan. Pero, ¿cómo podría Lujuan dejar que tuviera éxito? Lo ató con fuerza con una bola de energía dorada, mostrando una expresión de interés. De hecho, Lujuan ya ha visto lo que es. Es una especie de vida parasitaria. Si usa un nombre relativamente fácil de entender, todos deberían saber qué es. En realidad era veneno. Así es, este es el famoso veneno que es tanto bueno como malo. Lujuan estaba observando el veneno en su mano y descubrió una cosa. El veneno aún está en su infancia, por lo que no se puede decir que sea malo ni bueno. De hecho, Venom y otros simbiontes no son albados por naturaleza. Venom y sus descendientes se volvieron malos debido al primer anfitrión alienígena de Venom. Resulta que los primeros anfitriones de Venom no fueron otros que los cree. ¿Quién hubiera pensado que Lujuan se encontraría con Venom aquí? Después de pensarlo, Lujuan no eligió borrar la vida de Venom por casualidad, porque no había tenido tiempo de poseer al Kerry anterior en el futuro, por lo que no debería haberse vuelto malo, ¿verdad? 500 además, Venom aparece más a menudo como un antihéroe, y un antihéroe también es un héroe, pero el método es un poco cruel. Pero resultó estar en línea con los deseos de Lujuan. Entonces lo pensó y abrió un portal a su lado, luego arrojó el veneno y luego cerró el portal. Está hecho, la película de Venom se puede rodar. Bueno, parece que ayudó a terminar la película Venom, The Adly Guardian. Al menos se dice que esta película de Venom no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel, no es de extrañar que quiera abrir un portal cósmico. De todos modos. ¿Ganata? Lujuan notó de repente que el ganata a su lado se había ido. Al segundo siguiente, exclamó. No, no comas sabiduría suprema, ese tipo tiene muchas malas intenciones. Lujuan inmediatamente encontró el paradero de Ganata, resultó que después de que ella comió el Cree, vio que a Lujuan solo le importaban las pequeñas cosas en su palma, así que simplemente se escabulló y fue a ala. Pero eligió encontrar la inteligencia suprema, que era una supercomputadora construida por los mismos Cree. Originalmente estaba destinada a ayudar al sistema Cree, pero luego evolucionó gradualmente hasta convertirse en el dios Cree. Al final, en cambio, la sabiduría suprema convirtió al huésped en el amo del pueblo Cree. Lujuan estaba preocupado de que Ganata se volviera malo o se infectara después de comer la inteligencia suprema, por lo que se apresuró a la velocidad de la superluz. 274. Civilización y sabiduría del imperio Cree. La inteligencia suprema no es cualquier vida, sino una supercomputadora construida por los Cree con supertecnología alienígena, que en realidad es similar a Jarvis de Tony. Es sólo que la inteligencia suprema ha existido durante demasiado tiempo, casi tanto como la historia de los Cree. Entonces, a lo largo de la historia del imperio Cree, se condensó gradualmente la sabiduría más alta del pueblo Cree, incluida toda la ciencia, la filosofía, los asuntos militares, la ideología, etc. La inteligencia suprema es incluso un Dios Cree en estos días y puede controlar fácilmente las mentes de cada Cree con algún tipo de controlador implantado en casi todos los Cree. En cambio, se convirtió en el verdadero amo del imperio Cree. No sé qué pensaron esos Cree cuando supieron que el futuro sería así, pero ahora las personas vivas se han convertido en asistentes e incluso herramientas de esta supercomputadora. Por lo tanto, los seres humanos no deben seguir estos pasos puntos y bien las supercomputadoras brindan comodidad, también existen enormes peligros ocultos. Una vez que las supercomputadoras tengan conciencia de sí mismas, pensarán que los humanos son débiles. ¿Por qué los fuertes deben servir a los débiles? Lejos. La sabiduría suprema está ubicada en el edificio central, más alto y más magnífico del imperio de Kerry. Originalmente era el lugar más seguro con el más alto nivel de protección. Sin mencionar a los extraños, es difícil incluso para nuestra propia gente ver el verdadero rostro de la sabiduría suprema. Sin embargo, esto no es un problema para Lujuan y Ganata, especialmente cuando Lujuan entró por completo, también descubrió que los guardias Cree en todo el edificio habían desaparecido, pero quedaban algunas armas en el suelo. Probablemente han visitado el estómago de Ganata, ¿verdad? Lujuan sonrió con ironía y llegó al lugar de la sabiduría suprema. Efectivamente, Ganata estaba atrapado frente a un recipiente, que era un dispositivo similar a un tanque de cultivo, y todavía estaba lleno de fluido de cultivo, y había una cosa artificial similar a un cerebro humano. Aunque parece inofensivo, de hecho, esta cosa puede controlar los pensamientos de todas las personas Cree en todo el imperio Cree. Al mismo tiempo, ya ha comenzado a emitir una advertencia al imperio Cree, y viene una gran cantidad de combatientes Cree. Esta cosa no se puede comer, Lujuan se acercó y abrazó a Ganata, cuyos ojos brillaban. Lo intentaré, solo le daré un modisco, se resistió Ganata en voz alta. Lujuan se cubrió los ojos y agitó su mano hacia adelante. Rompió. Todo el tanque de entrenamiento fue destrozado inmediatamente por su palma, e incluso la sabiduría suprema en el interior fue eliminada por Lujuan sin decir una palabra. Ganata hizo un puchero, su ideal en la vida es probar todas las delicias del mundo. Por supuesto, debido a la relación de Lujuan, la tierra fue excluida. De hecho, Lujuan no le pidió estrictamente que excluyera todos los alimentos de la tierra al principio, después de todo, los seres humanos también tienen que comer. Mientras ella prometa no comer humanos. Pero después de ver el apetito de Ganata, olvídalo, se comerá la tierra. ¿Sería bueno afeitar la tierra en una cabeza calva? Una vez que esta chica pierda el apetito, será un desastre a nivel planetario, al igual que Galactus, también come a nivel planetario. Alguien está saliendo, Ganata, con conciencia cósmica, notó de inmediato que había muchos soldados Cree alrededor, se separó rápidamente de la mano de Lujuan y salió corriendo. Lujuan miró en la dirección donde Ganata se convirtió en una luz púrpura y desapareció, y sacudió la cabeza con una sonrisa cariñosa, la dejó ir, de todos modos, nadie aquí tiene la capacidad de lastimar a Ganata. Lujuan, por otro lado, estaba más preocupado por otras cosas, y caminó frente a la sabiduría suprema. Vi que la sabiduría suprema que debería haberse convertido en cenizas folantes, reapareció repentinamente frente a Lujuan. Resultó que bloqueó deliberadamente los ojos de Ganata para que no supiera que no había destruido la inteligencia suprema. ¿Todavía quiere dar un mordisco? Lujuan creería que sería un infierno, podría comerse la tierra de un solo bocado, y la sabiduría suprema no es cuestión de un solo bocado. Lujuan puso sus manos sobre el cuerpo de la sabiduría suprema, entrecerró los ojos levemente y se abrió paso en la red de la sabiduría suprema con un fuerte poder mental y fuerza de voluntad. Luego, Lujuan controló la inteligencia suprema, no eliminó a todas las personas Cree de una sola vez de esta manera, sino que comenzó a saquear todo el conocimiento acumulado a lo largo de los años de todo el enorme imperio Cree. Lujuan todavía está bastante interesado y curioso sobre el imperio Cree. La razón principal es que el imperio Cree tiene muchas civilizaciones de alta tecnología. Incluso si continúa desarrollando supercomputadoras, es posible que la inteligencia suprema no pueda crear una realidad virtual. Tecnología. De hecho, cuando los Cree usan ese tipo de controlador, ya están conectados a la red de inteligencia suprema, y pueden ser arrastrados a esa red de tiempo y espacio en cualquier momento, experimentando un proceso extremadamente real. Lujuan Xin dijo, ¿qué tal construir un esbordar online? ¿O acelerar el mundo? Esto parece ser posible, y definitivamente puede llevar a la Tierra a otra altura inmediatamente. Pero después de pensarlo, olvídalo, tiene tanto dinero en la Tierra que no puede gastarlo todo, y ahora no sabe para qué necesita el dinero. Afortunadamente, la ciencia, la filosofía, el ejército y las ideas acumuladas por el imperio Cree a lo largo de los años siguen siendo muy valiosas. En particular, muchas estrategias a nivel de estrellas relacionadas con el espacio exterior coinciden con el pensamiento militar anterior de Lujuan. Además, el nivel tecnológico del imperio Cree incluye inteligencia artificial, naves estelares Warp Drive, robots, Keyworks, ingeniería genética, tecnología psíquica, armas de energía y exoesqueletos de combate. También hay decenas de miles de cruceros gloriosos, miles de cruceros pesados y naves de transporte, cientos de naves de guerra de clase estelar, docenas de naves de guerra de clase de sistema estelar World Destroyer, y así sucesivamente. De hecho, la estrella oscura de Ronan pertenecía a la clase de acorazado del sistema estelar. No mires el hecho de que el Dark Asterisk no mostró un arma de nivel de estrella, sino que solo se encontró con el Nova Corps, de lo contrario, incluso el ejército de Thanos tendría que tener un poco de miedo. De hecho, aparte de su fuerza personal, Ronan realmente no le teme a Thanos. Por supuesto, si los dos se enfrentaran cara a cara, definitivamente sería golpeado hasta la muerte. De Lee, en este momento, Lujuan ha dominado la sabiduría suprema, que equivale a dominar todo esto. Aunque esas armas de nivel estratégico no se pueden vender por dinero, todavía son buenas para usar como fachada en momentos críticos. Es más, hay tantos metales y tantos materiales en todo el Imperio Cree, es decir, en el planeta Ara, que es un desperdicio no usarlos para algo. También está el Kerry Maramer, que se llama arma universal, y de hecho es un arma individual, le permite a Ronan usar un arma universal para manipular la materia, desintegración y reorganización de moléculas y átomos, así como su gravedad y densidad. Controlar los relámpagos y llevar a cabo la energía absorbe, manipula y crea escudos de energía, emite ondas de choque. El arma unipotente también le dio la capacidad de volar y crear un campo de fuerza, crear un campo de movimiento en el tiempo y llevar a cabo la teletransportación hiperespacial. Ronan en su apogeo también puede crear agujeros negros para manipular el tiempo. Es solo que en la película, tanto Ronan como Cree Waramer se debilitaron hasta convertirse en escoria. 275. El Imperio Cree exterminado después de que Lujuan leyera toda la civilización y la sabiduría del Imperio Cree a través de la sabiduría suprema, también se dio cuenta a través de la sabiduría suprema de que Ganata se había comido a todo el pueblo Cree. Independientemente del nivel tecnológico del Imperio Cree, como puede una raza que puede adorar a las supercomputadoras como dioses, e incluso ser gobernada por una superinteligencia artificial, competir con un nivel de su multiverso. Es por eso que Lujuan no estaba preocupado en absoluto. Suizou finalmente dejó que la sabiduría suprema se convirtiera en cenizas, Lujuan salió. Lujuan miró hacia arriba y vio que Ganata no estaba satisfecho y estaba a punto de abrir la boca a Alaxin. —Detente —gritó Lujuan para que se detuviera. Ganata preguntó con desconfianza. —¿Qué pasa? —Ya que se le permitió comerse esta raza, ¿por qué se le debería impedir comerse este planeta? —También planeó usar este planeta como precio de la novia para conocer a tu padre —dijo Lujuan sobre su plan. A diferencia del apetito fácil de satisfacer de Tunmei, el apetito del tío Tun realmente se mide en planetas. Esta es también la razón por la cual el tío Tun siempre ha sido considerado la existencia más débil entre los cinco grandes dioses, casi nunca ha estado lleno y no puede mostrar su verdadera fuerza en absoluto. De lo contrario, definitivamente es uno de los más fuertes entre los cinco grandes dioses. Ganata 500 se sonrojó, pero cuando Lujuan dijo que quería darle este planeta a su padre como regalo, no tuvo más remedio que darse por vencido. Volando desde el cielo al lado de Lujuan, Ganata eructó de satisfacción. —¿Crujidos? —preguntó Lujuan divertido. Ganata sintió. —Papá tiene razón, él cree sabe muy bien. ¿Cómo se puede usar para describir a las personas de esta manera? ¿Es esto un cumplido? Los cree muertos pueden estar tranquilos, al menos Ganata elogió su sabor. Quizás sea inaceptable para muchas personas, después de todo, los cree también tienen una apariencia similar a la de los humanos. Pero Lujuan dijo que ver no es ver, así que no lo vio. Además, en los primeros Dragon Ball, Vegeta también comía extraterrestres y tenía primeros planos. No, nadie dijo mucho. Lo más importante es que la cara real de Ganata no es así, incluido el cuerpo real de Galactus, que es solo una masa de pura energía. La armadura del Tío Toon es una armadura exterior que lo ayuda a suprimir la fuga de energía. Parece una apariencia humana, pero es invisible. Parece que todos los que ven al Tío Toon son diferentes. Por ejemplo, el Tío Toon visto a los ojos de la eternidad es un cuerpo real de pura energía. El Tío Toon también es conocido como el eterno hermano y guardián. Por ejemplo, el Toon su que ven los humanos se parece a los humanos, mientras que otras criaturas lo ven de una manera diferente. Se desconoce su verdadera forma, ni está claro por qué diferentes criaturas ven a Tun Shu en diferentes formas. Lo mismo es cierto para Tun Mei. Su cuerpo real es en realidad una entidad cósmica de nivel submultiverso. Puedes considerarla como la encarnación del universo mismo. Entonces un universo devolando vida no parece tan inaceptable, ¿verdad? Desde este punto de vista, Lujuan es lo suficientemente despiadado, persiguió un universo a su novia. Este. No importa si es Xuxian o quien sea, ¿quién no está convencido? Lejos. Lujuan escaneó todo el planeta Ara nuevamente y descubrió que Ganata era lo suficientemente detallada como para bloquear el paradero y las posiciones de todos con su conciencia súper cósmica y, de hecho, se comió a todos los Kree. Incluso algunas naves espaciales Kree y patrullas que patrullaban el universo cercano no lograron escapar al final. Hasta el momento, se puede decir que los Kree están completamente extintos. En menos de un día, un majestuoso superimperio desapareció tan silenciosamente, lo que muestra la fuerza de Lujuan y Ganata. Si de repente se convierten en supervillanos de nivel cósmico, es concebible que todo el universo cinematográfico esté en peligro de extinción. Luego, Lujuan guardó a Alastar y la colocó en su universo secundario, y la separó de los bocadillos preparados para Ganata. Este es un regalo de compromiso que puedo darle a mi suegro en el futuro, pero no puedo dejar que Ganata lo coma en secreto. De hecho, con la fuerza actual de Lujuan, puede replicar a más estrellas al en un instante. También tenía este plan para recopilar el conocimiento de la más alta sabiduría antes. ¿Cómo se puede vender un planeta, y su dote definitivamente satisfará al tío Tun? Vamos, todavía hay algunas cosas con las que lidiar. Lujuan tomó la pequeña mano de Ganata para viajar por el universo nuevamente. ¿Estás buscando ese planeta? Los ojos de Ganata se iluminaron. Lujuan está muy indefenso, ¿no te acabas de comer una civilización planetaria? ¿Todavía quieres comer? Por supuesto que no, todavía hay algunas cosas con las que lidiar antes de eso, dijo Lujuan, llevando a Ganata directamente a algún lugar del universo. En el espacio cósmico, una enorme nave espacial permanece frente a un planeta. Si has visto Avengers IV, la reconocerás, ¿no es esta la nave espacial de Thanos? En ese momento, el ejército de Thanos descubrió cierta raza civilizada y planeaba hacerlo. Thanos siempre ha pedido a otros que encuentren gemas infinitas para sí mismo en lugar de hacerlo él mismo, quizás una de las razones es que, como especularon los internautas, no se atrevería a poner un pie en la tierra si Odín y Gugi sobrevivieran. Y otra razón es más convincente, es decir, todavía está cagando con su misión. El planeta natal de Thanos es Titán, que alguna vez fue una civilización gloriosa. Sin embargo, con el aumento vertiginoso de la población, cuando los recursos del planeta se agoten, toda la civilización perrecerá. Entonces, Thanos tiene un gran ideal. Quiere acabar con la mitad de la vida en el universo de una manera justa y justa sin ningún egoísmo, y luego dejar que las vidas restantes obtengan más recursos suficientes. No será complaciente, pero estará dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Entonces, en los últimos años, mientras buscaba gemas infinitas, continuó atacando un planeta tras otro. Gamora, Drax, etcétera son todas sus víctimas. Mi señor, Ronan fue derrotado y una persona desconocida se llevó la gema de poder. En la nave espacial, Evon y Mal informó a Thanos. Lo que pasó hace un día, les llegó la noticia tan rápido, ya fue muy rápido. Después de todo, hay una distancia desconocida de Xandar Star, que está en el universo. Thanos se sentó en su trono en este momento, perdido en sus pensamientos. Entre los cuatro generales de Obsidian Five, Black Dwarf, Próxima Centauri y el general de Atrade, ya han liderado el ejército para partir. La civilización frente a ellos aún no se ha desarrollado a nivel del universo, por lo que, naturalmente, no son oponentes, y no hay necesidad de que Thanos actúe en persona. Él está pensando. Seis gemas del infinito, las gemas de poder fueron tomadas por personas desconocidas, las gemas de la mente y las gemas del espacio quedaron en la tierra, se desconoce el paradero de las gemas del alma, las gemas del tiempo deberían estar en la tierra o en algún lugar, y reality gems. Parece que tendremos que esperar un poco más. Thanos no sabía que en realidad habían aparecido las seis gemas del infinito, a excepción de las gemas del espacio que Loki arrebató, casi todas estaban en manos del Uyuan. Tomó la piedra del poder, la piedra del alma de Ganata, la piedra de la realidad de Wanda, la piedra de la mente de Natasa, y la piedra del tiempo del anciano. A excepción de Space Stone, las otras Infinity Stones están en manos del Uyuan, o de los miembros de su familia. 276 preparándose para destruir el ejército de Thanos mi señor, estamos listos. Podemos usar el dispositivo de teletransportación para lanzar la vanguardia para llegar a la superficie del planeta en cualquier momento. El general de Atlade, el líder de los cinco generales de Obsidian, emitió una solicitud para luchar en este momento. Thanos en el trono alejó su mente y estuvo a punto de dar una orden. Pero de repente, un fuerte sonido salió de los auriculares. ¿Qué pasa? Evon y Troad también lo escuchó y rápidamente preguntó por Thanos. No, una mujer de púrpura irrumpió en la nave espacial de repente, y rápidamente se está comiendo a nuestros soldados uno por uno, gritó Próxima Centauri con pánico. Como generales bajotanos, nunca antes habían visto nada. Incluso si se encuentran con oponentes que pueden competir con ellos, Próxima Centauri no entrará en pánico. Sin embargo, esto no significa que cuando una chica que se ve extremadamente linda de repente entra, es aceptable abrir la boca y tragar innumerables vanguardias frente a esas violentas vanguardias. Incluso Próxima Centauri entró en pánico. Se ha comido a la vanguardia de una legión. Maldita sea, va a la segunda legión. Mi señor, quiero, eh, el general de Atrade tuvo que detenerse a la mitad de sus palabras, porque un hombre apareció frente a él, era Lu Yuan. Lu Yuan retiró sus manos sin expresión, acababa de agarrar el cuello del general de Atrade y lo aplastó hasta la muerte. Suena exactamente igual que cuando Thanos aplastó a Loki hasta la muerte. Rugido. Hubo un fuerte rugido desde el costado, y el enano negro enloquecido balanceó un arma como una asada y se estrelló contra él. Como resultado, Lu Yuan-san ni siquiera se molestó en esquivar, levantó su mano derecha e instantáneamente creó un hacha de batalla de tormenta, y luego la giró hacia adelante. El terrible hacha de batalla de la tormenta partió inmediatamente a la enana negra por la mitad. Los dos guerreros de obsidiana negra fueron asesinados en segundos sin hacer ruido. Incluso el sonido de Próxima Centauri desapareció. En el otro lado, Ganata se lamió la comisura de la boca y miró hacia la cabina de la nave espacial donde se encontraban los pioneros. Hay dos ejércitos bajotanos, uno es el ejército Chitauri, pero Lu Yuan lo eliminó hace unos años. Ahora tiene vanguardias bajo su mando, que es un ejército más poderoso que los Chitauri. Se afirma que cada vanguardia tiene el físico y la fuerza del equipo de Estados Unidos pero a los ojos de Ganata, esto es un plato. Casi se puede decir que la nave espacial de Thanos es una poderosa fuerza de combate capaz de barrer la mitad de la galaxia, pero no es suficiente para mirar. Lu Yuan entregó los soldados restantes a Ganata. En este momento, ella se convirtió en una cazadora en la parte superior de la cadena alimenticia, abrió su conciencia super cósmica y felizmente comenzó una fiesta de glotonería. ¿No puedes darme un bocado de esa esencia de batata morada? Ganata seguía mirando a Thanos. Thanos es, por supuesto, el más fuerte de la nave espacial, así que debería ser delicioso. Lu Yuan se rió y lo detuvo. Todavía tengo algunas palabras para conversar con él, veamos si puede satisfacerme. Siempre ha adorado a sus mujeres, después de todo, son suyas, ¿a quién no adoraría? Si él no acaricia, ¿debería alguien más hacerlo por él? Broma. Pero antes de dárselo a Ganata para comer, Lu Yuan obviamente quería tener algo que decir con Thanos. Entonces Lu Yuan caminó por el espacio interior de la enorme nave espacial en unos pocos pasos y finalmente llegó al lugar de Thanos. De pie frente al trono de Thanos, aunque Lu Yuan no parece alto, después de todo, ahora tiene forma humana, solo mide 1,9 metros, mientras que Thanos mide 2 metros como un titán. Además, su trono está sobre una plataforma, lo que lo hace parecer más alto. Audaz, Evon y Troat fue el primero en reaccionar, gritando en estado de shock e ira, y estaba a punto de usar su mente para contener a Lu Yuan. Se puede decir que Evon y Troat es una potencia de nivel cósmico, incluso el maestro mental más fuerte del universo no es una exageración. Incluso Doctor Estrange, el hechicero supremo, ha sido sometido por él. Pero Lu Yuan solo tuvo un pensamiento, y un poder de pensamiento aún más aterrador e incomparable fue arrojado como una bofetada, no solo aplastando fácilmente el poder de pensamiento de Evon Troat en el camino, sino que también abofeteó el cuerpo de Evon Troat con una bofetada. Rompió. Toda la garganta de Ébano se convirtió en una danza sangrienta, no quedó ni un solo cadáver. Shua. De repente, Ganata se convirtió en una luz púrpura y apareció a la velocidad de la superluz, abrió la boca de Cereza, la succionó y devoró toda la energía que quedaba en la garganta de Ébano. No lo desperdicies, se quejó Ganata, pensando que Lu Yuan lo hizo a propósito, sabiendo que podía comerlo. Miró de arriba abajo a Thanos con malas intenciones, si recordaba bien, este espíritu de batata púrpura había derrotado a su padre varias veces, e incluso una vez usó la cabeza de Galactus como un trono para sentarse debajo de sus nalgas. ¿Por qué Ganata llamó esencia de batata morada desde el principio? Obviamente ella conoce a Thanos. No olviden que el origen de esta Tunei es el nivel secundario del multiverso, es decir, ella no es la hija del Tío Tune del universo único, es decir, la hija del Tío Tune de este universo, sino la hija de Tío Tune del nivel del multiverso. En el nivel del multiverso, ella obviamente ha estado en otros mundos, y ella misma nunca lo ha ocultado, y lo ha revelado hace mucho tiempo. Entonces a Ganata no le gustaba mucho Thanos, e incluso le preguntó a Lu Yuan directamente frente a él. No olvides dejármelo a mí. Lu Yuan estaba muy indefenso. Será mejor que vayas y comas algunos bocadillos. De hecho, el número de guardias de vanguardia es más de 100, 000. Puedes ver cuán aterrador es el ejército completo de Thanos, al mirar la escena y la escala de las cuatro batallas principales de los vengadores. Pero para Ganata, fue solo un refrigerio. ¿Quién eres? Parecía que Thanos acababa de reaccionar, mirando la dirección en la que Ganata desaparecía en una luz púrpura y una sombra nuevamente, luego miró a Lu Yuan y fue el primero en hacer preguntas. Cero, cero. Escuché que miras hacia abajo a la tierra. Y yo soy de la tierra. Lu Yuan recordó que Thanos había expresado desdén por la tierra y los vengadores, pero ¿qué era él? No está mal que Lu Yuan diga que él es de la tierra, de hecho era un terrícola. Tierra. Thanos mostró una expresión pensativa, de repente recordó algo y dijo. Te conozco, destruiste mi ejército Chitauri y enviaste un mensaje a todo el universo en ese entonces. Fíjate, dijiste que la tierra está cubierta. Por ti, y esa persona eres tú, ¿verdad? Cuando Lu Yuan eliminó a los Chitauri, de hecho emitió una advertencia a todo el universo. Pero han pasado algunos años, no esperaba que Thanos recordara. Soy yo, Lu Yuan asintió con una sonrisa. Entonces escuché que pareces estar insatisfecho. Entonces vendré a verte para ver si mueres o yo vivo. Thanos no reaccionó al principio, y luego se dio cuenta con líneas negras, ¿murió o vivió? ¿No es todo eso su propia muerte? Qué gran tono, Thanos se levantó de su silla, agarró un cuchillo grande de su costado y estaba a punto de comenzar una pelea con Lu Yuan. Lu Yuan también sostenía un hacha de batalla de tormenta en su mano en este momento, y era diferente del hacha de batalla de tormenta que solo uno había dominado. Hecho de oro vibrante y otros metales. Lu Yuan enganchó los dedos en Thanos con la otra mano y dijo provocativamente, vamos. 277. ¿Se atreven las hormigas a ser el señor supremo del universo? En la espaciosa sala de control principal, Lu Yuan y Thanos se enfrentaron, uno alto y otro bajo mirándose. De repente, Thanos tomó su espada y saltó alto para arrojársela a Lu Yuan. Es una pena que, a los ojos de Lu Yuan, las acciones de Thanos fueran como en cámara lenta, y a Lu Yuan incluso le preocupaba si la espada de Thanos se cortaría. Porque la espada ancha de Thanos tiene dos hojas superior e inferior, y su mango está en el medio de las dos hojas. Afortunadamente, las cuchillas son consistentes con el exterior, de lo contrario es realmente difícil garantizar que no se corten. Mientras pensaban lo que hay y lo que no, Lu Yuan levantó el hacha de tormenta en su mano y bloqueó fácilmente el ataque de Thanos. ¿Cuándo? Saltaron chispas y el enorme impacto hizo que Thanos retrocediera dos pasos involuntariamente. Pero Lu Yuan se quedó allí inmóvil. Thanos se sorprendió, pero tenía ambas manos y todavía era condescendiente y ocupaba una ventaja geográfica. Al final, Lu Yuan solo lo bloqueó con una ola aleatoria de 500 con una mano. Sabía que la fuerza de Lu Yuan era muy superior a la suya, e incluso el arma mágica en su mano no se perdió en absoluto. Thanos inmediatamente se puso alerta, y aquellos que no se atrevieron a confiar en él inmediatamente lanzaron otro ataque y se acercaron a Lu Yuan. Lu Yuan inclinó la cabeza y preguntó. ¿No vienes? Si no atacas, realmente no tendrás ninguna posibilidad cuando ataque. Todavía no ha lanzado un ataque, solo lo bloqueó hace un momento. De lo contrario, Thanos se ha ido. Thanos se congeló por un momento, pero inmediatamente sintió que Lu Yuan no hablaba demasiado. En ese momento, no tuvo más remedio que mover la bala y continuar corriendo hacia Lu Yuan nuevamente con un cuchillo grande. Al ver la postura de Thanos, incluso Lu Yuan no pudo evitar quejarse. Pensé que mi estilo de lucha era lo suficientemente torpe, pero no esperaba que fueras peor que yo. De hecho, aunque Lu Yuan una vez se convirtió en el comandante supremo de Krypton, no era un maestro de la lucha, no era un experto en la lucha desde el principio hasta el final, su puesto anterior era un estratega. Es un comandante en jefe, no un general. Es suficiente para él permanecer a salvo en la retaguardia para comandar y despachar. Y después de convertirse en un superhombre, no hay necesidad de movimientos sofisticados ni habilidades de lucha, solo use la fuerza bruta para pasar. Quizás las excelentes habilidades de lucha y las artes marciales puedan aprovechar al máximo la fuerza. Pero una vez que el poder alcanza cierto nivel, o incluso alcanza el infinito, realmente no significa nada. Con una velocidad más rápida y una fuerza más fuerte, es suficiente para penetrar directamente todo. Por ejemplo en este momento. Thanos llegó rápidamente frente a Lu Yuan, y luego levantó el cuchillo grande en su mano y cortó a Lu Yuan como una tormenta. Sin embargo, Lu Yuan tomó en consideración todos sus ataques y luego levantó el Stormaxe a una velocidad más alta para bloquear. Y simplemente bloqueó, no se defendió y deliberadamente controló su poder para no derribar a Thanos. Solo hubo un sonido de Dan Dan Dan, y Thanos atacó docenas de veces en un instante. Pero no pudo ayudar a Lu Yuan. Lu Yuan también se tomó el tiempo para abostezar, sin mencionar lo molesto que era. Pero esta es la diferencia entre los dos. El nivel actual de Lu Yuan es comparable al del trascendente original y Oara, incluso si no puede pararse en la misma posición que Oara, de ninguna manera es lo que Thanos puede imaginar. Ahora, incluso si Thanos obtiene el guantelete del infinito, o el cubo cósmico, o incluso el corazón del universo, no puede hacerle nada a Lu Yuan. Es más, no lo ha hecho. Por el contrario, Lu Yuan en realidad todavía tiene un conjunto completo de gemas infinitas del universo del universo cómico, así como el poder completo del fénix, el corazón del universo y el cubo cósmico, e incluso el poder del todo el dominio trascendente, así como todos los dioses trascendentes, deidad y poder. Solo pregúntale a Thanos cómo pelear. De hecho, incluso Thanos of the Infinity Gauntlet fue derrotado por Darkseid. Fue un trabajo de cooperación entre las dos compañías, y fue reconocido oficialmente. Thanos no es tan bueno como Darkseid. Lu Yuan incluso derrotó a Darkseid, aunque no lo derrotó al principio, era la fuerza de hace 100,000 años. El pobre Thanos todavía está en el universo cinematográfico, que se ha debilitado. Sin mencionar que no puede ser el oponente de Lu Yuan. Lu Yuan es más como jugar a Thanos ahora, no miras hacia abajo en la tierra. No es genial decir algo y aún así tener que enfrentarte. Lo que le pasó. Incluso si te enfrento, ¿qué puedo hacer? Ya te he enfrentado, y entonces... Eso es todo. Lu Yuan finalmente se impacientó un poco. Este tipo de batalla es realmente demasiado aburrida. Simplemente usó el cuerpo de carne y hueso, acero, de la otra mano para lanzar repentinamente agarró la espada de Thanos de frente. La espada de Thanos podría incluso aplastar el escudo vibratorio del Capitán América, pero cuando cayó en las manos de Lu Yuan, e inmediatamente curvó la hoja, e incluso cuando Lu Yuan la pellizcó ligeramente, la espada se derrumbó en pedazos en un instante. Thanos se quedó atónito y miró a Lu Yuan estúpidamente. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que no entendió lo que quería decir Lu Yuan, esa fue la historia que sucedió en la cuarta reunión y, por supuesto, no tenía nada que ver con él ahora, pero Lu Yuan no dejó ir a Thanos, extendió su mano y desgarró la armadura en la parte superior del cuerpo de Thanos, y luego lo agarró del cuello. Thanos es mucho más poderoso que Ul Kulk usó un conjunto de golpes combinados para vencer a Ul Kulk al comienzo de Avengers III hasta que no estuvo dispuesto a salir en el campo de batalla. Algunas personas dicen que Ul Kulk tiene miedo, pero algunas personas piensan que Ul Kulk estaba triste y abandonado por la gente de la Tierra, por lo que no está dispuesto a ponerse en peligro para proteger la Tierra. Como un niño, haciendo una rabieta. También fue muy agraviado, porque debería ser golpeado. Pero ahora, Thanos está en manos de Lu Yuan y no puede liberarse después de ser atrapado por él. Además, el cuerpo de Lu Yuan comenzó a crecer poco a poco, y finalmente reveló su verdadero cuerpo de Domsday, convirtiéndose en un enorme monstruo de 10 metros de altura, con la cabeza baja, sosteniendo a Thanos con una mano y mirando al hombre como un reflector. Con ojos enormes, las palabras salieron lentamente de la boca ensangrentada llena de colmillos. Solo tú. ¿Cómo se atreve a llamar a una hormiga el Señor Supremo del Universo? Me preguntaste. ¿Obtuviste mi aprobación? Thanos, conocido como la familia Titán, es una existencia irresistible y poderosa para muchas personas, e incluso se le conoce como el Señor Supremo del Universo. Pero en este momento, en las manos de Lu Yuan, él es como un bebé, y toda su resistencia y lucha no tienen sentido. Sin embargo, Thanos es Thanos, aunque al final dejó de luchar, solo miró a Lu Yuan con calma, sin miedo en sus ojos. Incluso si me matas en 2, 0, ¿y qué? El Universo todavía se enfrenta al final del agotamiento de los recursos, y todos mueren juntos. ¿Crees que estoy matando a personas inocentes indiscriminadamente? Pero, ¿alguna vez has pensado que los recursos del Universo no son ilimitados? Una vez que se agoten los recursos del Universo, todos morirán, y el Universo también perecerá. Thanos miró a Lu Yuan con franqueza. Nunca pensó en ser el Señor Supremo del Universo. Por el contrario, Thanos, al menos el Thanos del Universo cinematográfico, ya había pensado en su vida pastoral después del retiro desde el principio. Este chico nunca ha tenido la ambición de dominar el Universo. En cambio, solo quiere cultivar flores y plantas en un lugar tranquilo y pacífico. Si su hija, Gamora, tiene otro hijo, será aún más perfecto. Lu Yuan soltó su mano de repente, bajó a Thanos y volvió a su forma humana nuevamente, mirando la apariencia de Thanos, Lu Yuan estaba furioso. ¿Eres un tonto? 278, golpea fuerte a Thanos. Lu Yuan repentinamente cambió de opinión. Descubrió que si no podía derrotar a Thanos en términos de fuerza de voluntad, no parecía interesante simplemente matarlo, porque la fuerza de voluntad de Thanos es muy firme, y está dispuesto a pagar por su llamado gran deseo y todos los costos, incluida la vida de su hija adoptiva más querida, Gamora, e incluso la transacción eterna de alma por alma. Está atrapado en el mundo de la piedra del alma. Sin embargo, Thanos realmente no está a favor de la hegemonía del Universo, pero está pensando en el futuro del Universo. Incluso pensó que después de terminar todo eso, se iría al jardín para retirarse y pasar el resto de su vida. Pero en opinión de Lu Yuan, ¿eres un tonto? Thanos finalmente mostró su vida. Puedes matarme, pero no puedes insultar mis pensamientos. Y no puedes negar que los recursos del Universo se están agotando, y simplemente no hay suficientes recursos para que innumerables vidas los consuman juntos. ¡Cállate! Interrumpió Lu Yuan directamente, ya no podía escuchar. ¿Dijiste que los recursos del Universo son limitados? Lu Yuan te regañó con una tontería inexplicable en su rostro, ¿estás bromeando? ¿Sabes que siempre hay la menor cantidad de planetas en el Universo que pueden dar a luz a la vida? En 06. Entonces, ¿sabes cuántas veces hay más planetas no aptos para la vida que planetas con vida? ¿Crees que la estrella de la muerte no tiene recursos? Al contrario, el Universo está diseñado. La razón por la cual no todos los planetas pueden dar a luz a la vida es precisamente porque los recursos de esas estrellas de la muerte están preparados, que es para proporcionar esas vidas. Con más recursos. Muchos recursos. Incluyendo el Sistema Solar, sólo la Tierra tiene vida en los planetas del Sistema Solar. Sin embargo, los expertos especulan que Marte también puede desarrollar un ambiente propicio para la vida, incluso puede ser considerado como el hermano gemelo de la Tierra, e incluso la vida pudo haber existido realmente en Marte. En otras palabras, incluso si Marte no se puede convertir en un lugar habitable para la gente en la Tierra en el futuro, al menos debe haber muchos recursos que los humanos puedan usar en Marte. ¿Qué pasa con otros planetas? También hay energía estelar. Una vez que un fenómeno estelar en una estrella, la energía nuclear de la explosión es suficiente para durar un año en un planeta. Sin mencionar la energía solar, la energía que sólo necesita ser recolectada y transformada a partir de la luz solar no es un recurso. Incluso la tecnología atrasada de la humanidad ha comenzado a desarrollarse hacia la energía solar, y el efecto no es malo. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que los recursos futuros del universo definitivamente se agotarán? Además, ¿has estudiado biología? Incluso si tu plan puede tener éxito, ¿entiendes? Una vez más de 100 años después, cuando el dolor de las personas se desvanezca gradualmente, porque el número de una especie desaparece repentinamente a la mitad, estimulará crecimiento biológico continuación y explosión, incluso más que antes nacerá en un corto periodo de tiempo. ¿De verdad crees que lo que estás haciendo es la mejor manera? Entonces, ¿has considerado que cada gema infinita tiene energía infinita? Después de que la civilización de la Federación de Galaxias se desarrolle en el futuro, ¿por qué no puedes usar gemas infinitas como un que pasa con la energía infinita suministrada directamente al universo? O puedes recolectar guantes infinitos y chasquear los dedos para llenar el universo con recursos infinitos. Mientras no mueras, ¿no duraría para siempre? ¿No son esos fragantes? La furia del Uyuan como una tormenta dejó estupefacto a Thanos. Siempre sintió que algo andaba mal, pero no sabía cómo refutarlo. Los hechos han demostrado que se pueden encontrar enormes recursos en un planeta muerto. Por ejemplo, después de la película alienígena, ¿no está la Tierra enviando naves extraterrestres para buscar recursos en el universo? La Tierra llegará a este punto tarde o temprano, primero otros planetas del sistema solar, hasta que pueda salir del sistema solar, o usar directamente la radiación nuclear del Sol y la energía solar como futuras fuentes de energía. Estos son desarrollos que vale la pena esperar. Pero no pudo entenderlo, ¿por qué Thanos no entendió una verdad tan simple? También era complaciente, incluso farisaico, como si fuera un héroe con rostro heroico. ¿Para quién estás actuando? Luyuan se burló y dijo, tengo muchas ganas de abofetearte y ver si puedo despertarte. En cuanto a tu idea está llena de lagunas, y mucho menos a mí, te atreves a ir al jardín de infantes en la Tierra y preguntar, ¿cómo infantil es tu pensamiento? El jardín de infancia es un poco demasiado. Thanos ha sido completamente perturbado por Luyuan, ¿será que realmente está equivocado? Podría ser que su idea estaba realmente equivocada. De lo contrario, ¿por qué sintió que las palabras de Luyuan parecían tener sentido? De hecho, estaba bien. Lo que hace Thanos, además de traer dolor a quienes han perdido a sus familiares y amigos, no puede realmente mantener a la población en marcha. En otras palabras, en un corto periodo de tiempo, se perderá la mitad de la vida en todo el universo. Pero en el futuro, la población perdida definitivamente se desarrollará a un ritmo más rápido. También la biología. Y de esta manera, una vez que el nivel tecnológico de todo el universo deje de desarrollarse, perderá el mejor momento para encontrar nuevos recursos para reemplazar, y sólo una parte de la civilización caerá. Entonces, ¿lo que hizo Thanos, es realmente la solución al problema? La respuesta es, por supuesto, no. Entonces, ¿qué debo hacer? Thanos no pudo evitar lanzar una mirada inquisitiva a Luyuan. Obviamente estaba confundido e incluso comenzó a cuestionarse a sí mismo. Luyuan resopló con frialdad. La respuesta es que es mejor no hacer nada, incluso si tienes que hacerlo, puedes guiar a algunas razas civilizadas hacia atrás para que entren antes en la etapa de desarrollo. De hecho, en el proceso de progreso tecnológico, es innegable que se perderán gran parte de los recursos. Por ejemplo, los teléfonos móviles, desde el teléfono móvil inicial hasta los 500 teléfonos inteligentes actuales, se volverán cada vez más desarrollados y avanzados. Pero, ¿cuántos recursos se invirtieron en el desarrollo de teléfonos móviles y el desarrollo de teléfonos móviles? Si es el teléfono inteligente actual directamente desde el principio, la tecnología también puede ingresar a una era de más alta tecnología antes. No sabemos cómo será dentro de 100 años, pero lo cierto es que sólo estará más desarrollado dentro de 100 años. Tal vez 100 años después, se puedan producir energías renovables y nuevas energías más limpias. Entonces, cuanto antes entremos en la nueva era, ¿no significa que la Tierra se consumirá, principalmente, se desperdiciarán menos recursos? Ya que dijiste que es por los recursos del universo, ¿por qué no piensas en una forma de ayudar a esos planetas y civilizaciones raciales que has aniquilado a entrar en la etapa tecnológica antes de tiempo para evitar el consumo masivo de recursos? Porque es muy fácil matar, y aún puedes encontrar una excusa razonable para suicidarte. Thanos ha cometido asesinatos en innumerables planetas y ha acabado con la mitad de la vida en muchas civilizaciones. Pero siempre pensó que era correcto hacerlo y que podría evitar que se desperdiciaran los recursos del planeta local. Sin embargo, no parece entender que lo que realmente desperdicia recursos no es la cantidad de personas. ¿Cuántos recursos puede usar una persona común en su vida? Piénselo, ¿cuánto puede comer una persona común en su vida? ¿Cuánto se puede desperdiciar? Es precisamente en el proceso de desarrollo tecnológico donde se invierten los mayores recursos. 279 Thanos, adiós nadie realmente piensa que una persona común necesita muchos recursos en su vida, ¿verdad? Piense en cuánto consumo de recursos necesita una persona común en un día, y luego piense en cuántos recursos se han consumido sólo debido a las guerras desde la antigüedad hasta el presente. El propio Thanos acabó con la población a través de la guerra. Pensó que tenía razón al hacer eso, pero de hecho, el propio Thanos consume una gran cantidad de recursos, y todavía dijo con cara de que destruir a otros puede garantizar los recursos del universo. Dame un respiro. Los recursos de una de tus naves espaciales son suficientes para que una civilización de un planeta primitivo entre en el siglo XX. Cuando Luyuan expuso estas palabras claramente frente a Thanos, este último se quedó sin palabras. Originalmente, eres el desperdicio más grande del universo, ya sean recursos o vida, es el desperdicio más vergonzoso. ¿Tienes el descaro de acusar a otros? ¿Te avergüenza llamarte guardián de los recursos del universo? No hagas bromas. Si realmente consideras los recursos del universo, te aconsejo que mueras lo antes posible. Y no entiendes que el universo y todo tiene un final. Cuando se agoten los últimos recursos del universo, el universo será destruido, y entrar en una nueva era cósmica. Incluso antes de que los recursos del universo se agoten por completo, el universo entrará en la etapa de autodestrucción antes de tiempo. Entonces nacerá un nuevo universo. Entonces, lo que estás haciendo realmente no tiene sentido. Realmente no siento que valga la pena por tantas vidas solo por tus tontos pensamientos. Las palabras de Luyuan se transmitieron claramente a los oídos de Thanos palabra por palabra. Le hizo sentir vergüenza. Resultó que lo que hice fue tan estúpido. Además, lo que dijo Luyuan es correcto, el universo llegará a su fin algún día, sin importar si los recursos se agotan o no. Quizás para algunas civilizaciones sea imposible ver ese día, pero el reemplazo de la civilización también es un resultado inevitable. No es que tu juego te permita controlarlo todo. ¿Estoy realmente equivocado? Preguntó Thanos a Luyuan de esta manera, su tono se ha vuelto mucho más bajo y ya no considera la muerte como lo hacía antes, y no tiene confianza. Luyuan no pensó que fuera lamentable. Ella sintió. Está mal, es un gran error y es desvergonzado. Obviamente, soy el mayor consumidor de recursos, no solo no reflexiono sobre mí mismo, sino que también culpo a los demás. Para decirlo sin rodeos, no hagas a los demás lo que no quieres hacerte a ti mismo. Tu nave espacial consume tanto como te atreves a pedírselo a los demás. ¿No es esta la puta legendaria de Madonna? El verdadero santo de los demás es hacerlo él mismo, pero no está pidiendo para sí mismo, sino pidiendo para los demás. Un verdadero sabio puede evitar desperdiciar incluso un grano de arroz para evitar recursos. Thanos es para evitar que otros desperdicien recursos y eliminar directamente la mitad de la vida en todo el universo. ¿Puede estar bien? Parece que realmente merezco morir. Thanos sonrió miserablemente, respiró hondo y luego tomó violentamente el cuchillo grande y se limpió el cuello. Luyuan no lo detuvo, pero se dio la vuelta y no lo miró. Thanos tiene razón, merece morir. Después de todo, mató a tanta gente, sus manos ya estaban manchadas de sangre e incluso invadió la tierra. Entonces tuvo que morir, Luyuan no estaba tratando de iluminar a Thanos, sus palabras fueron simplemente asesinas y nunca planeó dejar ir a Thanos desde el principio. Entonces Thanos finalmente murió, en esta era, en 2014, cerca de 2015. Pero con su muerte y la destrucción del ejército de Thanos, ¿cómo deberían organizarse las tres guerras de los Vengadores? Entonces se ha ido. Cuando sea esto, no olvides que el verdadero oponente destinado de Luyuan nunca ha sido Thanos, sino otra persona. Se enfrentará a Ovalle al apóstol de la bestia gigante, y tendrá sus propios grilletes, que es el mismísimo Darkseid. Aquí nunca ha habido un lugar para Thanos, a menos que tenga el corazón del universo, puede destrozarlo. En ese momento, una figura púrpura vino rápidamente aquí, abrió la boca y agotamos en una corriente de energía pura. Ganata. Después de todo, ella todavía no se perdió esta comida de esencia de batata morada. Pero cuando se tapó la boca con la mano y masticó, Ganata también miró la espalda de Luyuan con conciencia culpable. Luyuan, comí demasiado. Parece que ella también escuchó la conversación entre Luyuan y Thanos en este momento y, según su desempeño actual, la cantidad que come por día es suficiente para mantener un planeta por un día, o incluso más recursos. Después de todo, Ganata se comió a la fuerza la estrella del Imperio Kredeal hasta el punto de la planeta. No es suficiente prueba. Sin embargo, Luyuan se dio la vuelta y quiso jugar con su cabello con su mano cariñosa, pero fue bloqueado por el gran sombrero de Ganata. Sacudiendo la cabeza y rindiéndose, Luyuan lo consoló. No te preocupes, no me he preocupado por los recursos del universo, pero no puedo entender su forma de desperdiciar muchos recursos por su cuenta mientras destruye a otros. Así que por eso dije eso. Así es, ¿cuándo le importó esto a Luyuan? El gran problema es que puede calgar todo el universo, y no es imposible. Un chasquido de los dedos o el poder del corazón del universo, y un solo pensamiento son suficientes para energizar todo el universo. No es tan tonto como Thanos. Además, esas personas están condenadas, en lugar de desperdiciarlo en vano, ser comido por ti se considera una utilización de desperdicio, dijo Luyuan con una sonrisa a propósito. No soy una estación de reciclaje de desechos, protestó Ganata a Luyuan haciendo un puchero y empujando la cintura. Este último se rió y salió volando de la nave espacial de Thanos con sus brazos alrededor de la cintura de Ganata. ¿A dónde vamos ahora? Es hora de encontrar el planeta acordado. Ganata aún no ha olvidado lo que prometió Luyuan. Pero Luyuan volvió a negar con la cabeza y, mientras empacaba la nave espacial de Thanos, miró hacia el suelo, mostrando una expresión pensativa. Como se mencionó anteriormente, este es un planeta relativamente primitivo. Fue descubierto de alguna manera por el ejército de Thanos, y la mitad de la vida aquí también debe ser protegida y limpiada. Pozo, en este momento, Luyuan también descubrió que este planeta es un poco extraño. En primer lugar, este planeta es más árido que muchos otros planetas. Las personas que no lo conocen pensarán que es una estrella muerta. Es incluso el mismo que el anterior de Luyuan. La estrella natal de los elfos oscuros, Wataleim Letgo. Sin embargo, el planeta Walter Alem está a punto de entrar en la etapa de la muerte. La única diferencia, quizás, es que Wataleim Star está oscuro y todo el planeta parece estar envuelto en oscuridad. El planeta frente a nosotros está en una galaxia con estrellas más brillantes y más calientes que nuestro sol. Esto hace que este planeta sea atacado por el sol abrasador todo el tiempo. ¿Es realmente un planeta pobre? Incluso Ganata rara vez sentía lástima. Luyuan estaba un poco sorprendido. Pensé que dirías si este planeta huele a barbacoa. Ganata sacó la lengua avergonzada, tenía muchas ganas de decir eso. 280. Salvar una civilización planetaria este es un planeta blanquecino, el 90% del cual es tierra, pero esto es muy peligroso, porque los recursos hídricos son muy escasos y deficientes, y la mayor parte es agua de mar, que no se puede beber. Entonces, todo el planeta es muy difícil, no es fácil tener suficiente comida, e incluso el planeta está lleno de desechos causados por la falta de agua. Luyuan y Ganata llegaron a la superficie del planeta, mirando este planeta medio muerto, aunque no está muerto, siempre sienten que es un milagro que alguien pueda vivir en él. De hecho, sin embargo, aquí hay vida y civilización. Esta es una civilización que está casi preservada en la era primitiva. Mirando los recursos aquí, podemos saber que es imposible desarrollar una civilización avanzada aquí. Además, la cantidad de personas aquí no es grande, solo hay una docena de tribus, y cada tribu hace todo lo posible para acercarse al agua. Obviamente, este ya es el caso aquí, pero Thanos quiere acabar con la mitad de la población, es realmente inhumano. Pero en términos generales, después de que Thanos mata a la mitad de las personas, las personas restantes pueden obtener más recursos hídricos. Pero, ¿realmente hacer eso es la mejor manera de resolver el problema? Luyuan se buló en su corazón y llevó a Ganata directamente al mar lamentablemente pequeño. Quiero que esta agua vuelva a llenar el mar. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, el mar que había comenzado a secarse hirvió gradualmente, e innumerables toneladas de agua de mar emergieron de la nada, rápidamente 500 para irrigar el área del mar original. De hecho, este planeta era originalmente un planeta vibrante, pero debido a que las estrellas de esta galaxia son más calientes y brillantes que el sol, el agua se evaporó gradualmente y finalmente evolucionó hasta convertirse en esto. Incluso el agua del mar se está secando gradualmente, y en unos pocos miles o cientos de años, no habrá una gota de agua en el planeta. Con la llegada de Luyuan, el mar fluyó hacia todo el mundo nuevamente, y los innumerables cañones aterradores de Gobi quedaron después de que el agua del mar retrocedió, y ahora está nuevamente llenos de agua de mar. El sonido del agua del mar corriendo resuena en todo el planeta. Innumerables aborígenes también lo sintieron, y se reunieron espontáneamente, caminaron hasta un acantilado y observaron todo esto con lágrimas de alegría. El agua es fuente de vida, aunque el agua de mar no se puede beber directamente, contiene sustancias nocivas como metales pesados. Sin embargo, después de que el agua de mar se evapore en vapor de agua, el agua de lluvia caerá. El agua de lluvia puede irrigar la tierra y rejuvenecer la tierra. Después de que el agua de lluvia se riega y la tierra se filtra, se obtendrá la fuente de agua que se puede beber. Entonces, mientras haya suficiente agua de mar, el mundo puede continuar. Pero en este momento, debido a la sequía perene, un acantilado se ha erosionado durante mucho tiempo, y en este momento hay más de 100,000 personas de pie sobre él para presenciar este milagro. Pero cuando el mar turbulento pasó rápidamente, sólo hubo una explosión y una gran área del acantilado fue arrastrada. Las personas en la cima de repente no pudieron mantenerse estables, y cuando el acantilado se inclinó, innumerables personas cayeron. En medio de la exclamación, Lu Yuan se convirtió en un rayo de luz dorada y vino aquí, levantó las manos y atrapó a los desafortunados con sus pensamientos. Luego, Lu Yuan llevó a todos a un solo lugar, en la llanura del planeta. Toda la llanura es un pedazo de arena amarilla muerta, incluso un poco blanquecina, que muestra signos de estar chamuscado. La temperatura de la superficie de este planeta generalmente supera los 40 grados, y la temperatura más alta puede llegar a los 80. Todos estos son grados Celsius, no Fahrenheit. Esos aborígenes suman sólo unos pocos millones de personas. Pero, de hecho, el tamaño de este planeta no es muy diferente al de la Tierra, lo cual es suficiente para ver cuán difícil es la vida de las personas aquí. De repente, los aborígenes se arrodillaron ante Lu Yuan uno tras otro, gritando algunas palabras vagas. Después de escuchar algunas palabras, Lu Yuan supo lo que significaban. Llamaron a Lu Yuan un dios, oraron y le agradecieron, agradeciéndole por venir a salvar a su gente. Lu Yuan no podía reír ni llorar, ese planeta tiene su propia civilización mítica. Aunque no saben en qué dios se consideran a sí mismos, Lu Yuan es de hecho un dios, tiene todas las divinidades condensadas superando a los dioses, por lo que no se siente incómodo. Todos levantense, Lu Yuan fue y extendió sus manos en el aire, esa mirada realmente tiene el potencial de un palo mágico. La gente se levantó obedientemente, levantó la cabeza y miró a su dios con ojos fanáticos. Lu Yuan dijo, aunque no soy tu dios, noté las dificultades aquí. Luego, bajaré la temperatura y el brillo de tus estrellas. Luego revitalizaré tu mundo. Esto es para darte te has aferrado a la afirmación hasta ahora. Dios desconocido, estamos dispuestos a dedicar nuestras almas y vidas a esto. Un anciano inmediatamente se arrodilló. Ganata voló con un silbido, mirando hacia abajo con ojos brillantes. Lu Yuan la empujó hacia atrás con la mano y la miró fijamente, lo que significa que todavía te atreves a pedir un sacrificio vivo. Ganata era un poco culpable, y también sabía que aunque Lu Yuan la adoraba, lo que no se le permitía hacer estaba absolutamente prohibido. Lu Yuan puede aceptar que Ganata come personas que se consideran enemigas, pero no le permite comer por comer sin motivo, sin restricciones y restricciones. Hay una diferencia. Entonces Lu Yuan le dijo a la gente de abajo, no necesitamos su sacrificio, es solo un pequeño esfuerzo. Además, no somos dioses malvados. Si tenemos la intención de beneficiarlos por el sacrificio, ¿cuál es la diferencia entre esto y un transacción? El propio Lu Yuan ahora es un dios, por lo que tiene derecho a pensar que todos los llamados dioses que necesitan sacrificios son dioses malvados. Al menos, el comportamiento retrógrado de los sacrificios vivos está absolutamente prohibido. Por supuesto, estaría bien si hubiera sacrificios como los tres animales, de todos modos, los humanos o humanoides no pueden ser utilizados como sacrificios vivos, eso sería demasiado cruel. Algunos sacrificios vivos excavan sus corazones mientras aún están vivos, ¿qué tan doloroso es? También hay sacrificios, por ejemplo, se dice que el sacrificio por Odín necesita un ojo, o se seleccionan algunos guerreros para luchar entre sí por Odín. ¿Estás enfermo? Lu Yuan sintió que no había necesidad de esto. Los nativos se miraron unos a otros con consternación en blanco. No creo que haya necesidad de un sacrificio vivo, de lo contrario, lo que te doy eventualmente se perderá, tuvo que amenazar Lu Yuan. Sí. Todos se arrodillaron de inmediato, más convencidos. Solo entonces Lu Yuan levantó la cabeza y comenzó su actuación. Quiero que el brillo de esta estrella ya no sea tan abrazador, sino que nutra suavemente toda la vida. Con solo una frase, las estrellas de esta galaxia comenzaron a autorregular su temperatura y brillo. Quiero que esta tierra reviva. Quiero que los lagos y ríos fluyan de nuevo por todas partes. Quiero que los pozos, aguas subterráneas, se rellenen. Quiero que las flores, los árboles y las plantas florezcan de nuevo. Quiero pájaros, animales, reptiles, toda clase de criaturas renacidas. Siguió la forma de hablar, y cada palabra pronunciada por Lu Yuan trajo grandes cambios a todo el mundo. La tierra volvió a ser tierra fértil, los ríos y lagos se llenaron de nuevo, e incluso comenzaron a surgir parches de hierba verde y flores en todo el mundo, así como parches de bosques. Incluso varias criaturas extintas nacieron de nuevo. Viendo todo esto, los aborígenes cantaban y bailaban uno por uno. Pero cuando quisieron agradecer nuevamente al dios por su grandeza, encontraron que los dos dioses se habían ido en silencio. En memoria de ellos, estas personas finalmente decidieron dejarles dos esculturas. Es solo que los aborígenes no esperaban que esto le causara un pequeño problema a Lu Yuan Mastade. Porque este es el planeta de origen de una persona, y esa persona es Geer. Si has escuchado su nombre, también sabrás que tiene otro título, Godiater. Su objetivo específico era matar dioses. 281. Dios asesino, masacre, Geer después de separarse de los guardianes de la galaxia, Lu Yuan y Ganata han eliminado las dos superlegiones sucesivamente. Uno es el Imperio Kre, un superimperio militar, que también llevó a alestar al universo secundario de Lu Yuan, y planeó dárselo a Tung sin comodote por casarse con Ganata. El otro es el ejército de Thanos, que una vez incluso amenazó a la mitad de la vida en el universo, pero ahora ha sido aniquilado y ya no puede hacer el mal en el universo. Más tarde, Lu Yuan también salvó un planeta que estaba al borde de la extinción, y reformó nueva vida y recursos para la raza civilizada en él. Aquí es donde Lu Yuan se quejó de Thanos, no quería ayudar a aumentar los recursos, solo quería matar vidas para evitar el desperdicio de recursos. Buen tipo, para no perecer el universo, primero eliminó toda la vida en el universo, ¿está bien? Como dice el refrán, para que el mundo sea pacífico, mientras se mate a todos los seres humanos que hacen las guerras, no habrá paz. ¿Es esta realmente la mejor manera de resolver el problema? Lu Yuan se reserva su opinión. Por otra parte, con la fuerza de Lu Yuan y Ganata, no tomará mucho tiempo en total. Uno de ellos es un nivel de submultiverso, y el otro es un nivel de universo todopoderoso. De hecho, el pensamiento de Lu Yuan es suficiente para eliminar al objetivo que quiere matar, pero no lo hizo. Incluso si se desperdiciara un total de un día antes y después. ¿Vas a irte a Xingjue y los demás ahora? Le preguntó Ganata a Lu Yuan. Por supuesto, recordó que Lu Yuan le había prometido a Xingjue que lo llevaría a buscar a su padre biológico. Es decir, Lu Yuan también le prometió que la llevaría a ver un planeta con autoconciencia, Jige. Jigo también se puede traducir como yo, que es un planeta que se convierte en espíritu. Está bien si Jige es solo un planeta y se convierte en un espíritu, y Lu Yuan tampoco lo molestará. Pero este tipo es un villano. Así es, Ego tiene un plan muy ambicioso, quiere florecer en todas partes del universo, e incluso ha plantado el presagio, quiere devorar todos los planetas vivos, e incluso convertirse en el amo supremo del universo. Dejó un presagio en la Tierra hace muchos años. Por ejemplo, Xingjue es su hijo y aún dejó una conexión en la Tierra. Una vez que Ege es un poco más fuerte, puede activar todas las conexiones que se establecen, y luego invadir masivamente todos esos planetas vivos. Entonces Lu Yuan tenía un corazón muy oscuro, podría haber tratado con Jige directamente. Pero no lo hizo, no solo no lo hizo, sino que deliberadamente le contó a Xingjue sobre la existencia de Ego, estaba planeando liderar una famosa escena de bondad paternal y piedad filial. Es hora de unirse a ellos, asintió Lu Yuan, tirando de Ganata para viajar por el universo. La velocidad de Ganata es realmente muy rápida, pero no importa qué tan rápido sea, no es tan rápido como Lu Yuan. Además, Lu Yuan puede averiguar fácilmente el paradero y el paradero de los guardianes de la galaxia en este momento. Lo más importante es que si Ganata se mueve sola, consumirá mucha energía, lo que también la hará sentir hambre, y Lu Yuan no tiene que preocuparse por eso. No sé por qué, siempre tengo más hambre que nunca, dijo Ganata de repente, le pidió un bocadillo a Lu Yuan y se lo comió. Lu Yuan inconscientemente mió la parte inferior del abdomen de Ganata, está bien, él también parece estar floreciendo en todas partes. No lo dijo a toda prisa, de todos modos, Ganata estaba a su lado, así que solo se ocupó primero. Esta chica es demasiado ingenua, principalmente porque tiene miedo de asustarla. Desaparecido. Lu Yuan se llevó a Ganata con él y los dos desaparecieron inmediatamente en dos rayos de luz. Pero lo que Lu Yuan no notó fue que justo cuando abandonaron el rango de planetas de la civilización primitiva, una masa negra llegó rápidamente desde la distancia. La cosa negra finalmente se convirtió en una espada larga como un líquido, y un cuerpo pálido emergió de ella. Gore, el asesino de dioses, también es un asesino de dioses. Se puede saber por el título que es un lunático que se especializa en atacar a los dioses. Geer nació en este planeta y originalmente era un aborigen primitivo ordinario en el planeta. Debido a que este planeta árido es atacado por el sol abrazador todo el tiempo, Geer y su gente no pueden estar activos bajo el sol por mucho tiempo. Sin embargo, más tarde se encontraron con una sequía severa que era rara en un siglo, lo que resultó en la muerte de muchos miembros del clan, incluido el padre de Geer. Pero hasta ese momento, seguía siendo el mismo que los demás miembros del clan, solo soportaba en silencio el duro entorno de su planeta madre y, al mismo tiempo, todavía adoraba y creía en los dioses. Sin embargo, las dudas y dudas sobre Dios ya habían sido enterradas en su corazón. Finalmente, estalló tras la muerte de su esposa de hijos. Geer comenzó a expresar su resentimiento contra Dios en voz alta y le dijo a la gente que Dios no existe. Pero los miembros de su clan pensaron que estaba blasfemando a los dioses, y los miembros del clan enojados lo expulsaron del clan, dejándolo a su suerte en el desierto bajo el sol abrazador. En tal ambiente, una persona que vive afuera realmente moriría. Pero cuando Geer estaba a punto de morir, vio dos figuras que caían del cielo e hicieron un gran agujero en el suelo. Geer se acercó y descubrió que las dos personas en el pozo eran los dos dioses que estaban peleando. Al principio se sintió muy asustado, pero el resentimiento en su corazón superó el miedo. Goul se adelantó y los regañó por no responder a los miembros de su clan cuando rezaban. En este momento, el arma en la mano del dios negro se retorció en la mano de Geer, y Geer la usó enojado para matar al dios que le pidió ayuda y se fue volando de su planeta con esta arma. Y después de que Geer obtuvo la habilidad, descubrió que hay un sinfín de dioses en el universo, por lo que comenzó su viaje de masacrar dioses. En miles de años, masacró a innumerables dioses y ha estado planeando cómo eliminarlos de una vez por todas. Dejar todos los dioses. Gracias a la espada negra en su mano, que tiene la capacidad de obtener un gran poder de la sangre y el cuerpo de los dioses muertos, cada vez que Goul mata con éxito a un dios, se volverá más fuerte que antes. Hoy, de repente regresó a su planeta de origen, no porque quisiera salvarlo, sino porque sintió una ola de poder divino. Cuando salió a la superficie, de repente se sorprendió al ver que la estrella madre había sufrido cambios tremendos, no solo no pereció en tantos años, sino que incluso recuperó su nueva vida. Pero esto no hizo que Geer disipara la ira en su corazón, incluso la espada negra en su mano, ha estado hechizando en su corazón. Geer, si realmente hay un dios digno de confianza, tus padres, esposa e hija no morirán, eles hace mucho tiempo que ellos deben contestar sus oraciones y su fe, y hace mucho tiempo que ellos vengan y lo salven. Pero no lo hicieron. Tú también lo has visto. Los supuestos dioses también tendrán miedo. Los supuestos dioses también te suplicarán ante la muerte. Geer, ellos, no, no son dignos de tu adoración, debes hacer que teman. Gar, GRR, GRR, en el corazón de Geer, ya estaba lleno de la voz de la espada de la muerte negra. Los ojos de Geer gradualmente se volvieron locos, todavía veía en la superficie que su gente estaba tallando dos estatuas, y ya habían mostrado la apariencia de dos personas. Era exactamente como se veían Lujuan y Ganata, y era cierto que todavía confiaban en ellos dos como marido y mujer. Son ellos. Geer se burló salvajemente, se convirtió en un fantasma negro, y se fue rápidamente 282. El clan supremo arrogante e invencible por otro lado, Lujuan tomó a Ganata en la dirección que los guardianes de la galaxia habían dejado antes, y finalmente llegó a cierto mundo llamado Sovereign Star en el universo, casi todos dominados por el oro. Aquí hay una civilización racial llamada raza suprema, al menos así se llaman a sí mismos. Esta raza es muy interesante, porque la superficie de su cuerpo es de oro puro, como si fuera tan noble. Y tienen muchas reglas interesantes aquí, incluso la llamada etiqueta rígida. Lo más importante es que son arrogantes y arrogantes, como si todo el universo hubiera sido gobernado por ellos. Por cierto, ¿por qué vino aquí Lujuan? De hecho, antes de que llegaran los guardianes de la galaxia, Lujuan persiguió y alcanzó a Jinuo en el camino, y llegó aquí un paso antes de lo previsto. ¿Puede estar bien? El escenario de la trama de la película es que la hermana azul 17 de mayo escapó después de la guerra de las galaxias de Xandar, pero luego fue arrestada por la gente de aquí por alguna razón. Para rescatar a Bruce y Sternébula, Jinuo tuvo que aceptar una comisión del clan supremo. Pero ahora Smurfland ya ha sido borrada de todos sus antecedentes penales, y se ha convertido en miembro de la guardia plateada. Pero por alguna razón, los miembros de la guardia plateada todavía se apresuran aquí. Lujuan tenía curiosidad y se preocupaba por cierto huevo aquí, por lo que vino aquí primero. Agárralo. Hubo un sonido de tragar saliva a su lado. Lujuan miró a Ganata con diversión. Esta chica es tan fácil de entender, a sus ojos, si tiene hambre, incluso su padre más importante tiene que estar detrás. Hablando de eso, Lujuan también preguntó sobre su estado, y Ganata declaró contundentemente que Lujuan fue el primero porque era su boleto de comida. Es tan sencillo. No puedes comerlo ahora, advirtió Lujuan. Por el momento, no ha decidido cómo hablar con el clan supremo aquí, por lo que aún no puede comerlo. Ganata frunció los labios. Es solo un grupo de pan que no sabe lo que es bueno o malo, y mucho menos las alturas del cielo y la tierra. Incluso si tienes buenas intenciones, no seguirás siendo menospreciado. Después de seguir a Lujuan durante tanto tiempo, además de la conciencia cósmica de Ganata, ella no es estúpida y ya ha predicho que este contacto definitivamente no será amistoso. No es que Lujuan no lo sepa, es solo que no está acostumbrado a bofetearlo sin decir una palabra y destruir a los demás. Necesitas morir para entender, vamos, estoy interesado principalmente en nuevo, sonrió Lujuan y estaba a punto de volar hacia la superficie del planeta. Huevo. Está delicioso. No puedes comerlo. ¿Cuál es el punto de estar interesado en eso? Dijo Ganata, a quien solo le interesaba la comida. Incluso antes de regresar a la tierra, incluso pasó por un centro comercial que vendía televisores, y cuando estaba viendo el mundo animal, vagueaba, solo notando qué animal era más delicioso. Al final, Ganata solo pudo seguir obedientemente a Lujuan, y los dos atravesaron la atmósfera del clan supremo, sobre Ignestar, y llegaron a la superficie del planeta. Pero de repente, innumerables pequeñas naves espaciales doradas surgieron de todos lados, rodeándolos inmediatamente. Invasores desconocidos, por favor abandonen la resistencia y ridanse, o atacaremos, una voz majestuosa vino de entre esas naves espaciales. Ganata se encogió de hombros ante Lujuan y extendió las manos, lo que significa, mira, es eso lo suficientemente arrogante. Lujuan incluso notó que estas naves espaciales no están tripuladas, dado que la raza suprema piensa muy bien de sí mismos, por supuesto, son reacios a desperdiciar las vidas de todos los ciudadanos. Entonces desarrollaron tecnología de conducción no tripulada, que se puede controlar de forma remota, para que no tengan que preocuparse por los muertos. Pero, en esta medida, ¿quieres amenazar a Lujuan? Lujuan pudo ver la arrogancia de la raza suprema. Ni siquiera preguntaron las identidades de Lujuan y Ganata cuál era su propósito, y les pidieron que se rindieran tan pronto como aparecieran, sin importar si eran enemigos o amigos. Una broma, se burló Lujuan, ¿cómo se atreve un grupo de hormigas con alta autoestima a hacer ruido frente a Dios? Lujuan tiene este tipo de personalidad, si lo tratas con cortesía, será más molesto que tú. Es el tipo de persona que me respeta un pie y respeta a los demás. Nunca le gusta deberle favores a los demás. Si me hablas, te hablaré. Si me juegas una mala pasada, te puedo jugar hasta la muerte. Por ejemplo, en este momento, la raza suprema está orgullosa, ¿verdad? Pero Lujuan pisoteó directamente su arrogancia, que no valía la pena mencionar, e incluso los describió como hormigas, que era tan arrogante hasta el límite. ¿Cómo puede la raza suprema soportar esto? Ya que se llaman a sí mismos la raza suprema, lo que significa la raza suprema, ¿cómo pueden permitir que otros los insulten? Entonces las conversaciones entre las dos partes colapsaron en un instante. Fuego, a Yesa, la suma sacerdote del clan supremo, e inmediatamente dio la orden de lanzar un ataque, no hay rey o reina en el clan supremo, y el estatus más alto es el sumo sacerdote, lo que equivale a una especie de cultura de creencias. Las armas de innumerables naves espaciales no tripuladas están a punto de explotar. Al final, Lujuan fue aún más sencillo, controlando instantáneamente el campo magnético de todo el planeta, especialmente estas naves espaciales no tripuladas, están casi todas hechas de algún tipo de metal en el universo. Este es el encuentro con el enemigo natural Némesis. Lujuan mostró una hueca de desdén, levantó la mano y abrió sus cinco dedos, luego los apretó en puños. Grieta. Al mismo tiempo, todas las naves espaciales fueron aplastadas en bolas de hierro desechadas por una fuerza invisible. ¿Qué? La cabina de mando de la tribu suprema está repleta de innumerables dispositivos utilizados para controlar de forma remota la nave espacial no tripulada. Es aquí donde la tribu suprema lanzó un asedio a Lujuan. En este momento, todos los pilotos mostraron expresiones en blanco, antes de que supieran lo que sucedió, perdieron el control de la nave espacial no tripulada. Ustedes realmente no conocen las alturas del cielo y las profundidades de la tierra. De repente, una hermosa niña con una figura morada voló, donde voló con los brazos cruzados, lo que realzó aún más su figura. Mirando a estas personas de piel dorada que se tienen en alta estima, Ganata se voló. Pero es algo bueno para mí, de lo contrario, Lujuan podría no dejarme dejar el apetito y comelo. Hablando de eso, aunque he oído hablar de tu forma de vida, no la he probado yo mismo, espero que tu sabor no me decepcione. Sabor 2, 0. Esas personas de la raza suprema se miran entre sí con consternación, ¿qué quieres decir? Entonces se dieron cuenta. Ganata abrió las manos y saltó hacia abajo. Su velocidad excedía con creces la velocidad de la luz. Cada vez que corría hacia una persona y abría la boca para inhalar, esta última se convertía inmediatamente en una explosión de energía y era devorada por ella. Deténla rápidamente, entró en pánico el sumo sacerdote Ayesa. ¿Qué clase de persona cruel es esta, que quiere comerse a su raza suprema? Ni son hormigas ni se creen pan, y mucho menos se comen así. No son comida. Pero, ¿cómo puede el poder de Ganata ser algo a lo que puedan resistirse? Sin mencionar que Ganata es una entidad cósmica de nivel submultiverso, pero aún tiene la jena del alma. Lujuan no necesitaba preocuparse por ella y fue directamente a buscar el huevo que le importaba. 283. Adán el mago incubado por Lujuan en un área extremadamente importante de Sobreignestar, Lujuan llegó aquí fácilmente. Originalmente, este era un lugar al que incluso los miembros más altos del clan no podían acercarse fácilmente, debido a un huevo aquí. En rigor, es un capullo, y uno puede sentir que un soplo de vida ha nacido dentro y se fortalece. De hecho, ya en la película Thor II y Jin Uiri, ya había un huevo de pascua de este huevo, y los coleccionistas lo recolectaron en ese momento. Más tarde, el director admitió públicamente que se trataba de Adam de Magician y uno de los miembros de Silver Guardian. Pero de alguna manera, en el menú de Silver Guardian II, este huevo llegó a la raza suprema, y Ayesa dijo que era el futuro de la evolución de la raza suprema. Al mismo tiempo, también es considerada el arma más poderosa por la raza suprema. Así es, la vida que va a eclosionar el capullo frente a mí es el Mago Adam. Lujuan levantó la mano y presionó el capullo, y el Mago Adam, que se suponía que tardaría mucho en tomar forma, comenzó a acelerar el proceso de eclosión. Incluso el Mago Adam podría haberse convertido en el jefe de Silver Guardian III. Esta puede ser la razón principal por la que Thor se fue con los guardianes de la galaxia. Le tomó cero seis veces unirse a Silver Guardian. Pero ahora, Lujuan lo empolló, y cuando la cáscara del huevo se abrió de repente, un hombre fuerte con cuerpo dorado y cabello dorado apareció frente a Lujuan. A partir de hoy, te llamarás Adam, Mago Adam, Lujuan incluso le dio este nombre él mismo. Sí, padre, Adam abrió la boca. Lujuan dijo estupefacto. Aunque es cierto que te ayudé a salir del cascarón por adelantado, no fuiste criado por mí. No tienes que preocuparte por quienes son tus padres, eres tú, eres el Mago Adam, y tú están destinados a convertirse en los guardianes de la galaxia. Héroe. Adam miró a Lujuan sin comprender, y finalmente solo pudo estar de acuerdo. Ya veo. Quizás el escenario del Mago Adam haya sido cambiado para ser criado por la raza suprema. Pero piensa en lo que están haciendo ahora Lujuan y Ganata. No quería que el Mago Adam supiera que la raza suprema eran sus padres. Y el hombre frente a él estaba a punto de exterminar a sus padres. Esto debe ser una pelea. Por supuesto, no mires al Mago Adam también tiene un cuerpo dorado, pero no es una raza suprema. Para ser precisos, el Mago Adam es un humano artificial, mientras que la raza suprema se produce a través de la reproducción normal. También pueden fortalecer sus genes al interactuar con varias razas poderosas. Para decirlo sin rodeos, mientras seas lo suficientemente fuerte, serás favorecido por ellos, ya sea un hombre o una mujer, estarán muy felices de asociarse contigo. Incluso Ayesa, el sumo sacerdote, expresó afecto por Star-Lord. La razón es que los genes de Xingué tienen la herencia de Higo como raza celestial y, para decirlo sin rodeos, es un semidios. No importa cuán arrogante sea la raza suprema, no es más que autocomplacencia, pero el nivel de tecnología es un poco más fuerte. A continuación, te presentaré algunos amigos. Ellos te cuidarán, te ayudarán a dominar tu propia fuerza y te guiarán, dijo Lujuan. Los amigos que le presentaron a Adam son obviamente los guardianes de la galaxia. Pueden ser muy poco confiables, pero Lujuan cree que todavía saben cómo elegir frente a grandes cosas buenas y malas. De esta manera, Lujuan y Ganata irrumpieron en la estrella soberana con fuerza, no sólo para destruir a la raza suprema, sino también para robar a su Adam más importante. Incluso después de que Ganata estuvo satisfecho y lleno, Lujuan y Adam ya estaban esperando en el espacio exterior. Aunque el mago Adam acababa de nacer, su estructura fisiológica especial lo dotó de una serie de superpoderes. En primer lugar, es natural que la densidad muscular y ósea de Adam sea mucho más alta que la de la gente común. Al mismo tiempo, las células especiales en el cuerpo de Adam le permiten convertir la energía cósmica en varios superpoderes para mejorar la fuerza, la resistencia y la capacidad de recuperación. Adam también puede transformar la energía cósmica para contrarrestar la gravedad, dándole la capacidad de volar. Adam también puede usar la energía cósmica para encontrar y entrar en la longitud del espacio natural, para viajar a través de las estrellas. Adam también puede convertir la energía cósmica en forma de ondas de choque, que luego pueden liberarse a través de sus manos. Espera, espera, esto lo hace, por supuesto, capaz de sobrevivir en el entorno del espacio exterior. Estás lleno. Lu Yuan abrió las manos con Mimo para dar la bienvenida al regreso de Ganata. Ganata se arrojó a los brazos de Lu Yuan, sus ojos se curvaron en medias lunas con una sonrisa feliz. Es cierto que te sigo. En los últimos dos días, acaba de comerse dos civilizaciones alienígenas y un ejército de Thanos. Si fue en el pasado, ¿cómo podría haber tenido la oportunidad de comer tantas cosas buenas? De hecho, fue porque Ganata no podía soltar sus propias manos y pies. A diferencia de su padre, ella era muy restringida. Generalmente, ella no tomaría acciones que fácilmente destruirían la civilización de una raza, y mucho menos atacaría directamente a una planeta con vida. Pero después de seguir a Lu Yuan, conoció por primera vez a un elfo oscuro. Efectivamente, ese tipo peligroso debería ser exterminado, ¿de acuerdo? Entonces los crees son militantes, han invadido la tierra y han estado observando. Eso, por supuesto, tiene que cortar el peligro en la cuna. Entonces no hay necesidad de decir más sobre el ejército de Thanos, y luego están estos arrogantes, panes frente a nosotros. ¿Te atreves a gritar sobre el mero pan? A Ganata le pareció que sin duda le estaba diciendo, cómeme, cómeme, estoy deliciosa. Entonces eres bienvenido. ¿Quién es él? Ganata notó a Adam de nuevo. Él no puede comerlo, Lu Yuan presionó apresuradamente a Ganata, no comas esto también. Solo entonces Ganata apartó la mirada decepcionado. Luego, Lu Yuan agitó su mano hacia la estrella soberana frente a él e instantáneamente llevó este planeta dorado al universo secundario. 517 su subuniverso solo se llama subuniverso, pero de hecho no es diferente de todo el universo en términos de tamaño. La única diferencia es que su subuniverso solo se usa para contener cosas. Lo suficientemente lujoso, ¿verdad? Usa un espacio del tamaño del universo como bolsillo. Pero piensa en el hijo de Mr. Fantastic and the Invisible Woman, ese pequeño también creó un universo de bolsillo. Se ha recogido otro regalo de compromiso, dijo Lu Yuan a Ganata con una sonrisa. Este último se sonrojó, levantó la mano y se bajó el gran sombrero, que era exactamente del mismo estilo que Galactus, y murmuró. Entonces tienes que hablar con mi padre. ¿Aún sabes ser tímida? Adam, al costado, miró a los dos, mostrando una mirada pensativa. ¿Es ella mi madre? No, Lu Yuan estaba avergonzado. Olvida que hay un chico recién nacido a su lado. Por cierto, Xing Javier, ¿y el por qué no han venido todavía? Lu Yuan no podía esperar para dejar a Adam a su cuidado. Lu Yuan también lo pensó, sintió que el poder de Adam era una buena garantía para la Vía Láctea, y podría convertirse en una fuerza vital para proteger la Vía Láctea en un momento crítico. Además, el mago Adam apareció originalmente como un superhéroe en los Konix, y una vez se convirtió en un nuevo tribunal de vida para proteger todo el multiverso. No importa lo que pienses, todavía tiene el valor de salvar y guiar. 284. Reencuentro con los Guardianes de la Galaxia finalmente, en la anticipación de Lu Yuan, la nave espacial de los Guardianes de la Galaxia finalmente apareció frente a ellos después de saltar a través de un agujero de gusano. Al ver a Lu Yuan y Ganata parados en el espacio cósmico no muy lejos, todos en Jin no se sorprendieron, ya habían visto cuán poderosos eran estos dos. Pero todavía estaban sorprendidos. Espera un minuto, no son estas las coordenadas que nos dieron las estrellas supremas. ¿Pero qué pasa con el gran soberano? Starlor miró el espacio vacío frente a él y le preguntó al cohete. ¿Cometiste un error? Roque dijo enojado. ¿Tú estás conduciendo la nave espacial, me preguntas? Bueno, es obvio que Xing está conduciendo la nave espacial ahora, pero le dejó el problema a otra persona. Lo que nadie en Jin sabía era que no hace mucho tiempo, el llamado clan supremo había sido eliminado. Lu Yuan y Ganata no solo acabaron con esta raza arrogante, sino que también robaron su llamada Última Evolución e incluso robaron su casa. Esto es realmente un robo en el sentido literal, Lu Yuan llevó toda la estrella soberana a su universo secundario, y planeó dársela a otros como regalo. Y no es fácil meterse con el tío Tun, se comerán ambos planetas. Los dos grandes superimperios fueron destruidos así como así. Este es Lu Yuan, una vez que no tiene escrúpulos, destruir una civilización de una raza o incluso una galaxia es simplemente cuestión de agitar sus manos. La razón por la que parecía un poco agraviado en la Tierra antes era porque todavía estaba pensando en su identidad como terrícola. Además, ha estado jugando juegos en la Tierra. Para decirlo sin rodeos, a su nivel, puede hacer lo que quiera. Mientras no lo provoques, no se molestará en discutir demasiado contigo. Si no me cree, trate de calumniar a algunas personas importantes y vea cuántas personas le hablarán. Hay tantas personas que regañan a todo tipo de grandes figuras en Internet, pero ¿cuántas de ellas realmente prestan atención? Incluso si Lu Yuan te no tiene idea, ¿realmente usó el IADC o el BDF para investigar y asesinar a alguien? En palabras de algunas personas, se considera esto una cobardía. El líder digno, fue rociado como un perro en Internet, incluso su propia gente no está acostumbrada. En palabras de algunas personas, ya estás en esta posición, ¿por qué no lo matas a cientos de miles? Pero no hay necesidad de que otros jueguen contigo, y no están en el mismo reino. Lu Yuan no es tan tacaño como él. Pero cuando se trata de extraterrestres que pueden amenazar la Tierra o incluso ofenderse a sí mismos, me avergonzaré. Hola Cree, adiós Cree. Hola Thanos, adiós Thanos. Hola Raza Suprema, adiós Raza Suprema. En un abrir y cerrar de ojos, los guardianes de la galaxia llegaron frente a Lu Yuan y los demás en una nave espacial. Lu Yuan y los demás llegaron al interior de la nave espacial a través de la escotilla debajo de la nave espacial. Dado que es una nave espacial, por supuesto que hay una manera de abrir la escotilla en el espacio exterior y luego cerrar la escotilla para proporcionar suficiente oxígeno. Incluyendo la desinfección rápida y la eliminación de algunos elementos mortales que pueden traerse del espacio exterior, todos están en su lugar. Lu Yuan y Ganata también trajeron a Adam. ¿Quién es él? Es del Clan Supremo. Starlor y los demás preguntaron con curiosidad. Lu Yuan negó con la cabeza y explicó. Su nombre es Adam, el Mago Adam. Es un ser humano artificial que acaba de nacer hoy. Planeo dejar que se una a ti temporalmente y tú lo cuidarás. ¿Eh? No somos niñeras, gritó Roque de inmediato. Soy Groot, él es pobre, persuadió Groot. ¿Es lamentable? Por supuesto que lo sé, pero ¿y qué? ¿Estás aquí para cambiarle el pañal? Una vez que el cohete explota, es muy doloroso. Xinguén no podía decidirse e inconscientemente miró a Gamora. Estaba claro de un vistazo quién era el jefe de este equipo. Lu Yuan, ¿quién es él? Gamora tuvo que preguntar en detalle. Lu Yuan no ocultó nada. De hecho, su fuerza es lo que te falta ahora. No niego que tu fuerza no sea mala, pero si vuelves a encontrarte con un oponente como Ronan, te estirarás. Y Adam solo ha compensado vuestras habilidades. ¿De verdad crees que eres una niñera? Cuando madure, será la niñera de todas vosotras. Adam una vez se convirtió en el nivel del tribunal de la vida, protegiendo solo todo el multiverso. ¿Es una broma? También cambió pañales, gracias a los Rockets. Todos en Jinwoo finalmente se sorprendieron. ¿Esta persona aparentemente insignificante es tan fuerte? De hecho, Adam sigue siendo muy atractivo, con piel dorada en todo su cuerpo, aunque Lu Yuan se ha cambiado un traje para cubrir su cuerpo, su rostro sigue siendo dorado. ¿Estás seguro de que realmente quieres entregárselo? Xinjun de repente señaló a Rocket, expresando dudas. Rocket y Groot solían ser cazarrecompensas, pero suelen hacer algunos trabajos como ladrones. Sin mencionar que Star-Lord fue un merodeador antes. Y Gamora como la mujer más peligrosa de la galaxia, incluida la propia Nebula y Drax, que se ha distraído. Drax nunca se involucra en temas que no le interesan. Pero es innegable que ha hecho muchas cosas malas antes, y eso es peligroso. ¿Dar una vida recién nacida a esta gente? Está realmente bien. Debido a que Lu Yuan ayudó a las dos hermanas a desatar sus nudos antes, tanto Xinjun como Gamora tenían una actitud amistosa hacia Lu Yuan. Pero Rocket no estaba feliz y gritó. Hermana Lan, estás dudando de mí. Entonces me ocuparé de ti. Rocket, que se mostró reacio en este momento, se sintió estimulado por el método provocativo, pero insistió en cuidar bien de Adam. En otras palabras, se puede considerar que Rocket y Nebula padecen la misma enfermedad, ambos se han transformado por completo, tal vez sean los únicos que conocen el dolor del otro. Pero son tercos y nunca muestran su lado débil, a menos que lleguen al final de ese tipo de desesperación. Cuando hay demasiada gente, es inevitable que haya peleas. Afortunadamente, no hay necesidad de preocuparse de que peleen. Lu Yuan, Li de Shao, sintió dolor de cabeza y estaba irritado por el ruido, por lo que no pudo evitar mirar en cierta dirección, y era Xi'an Yu cuando llegó la nave espacial Silver Guardian. A unos años luz de distancia, hay una masa de materia negra que se acerca rápidamente. Una mueca apareció en la comisura de la boca de Lu Yuan. Pero no dijo nada, y cuando la pelea casi había terminado, dijo sin prisas. Está bien, ahora vamos a visitar al padre de Giver. Es kill, este tipo, Starlor apretó los dientes con enojo, no podía darle la vuelta, o sí. Pero cuando se trata de su padre biológico, Xingjue todavía no puede evitar esperarlo, pensó que ya no tenía parientes cercanos, pero no esperaba que surgiera otra aldea. Pero el emocionado Xingjue no se dio cuenta de que la expresión de Lu Yuan era un poco oscura y triste. Ganata lo notó y no pudo evitar susurrar, no comeré. Lu Yuan negó con la cabeza estupefacto, no, tienes que comer esta vez. 285. El planeta consciente, el go como Lu Yuan tomó la iniciativa de llevar a Xingjue a buscar a su padre biológico, naturalmente sabía dónde estaba Yige. En cierto espacio cósmico, existe tal planeta. Estaba lleno de vida, y las plantas eran exuberantes. Pero es muy extraño que no haya signos de vida, similar a la humana o similar a la humana en este planeta, y puede que ni siquiera haya animales e insectos. En este momento llegó aquí la nave espacial de los guardianes de la galaxia. Lu Yuan y Ganata se miraron y se pudo ver que la autoconciencia había aparecido en este planeta. Yige también se puede transliterar como yo. Este planeta es él, el padre de Star-Lord. No le preguntes a la madre de Star-Lord cómo puede soportar el peso de un planeta. De hecho, Yigo ya puede controlar las moléculas para formar un cuerpo similar al humano, lo que tampoco lo hace lucir diferente de los seres humanos. Al mismo tiempo, Yigo también puede cambiar a la apariencia de varias razas y luego florecer en todas partes del universo. Este tipo es incluso peor que Lu Yuan. Incluso hasta ahora, Lu Yuan solo tiene tres novias que realmente hayan confirmado su relación. Natasa, Anciano y Ganata. Además, aunque hay personas que le interesan, al menos no están juntas. X fue demasiado lejos. Una vez se encarnó en miles de lugares del universo y dejó niños en todas partes. Sin embargo, Yige no hizo eso por amor, de hecho, después de dejar el 517, Yige mataría a su exmujer por varios medios. Por ejemplo, el cáncer de la madre de Xinhue fue guiado solo por él. Fue él quien dejó células cancerosas en el cerebro de la madre de Xinhue, lo que causó la tragedia de Xinhue. Este bastardo, aquí es donde fue demasiado lejos. Lu Yuan es diferente, aunque puede ser considerado como un cabrón, es conocido por mimar a sus mujeres hasta el cielo e incluso regalar tesoros a nivel universal como el repollo chino. Este es el hombre. Esto es aquí. ¿Quieres decir que este planeta es mi padre? La voz de Xinhue despertó a Lu Yuan de sus pensamientos salvajes. Lu Yuan volvió la cabeza y vio que Xinhue miraba al planeta opuesto con incredulidad, y con una expresión complicada en su rostro, no sabía cómo aceptar esta situación. No seas tan increíble, tienes que saber que mi padre es Galactus, y el cuerpo es una masa de energía. Ni siquiera sé quién es mi madre, quería consolar a Ganata a Star-Lord, pero el efecto no parece funcionar. Lu Yuan se sintió un poco culpable y no comenzó. Realmente lo sabía. Ganata no sabía que ella no tenía madre. Sería mejor decir que su padre también era su madre. También quiero saber que es imposible tener una pareja con la forma del cuerpo del tío Toon más un nivel, y es imposible tener hijos de manera ordinaria. Entonces, ¿cómo surgió Ganata? De hecho, Ganata solía ser una tenía en el estómago del tío Toon, pero su nivel da un poco de miedo, una tenía cósmica de nivel submultiverso. El tío Toon una vez estuvo preocupado por esto, e incluso planeó dejar que los cuatro fantásticos usaran el Ultimateracer para ayudarlo a resolver este problema. Pero al final no pudo soportarlo y dio a luz al niño. Así es, así nació Ganata. El niño originalmente era solo un insecto. No sientas que no puedes soportar mirarlo directamente. El cuerpo del tío Toon es solo una masa de energía, así que cuando Ganata madura, él la saca de la energía. Y la razón por la que el tío Toon desapareció para que Ganata no pudiera encontrarlo probablemente fue porque realmente no sabía cómo enfrentar a esta repentina hija, ¿verdad? Sin mencionar el origen de Ganata y su extraña experiencia de vida. Ximjue condujo la nave espacial y, lenta y cautelosamente, comenzó a acercarse a la superficie de Yigo. Todavía no saben con qué se encontrarán, así que, por supuesto, deben estar atentos. Finalmente, llegaron a la superficie del planeta de Yige sin problemas y se detuvieron en una tierra vacía y espaciosa. Y cuando Ximjue estaba a punto de bajarse de la nave espacial, de repente, sonó el comunicador de la nave espacial. Cuando se conectó, vio la aparición de Yondu en la pantalla. Chico, sé que encontraste el lugar de tu padre, pero escúchame, no vayas allí, gritó Yondu con entusiasmo, con expresiones complejas en su rostro, ambos sintiéndose culpables y sin saber qué hacer. ¿Cómo hablar? De hecho, fue Yondu quien llevó a la gente a sacar a estar Lord de la Tierra, y Yondu fue despreciado y rechazado por otros depredadores debido a esto, incluso sus antiguos socios y viejos compañeros de armas dejaron de tratar con él directamente. Y la tarea que recibió Yondu fue la comisión emitida por Yige, pidiéndole que trajera a sus propios hijos uno tras otro de todo el universo. X tiene su propio plan, y su plan necesita una fuerza más poderosa para hacerlo realidad. Es por eso que Yige florecerá en todo el mundo. De hecho, solo tiene un propósito para dar a luz a estos descendientes, que es traerlos aquí cuando crezcan, y luego dejar que devore el poder de estos niños. De esta manera puede aumentar su fuerza. Y a lo largo de los años, ha matado a innumerables de sus propios hijos. Cuando Yondu supo la verdad más tarde, dejó a Star-Lord y no se le envió a Ego. Se puede decir que Yondu dañó a Star-Lord y los sacó. Pero esos niños son los nudos que Yondu nunca olvidará en toda su vida, por lo que nunca los mencionó. Sin embargo, estas palabras no se pueden decir claramente en un corto periodo de tiempo, y Xingué colgó con decisión el comunicador y bajó de la nave espacial persistentemente. Como resultado, de repente vio afuera y, en algún momento, apareció una persona frente a la nave espacial. Era un anciano canoso de aspecto ordinario. Cuando el anciano vio a Xingué, mostró una sonrisa emocionada en su rostro. En el momento en que te vi venir aquí, ya sabía que mi hijo perdido hace mucho tiempo finalmente llegó, lo encontró solo, finalmente vino frente a mí. Las habilidades de actuación de las cosas viejas todavía están bien. Xingué también preguntó conmovida. ¿Eres realmente mi padre? Es cierto, Ega abrió las manos y preguntó en broma. ¿No crees que somos igual de elegantes? Star-Lord no negará esto. También tengo que decir que Marvel realmente puso su corazón en encontrar actores, al menos podemos ver muchas similitudes entre los dos. Lo más importante es que Ega es de hecho el padre biológico de Star-Lord. El resto de Silverguardian también se bajó de la nave espacial uno tras otro, mirando a Xingué y Jigo con curiosidad. ¿Su padre es realmente un planeta? Entonces, ¿su madre puede soportar el peso de un planeta? Rocket se acercó sigilosamente al lado de Lu Yuan, bromeando en voz baja mientras se cubría la boca y se reía. Lu Yuan negó con la cabeza y se mantuvo alejado de este tipo. Este idiota, este es Zerg, todo el planeta es Zerg, puede escucharte donde sea que hables. Efectivamente, Jig en el frente respondió a Rocket por Lu Yuan, y dijo con elegancia y generosidad. Tenga la seguridad de que cuando compongo un cuerpo humano con moléculas, soy un ser humano normal, de lo contrario, ¿cómo habría dado a luz a Peter? Correcto Pedro. ¿Sabes mi nombre? Star-Lord estaba sorprendido. X sonrió y dijo. Por supuesto, porque obtuve tu nombre. Peter Kill. 286. God Slayer y Black de Atesword cuando Jig gritó el nombre de Star-Lord, Star-Lord le creyó por completo. No es fácil para los demás decir mucho, sin mencionar que Ego ya demostró la capacidad de escuchar los chistes secretos de los Rockets, y a todos les da vergüenza volver a hacerlo. ¿Es de mal comportamiento hablar mal de las personas a sus espaldas y mucho menos delante de los demás? Entonces, Ego invitó a todos a su lugar. Ahora que tiene forma humana, naturalmente necesitará un lugar para descansar. Xink fue definitivamente no se negaría, por lo que todos tenían que seguirlo. Ganata y Lu Yuan son los más relajados y los que más saben la verdad. Pero ninguno de ellos tenía prisa por atacar a Jig de inmediato. Después de todo, él era el padre de Star-Lord, y debe haber una razón para atacar frente a Star-Lord. Y si hiciera un movimiento de inmediato, Xink fue sería demasiado lamentable. Así que los dos exploraron el paisaje de Jig como si estuvieran de viaje. Es solo que a los ojos de Ganata, ella siempre tiene un solo enfoque, que es lo que se puede comer y como sabe. Hay muchos paisajes que son diferentes a la tierra, y las plantas son apenas similares. Después de todo, esto es un extraterrestre. Jig prestó más atención a Xink fue a su lado, lo esperaba con ansias, esperando que Xink fue pudiera despertar su poder divino. Así que Ego se dio cuenta de que esas dos personas ya habían comenzado a mirar el suelo bajo sus pies, para ser precisos, era su cerebro escondido en el centro del planeta. Estrictamente hablando, Ego no es un planeta que haya despertado la conciencia, pero su existencia nació primero, y luego comenzó a formar una armadura similar a un planeta alrededor de su cerebro para protegerse. Así que el núcleo de este planeta es el cerebro de Ego. Entonces, al revés, si Ganata come solo el planeta en sí, se puede considerar que Jig puede reparar constantemente el cuerpo perdido del planeta. No es esta otra forma de energía eterna. Sin embargo, Ganata dijo que lo único que quería comer era el cerebro de Jig, que era la fuente de energía de este planeta y la fuente de toda vida. De esta forma, Ego morirá. Un grupo de personas siguió los pasos de Jig y finalmente llegó a una hermosa llanura. Y frente a él apareció un espléndido castillo, que era la residencia de Ego. Cuando todos siguieron a Jig a la puerta del castillo, una chica encantadora salió a darle la bienvenida. Tiene una apariencia humanoide, pero tiene un par de tentáculos en la frente. Ella es la chica Mantis. Debido a que la habilidad de Mantis Girl se puede conectar con la emoción del objetivo que se toca, puede sentir las fluctuaciones emocionales de la otra parte y también puede influir en la otra parte hasta cierto punto, lo que puede ayudar a Ego a dormir y descansar más fácilmente. Entonces Ego la llevó a su propio planeta como usuaria de herramientas. Al mismo tiempo, Mantis también es la única otra persona y sirviente en el planeta Ego. Jige rápidamente se deshizo de los demás y dejó que Mantis Girl los sirviera, mientras que él mismo no podía esperar para alejar a Star-Lord. Él va a confirmar si Xingué tiene su propio poder divino, este es el único lugar que espera. Los Silver Guadians tuvieron que seguir a Mantis Girl hasta el salón que les dio. Ganata se acercó a Luyuan. ¿No deberíamos hacer nada como esto? Luyuan sabía que no tenía prisa, pero no hacer nada como esto era demasiado aburrido. Realmente es hora de encontrar algo para entretener. En realidad, no es fácil para nosotros hacer un movimiento. Antes de que Xingué sepa que su madre fue asesinada por su padre, después de todo, tenemos que considerar los sentimientos de Xingué. Yiondu, ese tipo no es incurable. En resumen, esta vez podemos solo tómate nuestro tiempo. Pero eso no significa que no haya nada que hacer, Luyuan miró hacia el cielo. Ganata también miró en dirección a Luyuan y finalmente sintió con su conciencia cósmica, hay algo negro que parece estar persiguiendo onos. Luyuan sonrió y asintió. Ese es un tipo bastante interesante, ¿quieres comerlo? Ganata vaciló y finalmente negó con la cabeza. No, eso es un parásito, me temo que me crecerán parásitos. Bueno, olvídalo. Con la particularidad de Tunzu y Tunmei, una vez que tienen tenías como parásitos, incluso pueden considerarse como su descendencia. Pero Luyuan sabía que Ganata ya tenía su propio hijo, pero aún no lo sabía. No permitirá que una tenía cósmica parezca en Ganata inexplicablemente. Entonces matalo, dijo Luyuan, extendiendo su mano hacia Ganata. Este último se ha acostumbrado naturalmente, sosteniendo la mano de Luyuan con fuerza. Sin que nadie notifique a los dos, e inmediatamente desaparecieron en dos rayos de luz. Ni siquiera Yige supo cuándo se fueron. Cuando volvió en sí, se dio cuenta más tarde de que Luyuan y Ganata ya no estaban cerca de él. Por otro lado, en algún lugar del universo, Luyuan y Ganata se encontraron con una sombra negra. No podía decir que era esa cosa negra, pero apenas podía reconocer lo que estaba envuelto en una bola. Hasta que la cosa negra comenzó a retorcerse, y finalmente apareció una figura pálida en el interior, y la materia negra rápidamente se convirtió en una armadura para envolver a este último, y una larga espada negra apareció en su mano derecha. La espada de la muerte negra, Luyuan gritó el nombre de la espada negra después de sólo una mirada, incluso sabía que esta espada no era algo muerto, sino algo vivo. La Black Death Sword, también conocida como Black Death Blade, nació de la mano del dios simbionte NAR. Cuenta la leyenda que la existencia de NAR, el dios de la simbiosis, existió antes que el universo mismo. Cuando el universo aún estaba vacío y vacío, sólo NAR dormía en la oscuridad, y de repente apareció una luz fuerte y lo despertó. Resultó que el grupo celestial estaba creando todas las cosas, NAR los cuestionó y no aceptó su creación, sacó la espada de la muerte negra de las sombras y mató a un grupo celestial con la espada, por lo que esta espada de la muerte negra se convirtió en el ancestro de la simbiosis. El llamado simbionte se refiere a una vida parasitaria especial que incluye veneno. La espada de la muerte negra es un parásito, y ahora ha elegido al hombre pálido frente a ella. Se dice que NAR luego usó la llama de sangre y el matillo del grupo celestial para foljar aún más la espada de la muerte negra. Como resultado, las ondas ultrasonicas y las altas temperaturas se convirtieron en las debilidades de todos los descendientes de simbiontes durante el proceso. Entonces NAR comenzó a usar la espada de la muerte negra para matar en el universo, pero fue derrotado en una batalla y cayó en un planeta desolado y desconocido, y la espada de la muerte negra también la obtuvo un residente indígena, es decir, Geer frente a él. A él. Esta espada también otorgó a Geer un gran poder, porque NAR mató a innumerables dioses del universo durante tantos años, y el poder obtenido de la espada de la muerte negra ahora se le otorga a Geer. También le dio a Geer el poder de matar dioses. En este momento, Geer levantó su espada y apuntó a Lujuan y Ganata. Todos los dioses falsos merecen morir. 287 El dios asesino fue asesinado instantáneamente por dios. La historia de Geer ya se ha contado, así que no la repetiré aquí. La flag de Hatesword creada por NAR ahora se ha convertido en su poder. NAR no sabe lo que está pasando ahora, y no está muy claro si está vivo o muerto, pero una cosa es que el primer simbionte que creó, es decir, Black Muerte la espada de hecho le dio a la Galia suficiente poder para enfrentarse a innumerables dioses en el universo. Y Geer, confiando en el poder de la espada de la muerte negra, había estado buscando el paradero de dios en el universo antes de eso. Porque ella sabe que el universo está lleno de innumerables dioses. Y lo que más odia son los llamados dioses. Todos los dioses falsos, malditos, rugió Geer, con solo locura e ira interminables en sus ojos. Culpó de la muerte de su esposa e hija a la negligencia de Dios. Ellos adoran y creen mucho en Dios, pero Dios nunca los ha salvado. Dios solo se preocupa por sí mismo. 17 de mayo entonces deja de adorar dioses y deja de tener dioses. Con tanta convicción, Geer agitó la espada negra de la muerte fusionada con su mano derecha y se dirigió directamente a Lujuan y Ganata. En el momento en que lo activó, se convirtió en una sombra negra, se acercó a Lujuan a una velocidad superior a la de la luz, y agitó su espada para cortarlo. Esa es la espada de la muerte negra, que afirma ser capaz de matar dioses. Había matado al grupo de dioses al comienzo de su nacimiento. Es el dios más fuerte debajo de los cinco dioses. Y NAR luego lo reformuló con la sangre de los dioses. Se puede decir que esta es un arma contra dios. Si se sigue las configuraciones del juego, la Black de Ate Sword causará daño adicional a los objetivos divinos. Sin embargo, esto no es un juego después de todo. Es más, el grupo celestial God solo fue creado por Eternal entre los cinco grandes dioses, aunque la historia de NAR parece ser muy poderosa, afirma haber nacido antes del universo. Pero en realidad, cuando NAR luchó con el grupo de dios celestial, ya estaba destinado a que su patrón nunca fuera más alto que los cinco grandes dioses. Quizás Ganata se sorprendió, porque la espada negra de la muerte incluso la hizo sentir un poco incómoda. Ganata es solo la hija del tío Tun, su nivel es igual a la mitad del tío Tun, más alto que el grupo de dioses, pero no tan bueno como los cinco grandes dioses, eso es seguro. Pero ahora la espada de la muerte negra le ha traído una amenaza, lo que muestra cuán poderosa es la espada de la muerte negra. Sin embargo, Lu Yuan extendió la mano y agarró la espada larga de Geer. No sucedió nada cuando la espada de la muerte negra cortó la mano de Lu Yuan, y él la agarró en silencio. Sin mencionar un arma mágica de este nivel, incluso el hierro y el acero comunes producirán un sonido de choque nítido. Pero Lu Yuan agarró la espada de la muerte negra tan fácilmente. Tu, Lu Yuan estaba a punto de hablar. De repente, la espada de la muerte negra en su mano era tan resbaladiza como una locha, e instantáneamente cambió de forma en una aguja larga y delgada, que saltó de la palma de Lu Yuan, y fue directamente a la puerta de Lu Yuan. Lu Yuan, exclamó Ganata, sorprendida por la fuerza de la persona que se acercó, especialmente la extraña arma, que produciría poderosos efectos y daños específicamente dirigidos a los dioses. Estaba muy preocupada por Lu Yuan, pero a pesar de que se había abalanzado sobre él de inmediato, todavía no era tan rápida como el ataque sorpresa de la espada de la muerte negra. Pero incluso cuando Ganata pensó que Lu Yuan estaba en peligro, cuando Ger estaba a punto de mostrar una sonrisa exitosa. De repente, rompió. Con la otra mano, Lu Yuan sacó un abanico plegable de la nada y lo abrió frente a él. Cuando el extremo frontal de la espada de la muerte negra lo golpeó, también dispuso un círculo mágico en el abanico, que bloqueó fácilmente el ataque de la espada de la muerte negra. Ese abanico plegable parece muy familiar, no es el que le quitó a la fuerza al maestro, o Gu. Inesperadamente, después de tanto tiempo, todavía lo mantenía intacto en sus manos. Además, el abanico plegable original no tiene superficie de abanico, solo esos de abanico de madera. Pero ahora hay un ventilador adicional, en el que hay tres bellezas realistas, Gu Yi en el medio, Ganata y Natasa a la izquierda y a la derecha. Eran las novias con las que Lu Yuan había confirmado su relación ahora. Lu Yuan levantó los párpados y miró a Ger, quien retrajo la espada de la muerte negra en estado de shock, y resopló con frialdad. ¿No le das a la gente la oportunidad de hablar? ¿Parece que no eres educado? Entonces déjate entender la importancia de respetar sexo de la gente. Mientras hablaba, Lu Yuan sacudió el abanico plegable con la mano izquierda y levantó la mano derecha para agarrarlo hacia adelante. Ger se sobresaltó, sabía que se había encontrado con un rastrojo duro, desde el momento en que vio que Lu Yuan se atrevió a tomar el ataque de la espada de la muerte negra con las manos vacías sin lastimarse, ya sabía que Lu Yuan no era fácil. Pero tenía absoluta confianza en la espada de la muerte negra, y con su mano derecha frente a él, la espada de la muerte negra inmediatamente se convirtió en un enorme escudo tan alto como una persona para protegerlo firmemente. Y en el escudo, la espada de la muerte negra produjo muchos picos afilados dirigidos a Lu Yuan. Quizás tanto Ger como Black de Ate Sword pensaron que Lu Yuan se retiraría temporalmente, pero Lu Yuan continuó levantándolo de frente. Grieta. El escudo se hizo añicos en respuesta, sin siquiera un momento de demora, fue destrozado por la bofetada de Lu Yuan. Luego, antes de que Ger pudiera reaccionar, Lu Yuan presionó el cuerpo de Ger y lo abofeteó nuevamente. Soplo. Lu Yuan agarró una masa de materia negra. No, estuvo a punto de exclamar Ger, pero de inmediato se asfixió porque estaba en el vacío del espacio exterior del universo, y ya no podía emitir ningún sonido con la boca abierta. De hecho, Ger originalmente era solo una persona común, y como máximo podría tener una condición física más alta que los terrícolas. Como todos sabemos, mientras sean extraterrestres, son más fuertes que los terrícolas. Sin embargo, es innegable que el propio Ger no tiene la capacidad de sobrevivir en el espacio exterior, de lo contrario no le importaría la luz de las estrellas en su planeta. Además, cuando la espada de la muerte negra mata a los dioses y devora el poder divino, está mejorando y no la compartirá con Ger en absoluto. Solo le permite a Ger usar su propio poder, debido a su relación simbiótica con Ger. Ahora que se han separado, Ger ha vuelto a su forma original. Lu Yuan continuó agitando tranquilamente el abanico plegable con su mano izquierda, mientras que su mano derecha sostenía firmemente la materia negra transformada por la espada de la muerte negra, y esta vez no dejaría que se escapara de nuevo. Luego solo vio a Ger luchando contra el dolor, y finalmente sus globos oculares sobresalían, y murió de una manera horrible y dolorosa. —Este es el destino de faltarle el respeto a las personas —resopló fríamente Lu Yuan. —Parece que está muy preocupado por ser interrumpido. En 2, 0, él es el único que puede interrumpir a los demás. ¿Cómo pueden los demás dejarlo hablar? ¿No puede venir afuera? El majestuoso God Slayer, Slauter, Ger acaba de morir así, e incluso muchos grandes dioses en el universo le temían, pero hoy Lu Yuan lo mató fácilmente e incluso lo privó de la espada de la muerte negra. Lu Yuan bajó la cabeza, miró la sustancia negra en su mano y le preguntó a Ganata, ¿de verdad no vas a comerla? Contiene el poder y la divinidad de muchos grupos de dioses, así como los dioses que Ger mató en el años. El poder es más fuerte que tu poder para comer cien planetas. Cuando Lu Yuan tomó el control de la situación, Ganata ya estaba aliviada, y cuando escuchó esto, mostró una expresión vacilante. ¿Estás seguro de que no crecerás parásitos? Lu Yuan dijo con gran confirmación. Te ayudaré a lidiar con eso. Y solo puedes dar a luz a mi hijo. Esto es seguro, Lu Yuan nunca cometerá un error. 288. Ganata, nivel multiverso de hecho, los simbiontes son muy peligrosos. Creo que las personas que han visto poner huevos al sexo opuesto y a los insectos que se abrazan a la cara lo entenderán. Aunque el simbionte de Marvel no da tanto miedo, una vez que esté poseído por un simbionte malvado, será difícil lidiar con él. Pero eso es solo para la gente común. ¿Es Lu Yuan una persona común? Por supuesto que no, trabajó muy duro y no tenía miedo de perder el tiempo y la energía, y finalmente se convirtió en un todopoderoso nivel universal, solo una simbiosis, nada en absoluto. Entonces, antes de que Black Deathsword quisiera resistirse, Lu Yuan pasó su conciencia y borró su autoconciencia directamente. Después de eso, Lu Yuan también modificó la sustancia negra de la Espada de la Muerte Negra, que equivalía a eliminar todas las cosas relacionadas de la Espada de la Muerte Negra y la simbiosis, y finalmente la envió a Ganata, solo la Espada de la Muerte Negra acumulada a lo largo de los años. Gran poder. Es equivalente a entregar el poder más puro a Ganata. Ainate una vez hizo un gran alboroto en el universo y mató a innumerables grupos de dioses, y también hay muchos dioses que Germa tomó más tarde. Piénsalo, el poderoso dios que incluso sonar, fue derrotado al principio fue asesinado por Hera al final. ¿Qué gran poder debe ser? Debe estar 06 cerca de los cinco dioses, ¿verdad? Cómelo y conviértete en un verdadero nivel de multiverso, Lu Yuan envió la enorme colección de poder divino frente a Ganata. Ganata no fue cortés, solo tocó la mano de Lu Yuan, abrió la boca y se la comió. En un instante, el aura de Ganata comenzó a elevarse y este enorme poder divino estaba sublimando su forma de vida. Ella era originalmente equivalente a la mitad de Galactus, es decir, la mitad del nivel de los cinco grandes dioses. Luego, después de conocer a Lu Yuan, ha estado bien alimentada y ha recibido muchos beneficios. El poder que Lu Yuan le da de vez en cuando, ya sabes, es incluso mucho más que la gema del alma. Entonces, después de comer este grupo de poder nuevamente, Ganata finalmente ascendió al nivel de los cinco grandes dioses reales de una sola vez. Ahora, ella ya es una Tung Xin completa, que está al mismo nivel que el tío Tung. Me he convertido en una entidad de nivel multiverso. Ganata sintió el cambio en sí misma con sorpresa. Pero inmediatamente, agarró a Lu Yuan. Bien, tengo tanta hambre. Resultó que después de que Ganata se convirtió en un nivel de multiverso, inmediatamente sintió una mayor sensación de hambre. La razón por la que pudo contener su hambre antes fue en gran parte porque sólo estaba en un nivel de su multiverso. Pero ahora, su hambre ha alcanzado el nivel del multiverso, por lo que no es tan fácil de soportar. Incluso Lu Yuan sabía claramente que la razón por la cual el hambre de Ganata se magnificó se debía a él. Aunque no tenía la tenía cósmica, sí estaba embarazada. Un pequeño codicioso está chupando mucha energía de su madre. Porque Ganata parece ser un pozo sin fondo recientemente y ha estado pensando en temas relacionados con la alimentación. Es por este niño. No se puede culpar al niño, él o ella aún no se ha formado, y no sabe cuánta carga le ha traído a la madre, y se desarrolla locamente para poder formar. La pobre Ganata no sabía que había comido tanta energía, pero se la robó toda un hombrecito. Al igual que ella robó al tío al principio. ¿Es esta su tradición familiar? Lu Yuan tampoco fue ambiguo. Levantó su mano derecha y rápidamente condensó una masa de energía pura que exudaba un aura aterrador en su palma, diciéndole a Ganata, come despacio y ven a mí cuando no tengas suficiente. Prometo alimentarte. Tú por el resto de mi vida, serás responsable por el resto de mi vida a Ganata, no le importaba que lo movieran, y rápidamente se comió la bola de energía que le dio Lu Yuan. Ese tipo de hambre a nivel de multiverso es incluso más aterrador que los humanos que tienen hambre al límite. Ahora sabes por qué el tío Toon es tan débil. No solo tiene hambre a menudo, casi nunca ha tenido suficiente para comer, sino que también tiene que luchar mientras soporta el hambre que es suficiente para volver loca a la gente. A veces se encontraba con un oponente que podría haber competido con él, por lo que no tenía posibilidades de ganar. De hecho, muchas veces, ni siquiera los lectores se han dado cuenta de que el papel del tío Toon siempre ha sido muy contradictorio. Siempre ha sido manipulado por el hambre, y no tiene más remedio que encarnar como un monstruo que persigue el deseo, en busca de planetas comestibles y energía por todo el universo. Pero detrás de su aparentemente constante derrota, es su tratamiento extra de la Tierra, o algún tipo de ternura y humanidad que aún conserva en lo profundo de su corazón. Franklin, el hijo de Mr. Fantastique y la Mujer Invisible, se puede decir que es uno de los mutantes con más potencial y fuerza, pudiendo incluso matar y resucitar al tío Toon. Pero Franklin no destruyó personalmente al gran hombre que había estado amenazando a la Tierra y a sus padres, los cuatro fantásticos. Al contrario, Franklin resucitó al tío Toon, e incluso prometió que se convertirían en mejores amigos. Le confesó al tío Toon, seré tu mejor amigo para siempre, y seré testigo contigo de la muerte de todas las cosas hasta la muerte del calor. Nos mata. La amistad se separó. Es posible que incluso las parejas no puedan decir que llegarán hasta el final, pero lo hicieron. Se convirtieron en los únicos verdaderos amigos del otro hasta el final de los tiempos, hasta el final de todas las cosas, y hasta que el calor final de la muerte lo separó. Y en esta trama cómica sobre el final futuro, cuando el séptimo universo llegó a su fin, el tío Toon, el único sobreviviente del sexto universo, se sacrificó para convertirse en Franklin. Originalmente, Franklin estaba en el séptimo universo y era hora de ingresar al octavo universo. Pero el tío Toon se convirtió en la energía del Big Bang y se detonó a sí mismo para crear un nuevo multiverso. Es decir, entró directamente en el noveno multiverso, y convirtió a Franklin en el único sobreviviente del octavo universo, porque el octavo universo aún no ha nacido vida. 517, al igual que el tío Toon es el sobreviviente del sexto universo, Franklin heredar todo su manto. Y el último deseo del tío Toon es que Franklin recuerde a los héroes de la Tierra y las leyendas del universo. Y en el nuevo universo, espero que Franklin, como el nuevo dios, pueda lograr cuanto mayor sea el poder, mayor será la responsabilidad. Entonces, no importa si es por ganata o por algo más, Lujuan no puede ser hostil con el tío Toon. No mencionemos al suegro, tendré la oportunidad de conocerlo en el futuro, después de todo, Lujuan propondrá matrimonio. De vuelta al presente. Después de que ganata comió la bola de energía que le dio Lujuan, finalmente respiró aliviada, estaba llena. La energía dada por Lujuan es incluso suficiente para alimentar a una entidad cósmica de nivel multiverso, solo pregunta si eres fuerte o no. Y esto es mucho menos que el poder de Lujuan aumentado en un segundo. Ahora, cada segundo es equivalente a aumentar un poder todopoderoso a nivel universal, que no es nada en absoluto. ¿Qué debemos hacer ahora? Ganata le preguntó a Lujuan nuevamente. Cada vez se parece más a la pequeña nuera de la familia de Lujuan, y todo se basa en el testamento de Lujuan. Lujuan dijo sin pensar. Cuando la espada de la muerte negra se derrumbó, noté una señal. Nar se ha despertado, comámoslo. Está bien, ganata nunca rechazaría algo tan bueno, e inmediatamente estuvo de acuerdo. 289. Nar, el dios de la simbiosis. Ran en el pozo Nar es conocido como el dios de la simbiosis, porque creó la primera simbiosis, la espada de la muerte negra. Además, todos los simbiontes, incluido Venom, nacieron debido a Black de Ate Sword, o fueron creados por él directa o indirectamente. Y cuando Lujuan eliminó al primer simbionte Black de Ate Sword, inmediatamente recibió algún tipo de mensaje. Nar fue derrotado una vez, pero en lugar de morir, cayó en coma. Más tarde, Nar se despertó, pero descubrió que la espada de la muerte negra había seguido a Heer, no tenía prisa por recuperar la espada de la muerte negra, pero se escondió en algún lugar para observar que Heer se embarcaba gradualmente en un camino similar al suyo. Originalmente, pensó que Heer lo ayudaría a completar el exterminio de los dioses del universo. Pero ahora, Heer está muerto y la espada de la muerte negra también ha sido aniquilada. ¿Quién es? ¿Son los dioses celestiales? ¿O los cinco grandes dioses tomaron medidas? ¿Es eterno? Nar parecía saber la existencia de los cinco grandes dioses, y los celestiales, a quienes consideraba su oponente, estaban incluso sólo subordinados creados por Eternity. Teóricamente hablando, hay innumerables miembros del grupo Tenzen, y nadie sabe cuántos miembros hay en el grupo Tenzen. Además, también hay una gran brecha en la fuerza entre los dioses, algunos serán asesinados instantáneamente por él, pero también hay quienes pueden derrotarlo. Incluso el grupo de dioses es tan poderoso, ¿qué debería ser si los cinco dioses hacen un movimiento? Quizás Nar dejó que Heer actuara en su lugar debido a sus escrúpulos, pero Nar nunca hubiera imaginado que había aparecido una existencia más aterradora que los cinco grandes dioses, y ese era Lu Yuan. Al momento siguiente, Lu Yuan y Ganata ya habían cruzado innumerables distancias cósmicas para encontrarlos. El mundo de Nar es un planeta completo formado por simbiontes. Este planeta no parece nada desde la distancia, pero una vez que te acercas, verás que está completamente compuesto de innumerables sustancias de simbiosis negras densamente empaquetadas. Incluso el poderoso Ganata tuvo que retirarse a unos pocos años luz de distancia en este momento y nunca se acercaría fácilmente. Indefenso, solo Lu Yuan vino solo. Cuando Lu Yuan se acercó aquí, todo el planeta pareció cobrar vida e innumerables conciencias hostiles querían acercarse a Lu Yuan. Entre ellos, dos dragones gigantes, uno rojo y otro negro, salieron rugiendo, tratando de devorar a Lu Yuan. Todos estos son simbiontes creados por Nar en estos miles de millones de años. Después de que fue derrotado por primera vez, comenzó a pensar que tal vez podría confiar en el ejército de simbiontes e incluso en estos dos dragones gigantes para conquistar el universo. Hay que decir que Nar tiene grandes ambiciones, y es posible que también tenga la idea de volver a sumergir el universo en la oscuridad. Pero eso es todo. Recuerde, se mencionó anteriormente que debido a que Nar usó la llama de sangre y el matillo del grupo celestial para forjar aún más la espada de la muerte negra, el proceso provocó que las ondas ultrasonicas y las altas temperaturas se convirtieran en las debilidades de todos los descendientes de la simbiosis. Los ojos de Lu Yuan comenzaron a iluminarse y, al momento siguiente, un rayo de calor aterrador que superó las decenas de millones de grados centígrados estalló instantáneamente. Desde que Lu Yuan lanzó los rayos de calor de esta temperatura aterradora, los innumerables simbiontes frente a él ya comenzaron a derretirse y gritar. Más tarde, cuando los rayos de calor tocaron estos simbiontes, inmediatamente causaron que innumerables simbiontes en la escala de todo el planeta perecieran y se derritieran. Incluso los dos dragones gigantes se convirtieron en cenizas en medio de los gritos. Fueron creados cuidadosamente por Nar, incluso si no eran tan buenos como la espada de la muerte negra. El dragón negro se puede considerar como el clon de Nar, y el dragón rojo es el socio del dragón negro porque está contaminado con la sangre de Nar. Pero ahora fue borrado directamente por Lu Yuan. ¿Quién? Nar dejó escapar un rugido. Como el dios de la simbiosis, él mismo no es una simbiosis, pero él creó la simbiosis. Al menos en términos de escenario, Nar todavía tiene algo, afirmando que antes del nacimiento del universo, ya existía en el vacío. Él también es el dios de la oscuridad, ¿verdad? Incluso Vanir pensó en un momento que Nar era parte de la OVA, o un ser que la OVA regulaba de alguna manera. Se puede ver. Nar es una figura pálida de mediana edad con cabello largo y pálido. Originalmente, se suponía que debía llevar una armadura negra y estar rodeado de innumerables simbiontes poderosos, e incluso la espada de la muerte negra sería su ama. Pero ahora, Nar parece ser un vampiro que acaba de despertar después de dormir durante muchos años. Su cuerpo también es delgado y los innumerables simbiontes que lo rodean han sido eliminados por un rayo de calor de Lu Yuan. Nar no parece tener miedo a las altas temperaturas, porque los rayos de calor de Lu Yuan son solo su propio poder. Para decirlo sin rodeos, sus rayos de calor son solo rayos de calor ordinarios, pero la temperatura es muy alta. Cuando se enfrenta a un oponente fuerte, el rayo de calor ya no puede ayudar. A menos que Lu Yuan pueda fusionar los rayos omega en los rayos de calor, ha obtenido el poder del efecto omega de DC God. Después de ver los métodos de Lu Yuan, Nar no sintió miedo, sino que salió disparado con ira, agitando un par de aterradoras garras afiladas, como para destrozar a Lu Yuan, y gritó, y para destrozarte. Lu Yuan se buló, una rana en el fondo de un pozo. Del cuerpo de Lu Yuan, una aura aterradora ilimitada estalló repentinamente, y esa majestuosidad solo fue suficiente para hacer temblar a todo el universo. Además, cuanto más poderoso era el individuo o la raza, más sentían la presión de Tian Wei, e incluso algunos de los grupos de dioses dispersos por todo el universo o reunidos en un lugar determinado cayeron de rodillas. Nar se detuvo frente a Lu Yuan y no pudo avanzar más. Resultó que la razón por la que Nar no le tenía miedo a Lu Yuan era porque no conocía ni entendía la fuerza y el reino de Lu Yuan. A sus ojos, Lu Yuan probablemente era solo una persona común. Pero cuando Lu Yuan realmente exudaba poder divino, se dio cuenta de lo terrible que era Lu Yuan. Solo ese coraje incomparable es suficiente para hacer que todo el universo se derrumbe. Lu Yuan levantó un poco la mano, o incluso movió un poco la mente, y todo el universo desaparecería. Por ejemplo, Thanos puede hacerlo fácilmente simplemente sosteniendo el corazón del universo. ¿Cómo podría Lu, Li de Sao, Yuan no ser capaz de hacerlo? Nar estaba estupefacto y no pudo evitar temblar frente a Lu Yuan. Eso no era lo que quería, pero Nar no podía controlar el miedo en su corazón, que se originaba en el miedo más primitivo y profundo del alma. Finalmente supo cómo tener miedo. Pero fue demasiado tarde. Lu Yuan no dirá tonterías con Nar, y su propósito de venir aquí también es muy directo, es decir, matar a Nar. Levantando su mano para ponerla sobre la cabeza de Nar, Lu Yuan recibió la memoria de Nar mientras borraba su testamento. Al menos una cosa que Lu Yuan puede confirmar, independientemente de si Nar tiene algo que ver con Ova, no puede ser la carta de triunfo de Ova, eso es seguro. La única lástima es que Lu Yuan no encontró ninguna noticia sobre el oponente al que se enfrentaría. Lástima. 290. ¿La electrocución mata la cara? Nar murió, tan casualmente. Es muy casual, no hay forma, Lu Yuan es demasiado poderoso. Y al enfrentarse a un enemigo de este nivel, debe borrarlo por completo, es decir, hacerlo desaparecer por completo en el sentido de la existencia. De lo contrario, no hay garantía de que no tenga la oportunidad de resucitar. Lu Yuan no dejará peligros ocultos. La única pena es que Lu Yuan no encontró ninguna información sobre el jugador estrella de la Ova, ni lo dejó para que Ganata se lo comiera. Como Nar es demasiado feo, parece un vampiro a punto de morir, así que olvídalo. Por supuesto, la experiencia de Nar a lo largo de los años sigue siendo un poco interesante, así como su experiencia en la creación de simbiosis. Quizás sirva de algo en el futuro. Dándose la vuelta, Lu Yuan se encontró con Ganata. Ganata seguía mirando la posición del planeta formado por el simbionte, su lindo y lindo rostro estaba enredado. Incluso ella sentía que esas cosas no podían salir de su boca, principalmente porque la simbiosis tenía un efecto parasitario, como un parásito. A Ganata no le importaban los insectos en absoluto. Cuando estaba en su peor momento, en realidad atrapaba insectos alienígenas en todas partes para comer. Pero solo los parásitos no pueden hacerlo, teme que 517 desperdicie su energía. Pero había demasiados simbiontes en este momento. ¿Qué desperdicio? Lu Yuan los quemó a todos. ¿Realmente no le dejó una solución? Lu Yuan pellizcó hilarantemente el pequeño rostro de Ganata con la mano y dijo. Vamos, el otro lado tiene que ir al mercado. El otro lado. Ganata mostró una expresión perpleja. Lu Yuan asintió. No me puse en contacto con un depredador llamado Yondu antes. No lo sé, dijo Ganata, que estaba ocupado comiendo crey crujiente en ese momento, y realmente no se dio cuenta. Lu Yuan explicó el proceso con una sonrisa irónica y finalmente dijo. Yondu es el padre adoptivo de Kill. Después de recibir mis noticias, definitivamente se apresurará a rescatar a Kill. Pero me preocupa que sus subordinados no puedan atraparlo debido a mi relación anterior. A la gema de poder, es posible revelarse. Para decirlo sin rodeos, los llamados depredadores son bandidos cósmicos, pero tienen su propia moral y algunas reglas que nunca deben romperse. Para decirlo sin rodeos, no es muy diferente de los guardianes de la galaxia, Star-Lord y los demás a veces son más como un grupo de ladrones que superhéroes. De hecho, en los cómics, los guardianes de la galaxia de primera generación estaban compuestos por Yondu y otros, y los compañeros de equipo de Yondu en la película pueden ser los miembros de los guardianes de la galaxia de primera generación en los cómics. En la batalla anterior en Xandar, Star-Lord en realidad le mintió a Yondu y a los demás, y prometió darle la piedra del poder siempre que Yondu ayudará a derrotar a Ronan. Pero luego todos sabemos que Lu Yuan mató a Ronan él mismo y recogió la gema de poder él mismo, ¿quién se atreve a hablar demasiado? ¿Quién se atreve a pedírselo? De esta manera, significa que esta transacción será en vano. Incluso si los depredadores no tuvieran bajas, no podrían hacerlo por nada, ¿verdad? Si Yondu tiene la intención de salvar a Xingué nuevamente, y Xingué ya ha sido juzgado, no importa cómo lo piense, algunas personas no estarán dispuestas. Lu Yuan ya había pensado en esto. Ahora que lo había pensado de antemano, Lu Yuan definitivamente no haría nada, pero llevaría a Ganata a viajar por el universo nuevamente. De hecho, si realmente queremos involucrar al universo e incluso escribir tantos multiversos de Marvel, hay demasiadas historias. Si Lu Yuan participara en esos grandes eventos, estaría aún más ocupado. Por ejemplo, el equipo supremo de la escuela secundaria, es decir, Hiperión, tiene muchas historias, e incluso Hiperión tiene varias versiones, hay superhéroes, correspondientes a la Liga de la Justicia, y versiones oscuras, todos los miembros son villanos. E Hiperión sigue siendo el Eterno Protoss, sí, es de la misma raza que Thanos, y en los cómics fue enviado a la Tierra, debido a la ola de asesinatos de Thanos. Está bien forzar la misma configuración que Superman. Hay muchas, muchas historias. Lu Yuan se sentía tan cómodo quedándose en la Tierra antes, podía hacer lo que quisiera, pero ahora de ámbula cuando no tiene nada que hacer. Cuando Lu Yuan y Ganata encontraron la nave espacial de los depredadores, descubrieron que habían llegado demasiado tarde, porque ya se había organizado una animada y loca fiesta de traición. En el espacio exterior fuera de la nave espacial, hay muchos depredadores exiliados flotando, todos son leales subordinados de Yongdu, pero ahora todos están muertos. El portaviones total de Yongdu sigue siendo muy popular, incluso si no es tan bueno como el Dark Star, es casi una décima parte. En este momento, Lu Yuan miró a través de la armadura de la enorme nave espacial, y vio que Yongdu había sido hartado a una silla por sus hombres que lo traicionaron, y había un hombre grande y los depredadores reunidos a su alrededor humillando locamente a Yongdu. Para mostrar su fuerza, el gran hombre siguió atacando a Yongdu que no podía defenderse. A diferencia de ti, un tipo cobarde, guiaré a los gloriosos merodeadores para que regresen, y bajo el liderazgo de un nuevo líder, mataré la cara con una descarga eléctrica, rugió el gran hombre con locura. Los depredadores alrededor no sabían si entendían o no, todos estaban gritando de todos modos. En este momento, Lu Yuan voló con los depredadores exiliados. Consideró completamente esas armaduras como inexistentes, y simplemente voló a través de ellas. PFFT. Cuando Lu Yuan escuchó el nombre, no pudo evitar reírse. Originalmente, quería matar a estos pequeños peces diversos de inmediato, pero ahora, realmente quería burlarse de ellos. ¿Estás seguro de que se llama así? Algunas personas no conocen este tallo, pero en realidad es un tallo homofónico. Por ejemplo, las palabras inglesas tacer y testy son fáciles de pronunciar mal, y el significado de este último es, de todos modos, el huevo. Disculpe, ¿hay alguien con cara de huevo? Incluyendo el homónimo de la cara tonta del sombrero en la traducción y así sucesivamente. Por supuesto, lo más divertido es la cara de este grandote, realmente se parece a esa cosa, con arrugas, son en realidad venas azules. Y luego están las formas y los peinados. Lu Yuan realmente piensa, este tipo está aquí para hacer una broma, ¿verdad? Usted mismo tiene tal cabeza y tan mal nombre, pero si lo llama mal, ¿no es muy vívido? Oms. A los demás no les importaba jugarle una mala pasada a Lu Yuan, y rápidamente sacaron sus armas. Lu Yuan miró a su alrededor, abrió las manos y lanzó dos rayos dorados y rojos, que eran la magia del estilo Kamataj, e instantáneamente penetraron todos los objetivos, excepto por esta descarga eléctrica para matar la cara. Dime cuál es tu nombre otra vez. Lu Yuan acercó una silla y se sentó allí, mirándolo divertido. Pero la tonta cara de sombrero ya es tonta. ¿Cuál es la situación? Una persona apareció de la nada y luego mató instantáneamente a todos contra los que se había revelado con éxito en este momento. ¿Eres irrazonable? A Lu Yuan no le importó eso, al ver que la cara del tonto sombrero no parecía ser muy cooperativa, no tuvo más remedio que extender la mano y matarlo en el corazón. Entonces Lu Yuan se levantó para desatar a Yungu y advirtió sin girar la cabeza. Ganata, no puedes comerte esa cara tonta, al menos no tu cabeza, o no podrás dormir en mi cama esta noche. Ganata pensó que esta es mi línea, ¿verdad? Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.